Ah, venga, que le he apagado, coño. Ahora lo enciendo. ¿Hola? A ver. Voy a tener que plantearme mirar... ¡Ah! Ahora sí. ¡Aló! Esto aquí. ¡Buenas tardes! ¡Feliz domingo! Dormilón. Hermano. Se me ha ido la olla, Jesús. Se me ha ido la olla hoy, pero que te cagas, vaya. Se me ha ido la olla hoy, pero que te cagas. Tú has sido saerado, la verdad. Pero bueno. Es que he estado hablando con el Jesús del bully, que ha estado haciendo la ropa de Uyis. Ha hecho un peinado nuevo, que ahora veréis y tal. Y... Pues yo le contesto a las 12. Las 12 un domingo, señores. Tampoco me rayéis. Y le contesto a las 12, le digo... Y yo me meto en el juego y te digo si todo funciona bien. Doce y media. Una. Una y media. Dos. Y dos y media. Y ya te digo, oye, buenos días. Que es que me he quedado dormido otra vez. ¿Sabes lo que te digo? No sé qué me pasa últimamente, te lo juro, tío. Os lo juro de verdad. Tío, lo digo en serio. Sé que parece irónico. Os juro que a mí me gusta madrugar. Es una cosa que me gusta. De hecho, todo lo contrario es lo que no me gusta. A mí levantarme a la 1 a 2 no me gusta. Me lo noto en el humor. Os lo juro de verdad que no me... O sea, a mí me gusta madrugar. Pero no puedo. No puedo. Llevo dos meses que no puedo, te lo juro. No sé qué me pasa, tío. Es que en invierno me cuesta el doble. Sobre todo cuando tú no tienes que... Es decir, cuando tú... Si madrugas porque te sale a ti de los cojones. Y es invierno. Haces frío. Y estás con el nórdico hasta el cuello. ¿Quién coño te saca a ti de la cama, tío? Es que es complicado, de verdad. Hay que tener una fuerza de voluntad. Exagerar. Sobre todo cuando no es obligado. Hombre, si tengo algo que hacer por la mañana. De una llamada o lo que sea. Pues es lo que hay. Pero cuando es en plan que tú a ti mismo te propones... Venga, mañana a las 10 estoy en pie y ya empiezo a hacer cosas. A las 10. Como si a las 10 fuese... A las 10 una hora de puta madre. A las 10 no es madrugada ni polla. No puedo. Porque estoy tocalentito y digo... Hermano, ¿es que pa' qué? ¿Es que pa' qué? Digo, si lo que iba a hacer ahora lo puedo hacer después. Y al final no lo hago. ¿Cómo? Un directo. Las 3 de la mañana me acuesto. En fin. Nada, vida de hijo de puta, la verdad, un poco. Pero bueno. Lo máximo que he pospuesto una alarma... Por cierto, ¿habéis visto el tirazo que me han metido aquí? Exagerado. El máximo tiempo que yo me he tirado posponiendo una alarma... Cinco horas, creo. Algo así. ¿Cinco horas? Sí. Creo que fueron cinco horas o así. Un día... Un día, me acuerdo. Que era... Era el típico día que digo... Hermano, me voy a medio arreglar el horario. Yo no tengo el horario roto de que me acuesto a las 7 y me levanto a las 6 de la tarde. En plan, yo me acuesto tarde y me levanto tarde, pero tampoco es un horario que esté hiper roto, ¿no? Pero digo, oye, yo venga, mañana a las 9 en pie. Me levanto, me bajo al gimnasio... O sea, desayuno, me bajo al gimnasio, no sé qué. Me puse el despertador a las 9. A las 9, yo sin darme cuenta... Por cierto, el otro día soñé que me estrellaba en un avión con Cristóbal Soria. A las 9, sin darme yo cuenta... O sea, me tuve que despertar. Quité el despertador, lo cancelé... Y a las 2 de la tarde me levanté. Fue increíble, me levanté y no sabía ni dónde estaba, te lo juro. Lo típico de abrir los ojos... Tu cuerpo tiene la sensación de que te tenía que haber levantado a las 9, pero tú abres los ojos y dices... Hostia, ¿qué día es? ¿Cuánto tiempo me he quedado sopa, tío? Y miras el móvil... Y de repente te da la realidad en la cara a las 2 de la tarde. Y dices... Ay, 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 qué cagada, hermano. Pero bueno, nada, cosas del sur, ¿no? Es lo que hay. Os lo juro, he soñado... ¿Cómo era, tío? Yo estaba en el aeropuerto. Y llego al aeropuerto, me acuerdo de muy pocas cosas. Llego al aeropuerto y me estaba esperando. En salidas, Cristóbal Soria. Me saluda como si me conociera de toda la vida. Y yo, era un monstruo. Y yo, muchas gracias, no sé qué. Vamos para adentro, ¿no? Nos metemos en el avión... Y arriba del avión empieza... Es que no sé por qué sueño tanto con que los aviones se caen. Y cojo un avión el martes, ¿sabes? Con el Andrés. Y yo, nos subimos al avión. El avión empieza a temblar, no sé qué. Empieza a... No a oscilar, sino a temblar a tope. Y la parte de adelante del avión se despega, ¿sabes? Sale volar. Y nos quedamos la mitad del avión. Luego me desperté... O sea, tuve el típico momento... ¿No os pasa a vosotros que estáis soñando y sabéis que es un sueño? Sí, ¿no? Supongo que estás soñando. Y, por ejemplo, yo vivo eso, ¿no? Lo vivo en primera persona. Porque cuando sueñas algo parece muy, muy real. Y yo estaba viendo que me mataba en un avión pensando... No me puedo matar por la cara. Esto es un sueño, 100%. Ahora me despierto y tomo por culo. Y me desperté y dije, ah, menos más. Porque lo sentí de ver... O sea, sentí el miedo real de voy a morir, ¿sabes? Y cuando ya veo que la mitad del avión se despega... Digo, esto no puede ser porque yo todavía no he cogido un avión. ¿Sabes? Como que en el propio sueño fui consciente, un sueño lúcido de eso. Sueño flácido. Bueno, esos son otros, ¿eh? Esos son otros. ¿Qué me pasa en la voz? No entiendo nada, la verdad. En fin. Eso es serio que soy gilipollas y ya está. No sé por qué tengo la voz así cuando literalmente no hablé ayer ni antes de ayer. Bueno, antes de ayer hice directo en Play, do ahorita. Pero tampoco, ¿sabes? No sé por qué tengo la voz así. Estás pegando el estirón. Y yo lo de Eurovisión ayer. ¡Qué locura! ¿Qué coño pasó, tío? A mí me habla Masi a las 12 de la noche. Me dice, ¿Tongo? Digo, ¿Tongo de qué? ¿Qué te pasa? O sea, parecía que me lo decía a mí. Digo, ¿Tongo qué? ¿Tu puta madre, ¿sabes? Digo, ¿qué pasa? Dice, nada, que la churricunti no ha ni yo no sé dónde. Y yo, ¿qué estás diciendo, tío? Me dice, nada, una cosa de Eurovisión. Y digo, ah, pues yo qué sé lo que me estás contando, coño. ¿La churringuele cómo es? ¿Cómo es la chavala esa? ¿Cómo es la churring? ¿Cómo es, tío? Lo voy a buscar. Me habló de una churring, de la chistorra. ¿Cómo es? A ver. Que me estuvo explicando una movida rara. Las ch... No. Las chanchus. ¿Tanchus? ¿Chan? ¿Cómo es? Los chunguitos. Ojalá los chunguitos en Eurovisión. ¿Cómo es? La churrera. La churrera. ¿Cómo es? ¿Y yo? Que alguien me lo diga bien, coño. Las chuchuillos. Me cago en la puta. Lo voy a tener que buscar, tío. Las... Palmas de Gran Canaria, no. Empezaba por T y por H. Las... Las tanchugueiras. ¿Esto qué coño, eh, tío? Esto es de la aldea del Chocan. Las tanchugueiras es un trío de pandeireitei. Hostia, ¿esto está mal escrito o es que es así? Pandeireitei. Es como muy redundante, ¿no? Pandey, deitei. Pandé, pandey, pandeireteiras. Vale. Trío de pandeireteiras gallegas formados por Aida Tarrio y las hermanas gemelas Olaya y Isabela Maneiro. El grupo trabaja con el género de la música tradicional gallega tratando de darle a las piezas una sonoridad más moderna que la... Bueno, ni puta idea. Pues, ¿qué ha pasado con esta gente? Que han perdido no sé qué, ¿no? O sea, ahí van ahí a Eurovisión y al final hay o... Hay o Ibai con el cuarteto de Ibai, ¿no? Al final... Puto tongazo, hermano. Que han perdido. Pero ¿y quién ha ido al final? ¿Rojo con el horlo o quién ha ido? Pero ¿y el jurado quién era? ¿El jurado era Grefg y Gemita? ¿O quién era el jurado, tío? Que no me entero. El Puma. ¿Qué me ha ido? Guapísimo, tío. Bueno, pues eso. Una pena. La verdad que... Horrible. Y por otro lado... Otra... Es que esto está siendo un fin de desgracia, ¿no? Las... Las chung... Los chunguitos no han ido a Eurovisión. Y luego, por otro lado... Bueno, Álex el Capo ha dicho que el Pokémon tiene dientes de sierra. Entonces, llevamos un fin de semana de desgracias. La verdad que... Yo he llegado al día de hoy... No sabía ni si iba a hacer directo. No tenía ánimo. No tenía cuerpo. Viendo esas declaraciones y viéndolo de los chunguitos después, pues yo estaba amargado. La verdad. Y es normal y me gustaría que pidiesen perdón todos. ¿No? Sí puede ser. Tres días sin directo. No, mira el negro. El negro es que es... Te lo juro. Va de que no. Pero el negro... No se ha suscribido con Tier 3 para no ser descarado. Pero en realidad él quiere suscribirse con Tier 3. Tres días sin directo. Casi me da algo a mí. No hagas eso. Y yo te estuve viendo a ti. Necro, perdón. A ver. El viernes... Yo estaba haciendo mi directo en Play Necro. Y luego me fui a tu directo del Pokémon. ¿Sabes? Porque si yo tengo que elegir a alguien para ver al Pokémon, tiene que ser el tercero del mundo. Ahí es donde está la chicha. Me meto en tu directo. Y claro, me pasa una cosa. Y es que yo tengo mucho pavo cuando hablo en un chat. Yo soy como un chava de... ¿Sabes? De estos cabrones que ponen menos 13 celador. Pues yo soy de los que me gusta poner esas cosas. Entonces me sentía mal porque yo escribía algo. Obviamente con la intención de que hubiese un poquito de spam. Pero te petaban a spam el chat con eso. Menos 13 peón de obra. Y ya me sentía yo medio mal. Y te intentaba poner lo de agárramela que me crees y cosas de esas. Pero tienes ya más años que un bosque. Y estas cosas pues a ti ya no te entran. ¿Sabes? A un chavalillo de 16 años pues sí se lo cree. Pero tú que tienes más años que la tos. Pues ya te da un poco igual. Pero... Menos 13 celador. Es que soy... No sé. Me molan hacer esas cosas. Me río. Lo que pasa que por otro lado lo hago en el canal del negro. Porque coño lo conozco. Y la gente pues me sigue un poco el rollo. Porque yo que sé. Como que no les caeré mal. ¿Sabes? Pero... Me da cosa también. Porque digo... Y yo lo hago en otro canal y me mandan a tomar por culo. Entonces yo solo lo hago en el tuyo. En el de más y cuando hizo aquel directo. Y... Y poco más. Y yo. ¿Qué tal el Pokémon? Yo lo... Lo... Me lo bajé el otro día. El viernes me lo bajé. Que Nintendo me dio código. Y lo jugué una hora y media. La primera hora me trataron como a un niño de cuatro años. Luego ya... Porque yo fui... Yo lo jugué. Digo... Lo jugaré en un futuro. Pero ahora mismo como que quiero probar. A ver qué coño es esto. Y le daba a la A muy rápido para pasar las conversaciones. Porque en fin. La historia del Pokémon. Tú... Es que llevamos 25 años con un Notas. ¿Vale? Que tiene un grado medio. En carpintería diciendo... Escúchame. ¿Tú sabes lo que son los Pokémon? Hermano. Llevo viendo Pokémon. Escúchame. En los chicles. En la tele. En las mochilas del colegio. ¿Cómo no voy a saber lo que es un Pokémon? Cabrón. Conozco como a Pikachu que a mi madre. ¿Sabes? Pero no paran de repetírtelo todos los putos años. ¿Sabes lo que es un Pokémon? Y yo que sí sé lo que es un Pokémon. Los Pokémon son criaturas extrañas que habitan nuestro mundo. Siempre en la misma intro, no sé qué. Pero con distinto tal, ¿no? Y entonces pues yo fui pasando tal. Y yo, a nivel jugable, a mí me llamó la atención, ¿eh? Más que cualquier otro Pokémon que hayan sacado los últimos, no sé, 10 años. Yo tampoco soy un usuario. No soy target de Pokémon, yo. Pero a nivel jugable, de tú sentarte a jugarlo y tal, no me pareció tal. Ahora, lo que me parece demencial, que eso al final te acostumbras a los 10 minutos y sigues jugando, no sé qué han hecho de verdad con el apartado gráfico. Artísticamente no, artísticamente no es feo. Porque los modelados de los Pokémon son bonitos, están bien hechos. Los modelados de los personajes, pues bueno, son Pokémon, están bien. Las ciudades, ¿no? En plan, tiene un diseño que está guay. Pero a nivel técnico, ¿qué ha pasado ahí? En serio, ¿qué ha pasado? Lo pregunto en serio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Y es una cosa que yo sé que los gráficos no lo son todos. Si te acostumbras, yo me acostumbré y me tiré una hora jugando y me sudaba en la polla los gráficos. Pero es verdad que hay veces que va... Es que eso también favorece mucho al tema de la inmersión, la ambientación. Y cuando vas por el Prado, tío, y hay dos árboles, un Pokémon que va a 3 FPS, unas texturas de 1995, te pone a pensar, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo? ¿Por qué esto ha salido así? No puede... O sea, es que ya... Dice, la Switch no puede con esto. Pero sí ha podido con otros juegos que técnicamente son superiores, ¿no? Es que también, si nos ponemos a compararlo todo con el Breath of the Wild, que recuerdo, no es un juego de Switch, es un juego de la Wii U, no de la Switch. Te pone a compararlo y dices, vale, si este es el estándar, esto es lo que puede dar la Switch, aquí por qué no. Entiendo que porque habrá muchas más cosas a tener en cuenta, yo que sé. Pero claro, el Zelda tiene una física que son la puta polla, a nivel técnico es una obra maestra. Entonces, no sé, no sé, no sé. ¿Habrá sido de Jadez? No sé, no sé, la verdad. Pero, es lo que os digo, a los 15 minutos, yo personalmente, yo soy de los primeros que ve los dientes de sierra, que hago así con el dedo por la pantalla y me sale sangre, como el tuy que subió la trilí, pero digo, me suda la polla. Al final, cuando te pones a jugar, todo eso lo obvias. Tu cabeza obvia los gráficos. Llega un momento en el que dicen, mira, me lo estoy pasando bien, me suda la polla. Pero es verdad que llama la atención, de primera. Llama la atención. Vende igual haciendo menos, pero es así de verdad. ¿Vosotros creéis que Game Freak dice, beh, ni te rayes. Sácalo así y a tomar por culo. Que se lo trague todo el mundo, es Pokémon, va a vender. Yo no creo que sea por el tema gráfico, pero sí que creo que Game Freak sabe lo que tiene entre las manos. ¿Vale? Porque Pokémon es un icono de la cultura popular. Pokémon no es un videojuego muy conocido, una polla. Pokémon es algo que forma parte de la cultura popular a nivel mundial. Saben lo que tienen entre las manos. Y no hacen el Pokémon que todo el mundo pide. Mundo abierto. No por zonas y tal, sino mundo abierto. Un Pokémon, imagínate un Breath of the Wild, pero Pokémon, pero de verdad. No lo hacen, yo creo, que porque saben que tienen años y años y años de ir aproximándose a esa fórmula, dando un poquito cada vez. ¿Me entendéis? Esto ha sido el primer acercamiento para mi gusto. Yo lo veo así desde fuera. Creo que esto ha sido el Pokémon en el que Nintendo ha dicho, vale, te voy a dar un poquito de lo que me estás pidiendo. Y poco a poco iré dando más. Hasta que llegue un día en el que ya lo den todo y sea la megapolla. Pero parece como que están testeando a ver el recibimiento. Pero vaya, yo lo que jugué me divertí. Y de hecho me dieron ganas de jugarlo más, lo cual es raro en mí en un Pokémon. Porque el último que me gustó mucho fue el Let's Go Pikachu, porque era un remake del Pokémon amarillo. Yo lo recordaba mucho cuando era pequeño. Pero este último, dejando un poco el apartado técnico de lado, yo creo que está bien, la verdad. O sea que... ¿Has visto que volvió a abrir ese video de Squid Game? Sí, lo he visto, pero yo voy a jugar al bully. Esa sería mi respuesta, básicamente. En plan, sé que lo abren, pero no... Tenía plan de pasarme el bully. ¿Sabes? Cuando tú vas con una mentalidad impresionante a una cosa y de repente te dicen hay otra y tú... ¿Qué va? Voy a hacer esto mejor. Por lo mismo. Si hoy no tuviese ningún plan, no supiese qué hacer, pues me metería. Pero como quiero pasarme el bully, pues hoy va a ser dominguito entero de bully. Nos lo vamos a pasar... Escúchame, estoy enfermo. ¿Sabéis lo que he hecho estos días? El viernes y el sábado, en ratillos libres. He conseguido todas las gomillas, todas las cartas y todos los gnomos de todas las islas que tengo desbloqueadas. He conseguido todo lo que se vende en la feria. He disparado 2.000 proyectiles, que es un requisito para el 100% del juego. He hecho casi todas las tareas secundarias. Me he comprado toda la ropa de la tienda de pijos, toda. Me gasté los 1.400 dólares que tenía, todo. He seguido farmeando dinero para comprar algo más. Me he tenido que comprar toda la ropa de todas las tiendas. Escúchame, voy enfermo. Te lo juro, voy enfermo. De verdad. Ningún sentido. El año pasado, o sea, el año pasado por la cara. En 2019, cuando me pasé bullying, lo terminé al 70% de lo que es la progresión total. Era el 70%. Voy por el 72% y no me lo he pasado. Me quedan dos capítulos. O sea, tú imagínate. Nos vamos a acercar al 100%. No es broma, ¿eh? Sé que ha sido sin vosotros. Yo lo sé, no os enfadéis. Pero, guillo, es que me veía y digo, escúchame, yo hoy no voy a hacer directo. Digo, pero me apetece ir adelantando algo del bullying que yo qué sé, me apetece, tío. Y pues nada, me he puesto a hacerlo. Y me he puesto como en el mapa sale, en todas las comillas, todas las cartas y todo, pues me he ido a por ella, ¿sabes? Y lo he pillado todo. Todo lo que tengo desbloqueado está todo pillado. Absolutamente todo. Cuando nos pasemos el juego hoy, vamos a ver el porcentaje. Porque creo que nos vamos a acercar al 100%. Es que de verdad que estoy enfermo. Y también lo que he estado haciendo fuera de directo, aparte de esto, es... Señoras y señores, hoy voy a ver directo. Ayer sé que no hubo, pero porque ayer dije, mira, escúchame, para la cara de mierda que tengo, mejor ni enseñarla. Hoy voy a ver directo, hoy nos vamos a pasar el bully, y mañana... Sé que el martes tenemos lo de Disaster Chef, lo de Levi y tal, y que el martes voy a tener que madrugar. Porque tenemos que pillar el vuelo el André y yo. He estado haciendo una investigación, ¿vale? Y me he dado cuenta, porque yo hablé con Twitch, y me dijeron, el man junto, no se puede. Y yo digo, pero escúchame, ¿tiene categoría? Bueno, vamos a preguntarlo. Yo creo que no se puede. Digo, vale. No me han dicho nada, entonces yo he investigado por mi cuenta. Y yo he cogido, y he hecho una cosa tan sencilla, como meterme en Twitch, y buscar Manjun 2. Meterme en la categoría del juego, y mirar los directos que se han hecho de ese juego. La gente en Twitch, juega a Manjun 2, sin censura. Por lo tanto, yo voy a hacer lo mismo. Mañana Manjun 2. Completo. De principio a fin. Ya lo tengo instalado, ya lo tengo todo puesto, con el parche de los 60 FPS, todo. Mañana nos pasamos, uno de los juegos más polémicos de la historia, prohibido incluso en Reino Unido, que creo que no prohibían un juego desde, no sé cuándo lo prohibieron, en 2007, pues llevaban 10 años sin prohibir un juego. Mañana. Tú imagínate que mañana me banean, y el martes no puedo salir lo del chef. Y yo, ¿cómo me van a banear? Hermano, aplico la lógica básica de, yo me meto en la categoría, hay peña jugándolo, a mí porque me van a banear, ¿sabes? Sí, la peña que lo está jugando, vale, no le ve mucha gente y tal, me da igual. Aquí somos todos iguales, ¿no? Igual que si a mí no me banean por jugar Manjun, no deberían banear un chaval de 5 viewers tampoco, ¿por qué? Es que no tiene ningún sentido. Yo cojo, me meto aquí en Twitch, ¡pum! Manjun 2, que tiene categoría, pondré el directo mañana, más 18, lógicamente, pondré más 18 en el título, pondré más 18 en la categoría, o sea, mi canal será más 18 mañana, pero escúchame, que es que está la gente jugándolo, no me jodas, mira, categoría, Manjun 2, le das aquí a vídeos, mira, un japonés jugándolo. mira, escucha, a ver si se ve... este juego, os lo juro, es una paranoia, os lo juro por mi madre, que es una puta paranoia, tío, de verdad, es una enfermedad de juego, es una enfermedad de juego este, tío, es capaz de un psiquiátrico, tío, y te pone a matar gente, de verdad, es exagerado, si a este chaval con dos vídeos no le pasa nada, seguro que a mí tampoco, pero y yo, ¿por qué a mí sí debería pasarme? ¿sabes? ¿por qué? voy a adelantar para que no veáis la cinemática del principio, ¿está la gente jugándolo? también es verdad que al principio del juego, un tío te mea encima, otro te caga, el otro se tira de una silla y se cuelga, se ahorca, o sea, hay cosas raras, pero es un juego raro, es lo que hay, o sea, aquí jugamos a todo, ¿vale? un día juego al puto Minecraft, otro día juego al puto Manhunt, ¿y qué pasa? no pasa nada, ¿no? no pasa nada, tío, es que luego viene el puto necro, ¡God Variety! ¿God Variety de qué? estás hablando tú de God Variety. el juego es un poco turbio, pero, a ver, tampoco pasa nada, esta es la primera vez que matas, os comento cómo funciona, aunque ya lo veréis mañana, cuando tú tienes un arma, y vas a matar a alguien, tú mantienes pulsado el botón de ataque, y cuanto más lo mantienes pulsado, más cruda es la ejecución, ¿vale? si tú tienes una jeringa como tiene él, si tú, hay tres niveles, blanco, amarillo y rojo, blanco es, pues se la clava en el cuello, lo mata, amarillo es, pues se la clava en el cuello, y a lo mejor se tira ahí un rato, y rojo es te ensañas, o sea, por eso este juego fue tan polémico, porque era muy violento, pero, bueno, y lo es, muy, muy, muy violento, pero unos niveles que ni os imagináis, o sea, es una cosa muy vasta, la verdad, es una cosa exagerada, peores cosas hay por ahí, también te digo, ¿vale? porque os recuerdo que en un puto GTA, tú puedes irte a una calle transitada, con una metralleta, y matar civiles, sin tornizón, ahí no pasa nada, pero claro, como un tío tiene, una camisa de fuerza, y está matando a otro, ay, 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 ya nos alarmamos, escúchame una cosa hermano, estoy yo en el bully, pegándole puñetazo a profesores, quiero decir, se entiende todo dentro de un contexto, pues este juego tiene ese contexto, pero coño, es que no me jodas, aquí se puede jugar un GTA, ¿sabes? que vas con la motosierra matando peña, y ahora esto es como, ay, cuidado, y yo, escúchame, pero si hay gente jugándolo, y conforme, ¿veis? no sé cuál de esto va a hacer, la verdad, cuanto más pulsas, no sabes jugar, ah, vale, pues la he dado a la normal, como veis, el grado de censura, esa ha sido la más floja, la censura es muy sutil aquí, ¿vale? es muy, muy, muy sutil, sale algún efecto así rojo y tal, lo peor es el sonido, eso es lo peor, o sea, yo creo que mañana hay gente aquí que va a sufrir, lo digo en serio, yo creo que mañana va a haber gente aquí que va a sufrir, entonces, mañana le damos, ¿vale? al, al manju, esa es la más floja, sí, esa es la de nivel 1, o sea, era la ejecución en blanco, puedes hacerla en amarillo y en rojo, en rojo ya imagínate, en rojo creo que lo tira al suelo, le clava la jeringa en el ojo y, no sé, o sea, una enfermedad, de verdad, una enfermedad, tío, y yo había pensado, claro, había pensado en el lunes, bueno, lunes que es mañana, ¿qué os parecería si este juego lo juego con Masi? yo creo que este juego a Masi le puede gustar, la verdad, yo creo que lo puede disfrutar, porque tiene, o sea, salvando las distancias, tiene como unas vibras un poco de Animal Crossing, que a Masi le flipa el Animal Crossing, entonces yo creo que este juego a Masi le puede flipar, la verdad, algo así de este estilo, yo creo que se puede divertir mucho, ¿vale? Por cierto, mañana a las 9 estoy en comisaría, ¿vale? porque pues le voy a poner una denuncia a Masi, porque como va por ahí, filtrando conversaciones y cosas así, yo hablo con ella por WhatsApp tan tranquilo, sin saber que luego esas conversaciones se van a hacer públicas en redes sociales, entonces yo mañana pues ya, bueno, todos los seres humanos tenemos, en la Constitución Española, en el artículo 18 está el secreto a las comunicaciones, y como se la ha pasado un poco por el forro, pues yo ya tomaré las medidas pertinentes, ¿vale? Ah, estás aquí encima, o sea, encima vacilando, pues bueno, yo ya te lo digo. ¿Puedes decir hola a Luzhan Marikona? Él ama tu stream. Is Guerrero siempre es el mismo, tío. O sea, me imagino a Luz Guerrero literalmente así, tío, el de la izquierda. Luz Guerrero es un chaval que se dedica única y exclusivamente a ir a chats de asiáticos a que me digan mariconas. Es lo único que hace. Es lo único que hace. No hace otra cosa. Literalmente. ¿Vale? Por cierto, no sé por qué estoy viendo por Twitter y tal que me estoy partiendo el culo un montón de memes del bully, que supongo yo que existirían de hace ya tiempo, ¿no? Pero estoy viendo un montón de memes de pillando a los NPC en pollones del bully y haciendo memes. ¿Sabes? En plan, vi este, vi también... A ver cuál era el otro, espérate. Este también. Mira, escúchame. ¿Has oído hablar de la teoría NPC? No, literalmente un viewer de yo internet o no. Me hacen gracia estos memes, me parecen la polla, la verdad. Ponía un de esto del bully y una frase de mierda abajo, me parece increíble. La verdad. Son de los mejores, tío. Y espérate que hay otro, ¿eh? El que he puesto hoy en Twitter también me he meado, tío. Es que además, teniendo en cuenta el diseño y cómo los hizo Rockstar, es que tú míralo, tío. Es que míralo, de verdad. Mira que chepa. Que sí, mamá, ahora voy a estudiar. ¿No ves que están ellos jugando al bully? ¿Sabes? Y me estoy hinchando, memes de esto y me estoy partiendo el culo, la verdad. Me parecen una maravilla. Está bastante bien. Bully, un juego para chavales con problemas cerebrales, ¿no? En fin. Ah, no sé lo canque ahí, lo que estoy pensando, el hijo de... El hijo de Majichi, el hijo de Stephen King. Hay que parar ya con la broma de Majichi. Además, la broma de Majichi la inventamos. Yo y Mangel, ahora se la he quedado y yo, Juan, tío, es que no se respeta. Literalmente mentira. De nada ya, tío. Y ahora todo el mundo diciendo facts. Es que bueno, 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 ¿qué más, tío? ¿Qué más querés de mí, tío? Y yo, cierra los ojos un poco, ¿no? ¿Qué te pasa, tío? Está así. De norma, ¿sabes? De norma. Tiene los ojos así de abierto, ¿qué pasa, tú? Tiene unos hojazos, la verdad, yo le metí a boca, sinceramente. Tiene unos hojazos y yo le metí a boca, tío. ¿Qué trapero argentino es ese? ¿De dónde es esto? Pues ni puta idea, la verdad. Es verdad que hacía Orlo haciendo un directo. Además, en la calle, que hacía Orlo en un IRL, sería de alguien, ¿no? ¿Abi y Orlo son novios? Es que como yo no me entero y un día son novios, otro día no, otro día se quieren, al otro día se odian, entonces yo como no me entero, pues supongo que cada dos por tres meto la pata, pero bueno, más la meten ellos que no se aclaran. Quiero decir, ¿son o no son? Que no sé, en plan que se aclaran de una puta vez, la verdad, sí es el canal de Abby. O sea que sí, ahora se quieren. Sí, es Abby. Pues estaría con Abby por ahí, supongo. Son primos. a lo mejor son primos, ¿eh? Y están medio rayados. ¿No? A lo mejor son primos, de verdad, y se están rayando porque algún día se les pille y por eso están un poco para adelante y para atrás. Bueno, ¿y qué pasa? Y son primos, señores, cada familia un mundo. ¿Qué pasa? Tú con tu primo. Muchas gracias, Capedón Letras por los 25 meses. Mario López, gracias por el Prime, Brocol, Tommy Navardo, Boff, Mr. Wellington, muchas gracias por los 4 meses, Dani, Inapi, Pau, Epimba, Nacho Sefras, Analisa y yo, pero cuánta gente se está suscribiendo hoy. ¿Qué pasa? Que es domingo y estáis todos en la casa aburridos, ¿no? Muchas gracias a todo el mundo, de verdad, he exagerado. ¿Qué has dicho, Masi? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Masi? Es que no te he visto el de estos y has puesto algo. Ay, Romina, un saludo. Esto no es lo que yo quería ver, yo le he dado un clic, dale el capo y me ha salido Ibai, ¿qué cojones? Valerón, Ciro, ¿puedes saludar a mi amigo y yo, Juan? ¿Y yo, Juan? ¿Y yo, Juan? ¿Y yo, Juan? Mira, ha sido ingenioso, ¿eh? Y yo, Juan, Malicón. Malicón. Hostia, ¿este qué asiático es? ¿Este de dónde es? ¿De Myanmar? ¿De dónde es este tío? No vea, tío, el Ciro diciéndome Malicón, yo es que de verdad que no entiendo nada, tío. Se lo voy a pasar, ese clic se lo voy a pasar a mi padre, que mi padre escuchaba sus cosas en la radio. Le voy a decir a mi padre que Ciro me ha llamado Malicón. Y yo, ¿dónde está el clic? Y me habéis pasado un clip de... A ver. Dios mío, de verdad, no puede el COVID matar un poco más la gente, tío, al favor. Perdón, perdón. Germán, no, tío. Su puta madre, de verdad. Mucha gente, mucha gente. Hay un problema sobre población. Es que no se te puede sacar mi stream, tío. Bueno, vale, pues solo indios. Dale, eso te parece bien. Vas a parar. Lo peor es que le aplaude la gente, parece que le están aplaudiendo, tío. Parece que cuando dices solo indio, tienes delante un estadio y todo el mundo le aplaude. Dale, eso te parece bien. Vas a parar. Hostia, tío, puto Oslo, chaval. Claro, como no, es su canal, ¿sabes? Está en plan, no tengo nada que perder. De hecho, la persona que tiene que perder es la que tengo al lado. Este tío, de verdad. Lo peor es que ahora la gente se sorprende mucho, pero ellos, ¿qué pasa? ¿No habéis visto directos de Oslo? cuando Twitch no estaba tan controlado, entre comillas, porque no sé si os acordáis, pero Twitch en 2018, 17, 19, era una puta jungla, ¿eh? A nivel de había, no había cero restricciones, lógicamente, pero era mucho más con el tema de la música, todo el mundo le sudaba la polla a todo, la gente decía la palabra que le daba la gana, se hacían las bromas que tal. Os recuerdo que los vídeos que hemos hecho nosotros del Basta Online donde hemos soltado barbaridades, se han hecho en Twitch, esos vídeos no son grabados, eso estaba streameado en Twitch y luego yo lo editaba y lo subía, pero eso es de aquí. Ahora, que se te ocurra a ti aquí, a ver, dentro de un contexto de broma y tal no pasa nada, pero yo he visto directos de Oslo y están por ahí resubidos, donde él estaba pues hablando de sus mierdas y de repente ponía una canción y decía las mujeres no tienen derechos y se ponía a bailar así, yo eso lo he visto, ¿sabes? Ahora haz tú eso, entiendo lo que te quiero decir. O sea, antes era unos niveles de sarcasmo tan extremo, ¿sabes? Y la gente lo hacía, bueno, la gente, lo hacía él, qué coño, a ver si te crees tú que estaba todo el mundo así, ¿sabes? Eso lo hacía él. Lo que pasa que, claro, apenas le caía mierda, pero tampoco era mucha porque al final quien le veía era su audiencia, sabían a qué se referían, sabían todas las capas y tal, lo que pasa que gracias a esas bromas también salían muchos niños edgis de 13 años, que sois medio gilipollas y si hay algunos por aquí, que se creen que esas bromas se hacen donde sea, cuando sea y a quien sea y el humor, para mi gusto, lo he dicho ya muchas veces, no entiende de límites, entiende de contextos y hay que saber hacer una broma a quién hacérsela cuando hacerla, pero no te puedes creer súper guay, ¿vale? Tener 14 años y decirle a una chavala de tu clase las mujeres no tienen derecho porque no le va a hacer ni puta gracia porque aparte es que no tiene gracia seguramente, ¿no? Pero me refiero, son cosas que hay que saber cuándo decir y cómo decir, ¿no? No digo que Lolo supiese cuándo y cómo porque claro, decirlo en directo no te está viendo, no están tus cuatro colegas de siempre, ¿sabes? Pero hay mucha peña que lo malo era que pillaba ese tipo de cosas y se lo llevaba allá a otro extremo porque hay gente que no tiene idea de cómo hacer hay gente que no sabe relacionarse muchas veces, ¿sabes? Y hay gente que oye eso en peña que ven y peña que admiran y peña que le gusta lo que hace y se lo llevan a se lo llevan fuera de Twitch o se lo llevan a otros terrenos donde hay gente que no entiende ese humor, que no lo encaja o que no le apetece escucharlo, ¿sabes? Y pues pasa lo que pasa. Pues pasa lo que pasa, tío. Me habéis hecho click de eso, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, hay un click mío diciendo que las mujeres no tienen derecho. Vale. Por lo menos tiene contexto, no pasa nada. Si se mueve por ahí, pues ya está. El que se quiera informar, que se informe. Y yo, ¿no os parece, ahora que viene el tema un poco a colación, ¿no os parece que estamos viviendo últimamente en Internet una época que da un asco brutal en la que por el puto TikTok de los cojones solo queremos ver clips de 20 segundos de peña sin ningún tipo de contexto porque lo único que queremos son estímulos rápidos, instantáneos y pasar a otra cosa? Me refiero, el otro día se lío con el Ales del Capo porque le sacaron un clip de 20 segundos de un directo de tres horas en el que hizo una broma súper exagerada de que Pokémon era para, ese Pokémon en concreto era para la peña que tiene problemas cerebrales, ¿vale? Es una broma, un poco hardcore, sí, pero es una puta broma o una exageración y la gente se basa en eso para tirarte mierda pero es que YouTube está igual lleno de clips de mierda, tío, nuestros, ¿sabes? Que son 15, 20 segundos y llegan los chavales a esos clips a comentar cosas sobre ti de algo que tú has dicho durante 15 segundos que es como pero cabrón, ¿cómo puedes formarte una opinión con 15 segundos que han salido de mi boca pero tú eres gilipollas? Pues estamos viviendo mucho esa época, ¿no, tío? ¿En qué momento de YouTube se han hecho virales clips? Nunca. Eso ha pasado ahora. ¿Cuándo coño clips de... Es que está YouTube lleno de... No sé. Rubius cerrasca la pierna con la mano contraria. Clip de 20 segundos, millón y medio de visitas. Dice, esto que... O sea, nos estamos volviendo gilipollas. Cada vez consumimos más mierda, tío. Cada vez está todo menos, ¿sabes? Menos contextualizado y cada vez no sé, estamos viviendo una época tan rara de gilipolleces, tío. De verdad, ¿eh? Es que yo creo que el problema reside en eso, en que hay más contenido ahora que nunca en Internet y el tiempo es el mismo, ¿vale? Porque hay 24 horas en un día ahora y hace cuatro millones de años. Tenemos el mismo tiempo pero 15 veces más contenido. Entonces, la gente quiere enterarse un poco de todo sin inmiscuirse mucho, ¿sabes? Plan, vemos un poquito para acá, para acá, para acá, no sé qué. Que luego soy yo el que ve un clip de Goku apretando, convirtiéndose en Super Saiyan, tradiciendo mondongo y me veo ese clip 15 veces. Pero claro, una cosa es ver eso, que es humor y es una gilipolle, a, yo qué sé, fundar tu opinión sobre una persona por un clip de 20 segundos, simplemente, y eso está pasando mucho, pero yo veo de verdad a Goku diciendo mondongo y me parece una maravilla audiovisual, pero es humor al final, es un meme de mierda, no es, ¿sabes? No es algo más serio, entenderme por serio, serio es que tu madre esté mala, eso es serio, los otros son todos gilipolleces, ¿sabes lo que te digo? Esto que es otro clip raro. Tío, ¿por qué parece que viven en H2O estos dos, tío? Es que yo veo esto y de fondo me imagino la canción I got a special power, como que tienen ese flow Disney pero edgy, ¿sabes lo que te digo? Porque van fumados. Te lo juro, no sé, no se explica la sensación, pero como que no viven en el mismo planeta que yo. ¿Sabes lo que te digo? A ver, obviamente no, no se toman la vida igual que yo, pero quiero decir, los veo como raros. Es que soy racista de la gente que tiene el pelo de dos colores, lo admito, tío. La gente que tiene el pelo de dos colores, lo siento mucho, soy racista, tío. Soy xenófobo. Soy xenófobo de pelo de dos colores. Es lo que hay. Muy bien hecho, pues a lo mejor la mitad de lo que estoy aquí tenía el pelo de dos colores, también te digo. Y tú mírate que un día me ve un chaval, una chavala con el pelo de dos colores y me saluda con toda la vergüenza en plan, yo a lo mejor me odia, ¿sabes? Sí, sí, hay investigación parte 5. Hermanos, señores, relajaos, hoy tenemos un domingo largo de cojones, nos vamos a pasar el bully, vamos a ver 400 millones de mierda que tengo aquí guardada, vamos a ver los 30 detalles, tengo un vídeo de mitos con loquendo que he visto por ahí, o sea, no rayéis. He pillado un vídeo, o sea, tú imagínate si yo he estado estos dos días haciendo investigación, mirad lo que he encontrado. Atención, ¿eh? ¿Sabéis quién es el de la izquierda? Este tío es la voz del protagonista de Bully, este tío es Jimmy Hopkins, este es el actor de doblaje y me dirás tú, ¿cómo coño has llegado a un vídeo en YouTube donde el actor de doblaje de Jimmy Hopkins está tocando la banda sonora? Pues no lo sé, la verdad. Y no solo eso, no solo esto, sino que también este tío tiene por la puta cara un vídeo espérate, a ver. Mirad esto. El actor de doblaje, o sea, el que hace de Jimmy Hopkins tiene un vídeo jugando al Bully. Tiene un vídeo jugando al Bully. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está funcionando? ¡Eight people! ¡Eight people! La puta voz que tiene, no le pega nada, ¿eh? Tiene una voz como súper joven, ¿no? Para lo mayor que es, entre comillas, mayor no es, ¿no? ¿Me entendéis? En plan, este tío tendrá 40 y algo, ¿sabes? Y tiene una voz de chavalillo de 18 que acaba de pegar el tirón, ¿sabes? Bueno, pues eso es lo que estuve yo haciendo todos estos días. ¿Vale? O sea, que no os rayéis, que hoy el directo va a ser largo. Pero bueno, lo que estaba comentando antes, que da, tío, la mierda esta de que estamos todos el día sacando clips, da mucha pereza, tío. La verdad, da mucha, mucha pereza. O sea, nada. Pues totalmente, vamos. Y yo, el... Ah, este es el clip que yo quería ver. Y yo, ¿qué pasa con el spam de Clif, señores? O está yendo un poco la olla, ¿no? Antes de ponerme, antes de proceder a analizar esta increíble mandarina, espero que podáis soportar mi figura crítica, ¿vale? Y que no tengáis un attachment emocional a este cítrico, ¿vale? Cualquier cosa que podáis escuchar, tenéis que entender que mi opinión es mía, única y exclusiva. Y que podéis buscar opiniones diferentes sobre este increíble cítrico. Intentad no tener la mentalidad de un niño de tres años, intentad también no tomaros todo lo que digo de forma literal y asumir que en cualquier momento estoy intentando hacer hashtag humor. Puede ser que no lo consiga, puede ser que no os haga gracia. Es que yo, la que se lió, no fue chica, mía está hecha con mala intención. Yo me quedé loco, tío, de verdad. Me quedé loco, la verdad. Porque yo, siempre que me meto en Twitter y veo que Alex el capo es trending topic, digo, insultos, 100%. 100%. En plan, porque siempre pasa, siempre que ha opinado algo de una consola o un videojuego o de lo que sea y ha sido como es el de muchas veces con unos comentarios muy sarcásticos o con una, no sé, como exagerando mucho. Hay mucha gente que se lo ha tomado súper a pecho, ¿no? Muy ácido a la forma de expresarse. Es la forma de expresarse. Entonces, yo cuando lo vi dije, pues 100%. Y me meto y me pongo a leer, digo, y yo, hermano, ¿qué ha dicho? Y ya veo el clip y digo, ah, ¿por eso? Pero a ver, es Twitter, quiero decir, estamos en lo de siempre, en la conversación que es un... Este debate es un puto bucle. Es un puto bucle. Twitter es una mierda, qué asco de Twitter, opino de algo, lo pongo en Twitter, me insultan, Twitter es una mierda, qué mierda es Twitter, opino de algo y encima esto no ha sido porque él lo haya puesto, sino porque otra persona la ha subido, ¿sabes? Que si lo hubiese subido él, pues dice, pues bueno, yo qué sé. Pero claro, ahora como también dices cosas en Twitch, te sacan clips y lo suben a Twitter y tal, no sé qué, pues en fin. Fotos de perfil de anime, ¿no? Es lo que hay. ¿Qué temita es tú? Temita, temita de fondo, ¿eh? Cuidado con el temita, ¿no? ¿Ese quién era el millón? Ha dicho la N, la N palabra la ha dicho, ¿no? O por lo menos eso parecía, vaya. A ver, un momento, es que no sé por qué, no, se me cayó un ídolo, a ver. Dross, ¿conoces a Hilos Juan? Rippy Van Cee, no, no lo conozco, no tengo el placer. Escúchame, Dross hace directo en Twitch también, y yo, ¿quién falta aquí? El Jordi Wilde, ¿no? Encima ha dicho Hilos, ¿sabes? Es que yo creo que para alguna gente, o sea, no lo entiendo, ¿de dónde es Dross? ¿Uruguayo? ¿Uruguayo? ¿Era Uruguayo Dross? ¿O venezolano? ¿O de dónde es? Eso, de Venezuela. Pero no entiendo, en plan, y yo, los de Venezuela, ¿os ponen la palabra y yo delante y decís Hilos? ¿Por qué? A ver, tiene cara de torremolino, la verdad, tiene cara de torremolino, sí, y a lo mejor el chaval que me ha dicho que sí es de Cáceres, el hijo puto, ¿sabes? Me hace gracia, tío, porque la inmensísima mayoría de la gente que me ve es española, porque, bueno, ya sabéis, soy bastante xenófobo, ¿no? Y no quiero a latinos aquí, quiero que hablen lo más español posible. Entonces, me hace gracia, porque la mayoría de la gente, cuando yo pregunto, yo en Venezuela es digital, y dice, chaval, sí, y se llama José Antonio, vive en Huelva, y le han quedado tres, ¿sabes? Ah, por la pronunciación en inglés, vamos, puede ser, puede ser, puede ser que sea por eso, tío, es verdad. Me han estafado 3.000 euros hace dos días en criptomonedas, y según la policía me han dicho que los he por perdidos. Vendí mi coche para poder pasar unas pruebas de fondeo de Forex, y ahora estoy en la bancarrota y en la miseria, pues no me dones 20 euros, cabrón. Me han estafado 3.000 euros, ¿pero esto qué coño es, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? No lo entiendo. Tiene que ser mentira o algo. Tiene que ser mentira, o sea, no puede ser que un chaval que mande ese mensaje dando pena, diciendo que está en la bancarrota, se gaste 20 pavos. Es que no sé, no sé qué pretende, la verdad, pero tiene que ser troll 100%. Tiene que ser troll 100%, vaya. ¿Hoy hay drops? Sí. A ver, un momento. ¿Hoy hay drops? Un segundo yo que lo miro, que tengo aquí el chat con Twitch. Hostia, ¿esto qué? Qué naranja. Hay... ¿Hoy de qué teníamos drops, tío? Hoy teníamos drops de... Junta Andalucía. Hostia, vaya porro, ¿no? Eh... Pfff... ¿Os parece bien que los drops de hoy... ¿Anfetaminas vías orales queréis? ¿Anfetaminas vías orales? Tenemos o anfetamina vía oral o seco barbital. Uno de los dos. Seco barbital tiene... A ver, está 82,11 de 100 de potencial de adición. Y anfetamina 81, un poquito menos. Seco... Eh... Seco barbital o anfetamina vía oral, lo que queráis. El del barbital suena bien. Venga, pues drops de seco barbital. Una horita aquí y mañana por la mañana tenía un mensajero al nuevo en vuestra casa, ¿vale? Grande Lil. Y Saya también por los 13 meses. Nacho RK, 40 meses. ¿Dónde vas? ¿Esto qué coño es? Un momento, pero tío, ¿qué os pasa con los clips? De verdad. Porque ahora de repente soy un canal que reacciona aquí. No me gusta. Saludo. Y me dice Cristian, o Cris, perdón. Buenas, si vais, podéis mandar un saludo a mi grupo de amigos. Se llama DSOPN. DSOPN. Es que me cago en vuestra puta madre, de verdad. Sí. Te falta bastante pavimento, la verdad. Te falta farola. Sinceramente, ¿eh? Te falta callejón a las 2 de la mañana, tío. Esa me la hicieron a mí. ¿Dónde fue? En el San Andrea, ¿puede ser? Creo que esta me la hicieron a mí en el San Andrea. La de DSOPN, tío. Y cuando lo le... O sea, era la primera vez que lo leía, la verdad, que fue, bueno, impactante, ¿no? Un momento histórico aquí en el canal de Twitch, ¿no? Impresionante, tío. La verdad. Bueno, pues os cuento. El viernes yo hice el directo de 10 play de las 2 ahoritas de Uncharted y por la noche fuimos a comer a... ¿Os acordáis que os dije que el martes tenemos lo de lo de Disaster Chef y que para ello me habló el chef del Soyo, que es un restaurante de aquí de Málaga, que es un restaurante que tiene una estrella Michelin y el dueño se llama Diego Gallego, Diego Gallego, creo que es. Bueno, pues fuimos al restaurante este y estuvimos ahí comiendo y tal, hermano, vaya puta locura. Y este tío tiene un setup, Armando Maradona, tiene un setup en el propio restaurante donde él ha hecho directos de vez en cuando cocinando y me ha propuesto hacer algo un día. Lo malo es que a mí me gustaría por ejemplo hacerlo mañana, pero mañana yo no tengo puto tiempo. Hacer un directo, por ejemplo, o sea, la intención era prepararse para lo del martes, para lo de Disaster Chef, pero no tenemos tiempo y él tampoco. Entonces es una putada, pero molaría un día que yo le dijera y yo, vamos para allá, el André y yo y hacemos un directo para la final. A la final no pasamos, ¿eh? A la final no pasamos. ¿Han explicado cómo funciona o solo se ha dicho el día que hay que estar allí y a tomar por culo? Os lo pregunto como si participáis y vosotros también. ¿Se sabe algo? Es que no sé cómo funciona, de verdad, ¿eh? Vamos el André y yo vírgenes. Lo explicó el Ibai y yo, pues tenía algún clip o algo, es que no sé cómo funciona. O sea, nosotros llegamos, somos seis, nos dicen bocadillo pollo y ¿qué pasa? Y lo hacemos y lo mira esta gente y dice, bien, ¿cómo va esto? ¿Hay algún clip? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me pasáis un clip de un tío pescando? ¿Me podéis contestar? Mi amigo es un gran fan de ti. ¿Puedes decir hola a él? Su nombre es Illujoan Maricón. Gracias. Maricón, ¡Hola! Thank you for my watching my streaming. Yes. Thank you. Thank you, you. To you. Como va, yo. Gracias. Yes. Maricón. Maricón. Thank you. Bueno, later we talk, ¿ok? By private Twitter, ¿ok? Illujo, ¿sabéis cómo va o no? ¿Hay que hacer espagueti? ¿O cómo va eso? Te dicen espagueti, tú los haces y luego, ¿qué pasa? Pero te pondrá la receta, ¿no? El ganador de cada ronda va a la final. El ganador de cada ronda y lo elige el público. Eso es una cagada. ¿Cómo lo va a elegir el público? Entonces, ¿para qué hay jurado? El público va a poder pegarle un bocal a espagueti, cabrón. ¿Cómo lo va a elegir el público? Eso es un cagadón. Uno lo elige el público. No entiendo. O sea, yo estoy haciendo unos espaguetis y Jaime, que tiene 14 años, acaba de volver de natación, decide quién ha cocinado mejor cuando Jaime no puede ni pegarle un bocal a espagueti. Es que, de verdad, eso no puede ser. Me estáis troleando. Me estáis troleando. Uno de todos los que participan, uno de todos los que participan, ¿Cómo? No. No entiendo. Pero no hay ningún clip. ¿Podéis parar de pasarme clips de asiáticos insultándome de manera homófoba? Y, por favor, contestarme a lo que estoy diciendo. Es que hay mucha gente hablando, entonces lo siento por lo que me estáis contestando en serio, pero no puedo leerlo a veces. No hay ningún clip del Ibai diciendo ¡Chicos, hoy vamos a ver! No hay algo así. A ver, os comento. No hay nada. Tienes que hacer un primero, segundo y postre en una hora. Y decide el jurado quién lo ha hecho mejor. Ah, vale. No son varios platos. Es uno. O sea, llegamos y dice... Parece que contó un chito y no hay dessert. Lea Clover. Vale. Clover, ¿qué has puesto? Clover, ponme el chat en modo lento. Ponme la categoría ahora que yo te diga y baneame a otro 4 que yo te diga. ¿De acuerdo? Ah, mira, aquí está. Grande Clover. Aquí lo explica. Después de mucho tiempo os podido... 20 minutos estamos completamente puestos de anfetaminas vía oral, ¿eh? Voy a ejecutar una idea que tenía desde hace bastante tiempo. ¿Bastante tiempo? ¿Dónde está aquí en el concurso? ¿Por aquí? Y para el segundo no os lo sé decir. ¿1 de febrero? Pero no era el 2, hijo de puta. ¿Hoy qué día es? Ah, vale. Coño, creí que... Ah, claro, que enero tiene 31 días. Vale, vale, vale. Minuto 33. ¡Tu puta madre! Tiene 20 minutos esto, no 33. Decidme cómo es. Minuto 30. Es que me liaba puñetazo, te lo juro, tío. Hermano, yo el último día que haga directo de toda mi vida lo voy a hacer IR en un parque y voy a empezar a llamar gente y me voy a empezar a pelear. Voy a perder porque voy a hacer mucho, ¿no? Pero voy a empezar... El último directo va a ser un extensible de hostia en la barriga, tío. Voy a hacer un toscarapoyen en 2045. ¿Qué minuto es? Minuto 15.43. Bueno, esto puede ser más troleo que la puta madre, tío. Tulejos, cabrón. ¿Por qué? Esta me habla por Instagram, ¿eh? No sé cómo se llama ahora mismo, pero como que me manda mensajillos... A ver. Yo creo que... Yo creo que se puede. Yo creo que está ahí, la verdad. La final, ¿vale? Bueno, es lo que hay. Está eliminado, pero vamos a hacer que el público también forme parte de la final. Os repito la fecha, ¿vale? Será el día 1 de febrero. Es decir, martes que viene. Igualmente ahora lo voy a tuitear. Pregunta seria. ¿Tenemos que cocinar... Y ya está. O sea, no hay cervecita... Es que nosotros cuando hemos hecho la receta, pues lo típico, una cervecilla y tal, mientras cocinamos... ¿Eso se puede o... O lo vetan porque... No sé. Porque quieren que el programa sea para niños chicos. Estoy borracho, ¿eh? No, pero hay que cocinar... Y ya está. En plan... Tengo varias personas que me gustaría mucho que participasen, que no sé si se van a animar. Se me viene a la cabeza rápidamente Alex, el chef. Desde luego que cualquier streamer que sea un poquito... Alex, el chef, será el papo, ¿no? Bueno, en la cocina, molaría mucho que viniera a participar, pero no deis por culo ni tampoco presionéis a nadie y que todo el mundo venga porque quiere participar. Para el que gane la final habrá una recompensa económica que ya sabréis cuál es. Puto, dale. ¿Puedes cocir a un cubata? Eso digo yo. En plan... Si hay... O sea, si dicen... Podéis hacer... Tenéis que hacer... O sea, tenéis que ceñiros a la receta, pero podéis dejar volar un poco la imaginación. Y, por ejemplo, ese staff, Alex, trabaja en Twitch, ¿eh? Cuidado, que este tío me puede banear cuando quiera. De hecho, con el Torrente 3 estuvo a punto. Yo puedo hacer un plato espagueti y luego añadimos un cacharro. ¿Sabes? Un roncola para acompañar. Y lo tenemos que testear nosotros también, pero te lo digo en serio. No se puede... O sea, es... Claro, es que no estoy en mi casa, lógicamente, ¿sabes? En plan... Bueno, pues ven aquí, cocina esto y ya está. Joder, es que no me gusta ponerme tryhard, de verdad. No quiero ponerme tryhard. Además, voy a ponerme tryhard haciendo un espagueti, ¿sabes? Es que va a ser todo raro, tío. Bueno, ninguno de estos participa por dinero. A la mayoría le va muy bien, pero sí que le puede dar un poquito de... ¿Cómo? Ah, que no pagáis. O sea, nosotros vamos a casa de... No sé si en casa de Ibai o dónde coño es. Nosotros vamos para allá. Gratis. ¿Qué estamos trabajando, Pati? ¿Qué estamos trabajando, Pati? Yo no voy. El hype, el tema de... De ver quién es el... El ganador, ¿vale? O ver quién gana la pasta cuando está en la final y luego, si quieren, pues que lo pueden donar o hacer lo que quieran o dar... Donar. ¿Y qué voy andando a los sitios? ¿Qué cojones? Donar. Es que no sé esta gente qué se piensa, tío. Donar. ¿Donar a quién? Me hace falta un coche, hermano. Me coño donar. A quien sea o un regalo o lo que sea. Pero ya lo veréis. Solo habrá pasta para el ganador de la final. ¿Vale? En cada programa, pues cada uno va a venir un poco a pasárselo bien y que luego creen el contenido que quieran. Pueden subir el programa a YouTube, grabar un blog... Eh... No sé. Hacer lo que quieran, ¿vale? Lo único será emitido en mi canal de Twitch y poco más, ¿vale? Eh... Volaría que viniera Oscar de la Capital. Minuto 1 al 4. Ah, desde el 1 al 4 ya explican. Vale. Conocido como MasterChef, aquí se va a llamar Disasters Chef. 1 de febrero, primer capítulo. Os explico en qué consistirá este programa. Seis parejas de streamers en cada programa van a tener que cocinar delante de un jurado bastante variopinto de cocineros de renombre y va a ser un battle royale, ¿vale? Para que me entendáis la idea. O sea, van a poner cuchillo, supongo. Escucha, el jurado se sabe porque a mí me mandaron un WhatsApp, a mí Carmen me mandó un WhatsApp y me dijo quién era el jurado y tal. ¿Lo han dicho? ¿Se puede decir? Supongo que lo habrán dicho, ¿no? Majichi participa, o sea, cocina y a la vez jurado. Sí, sí. Eh, lo dijo para mí. No, el que tengo aquí colgado, no, lo iba a decir en serio, de verdad, lo iba a decir en serio. No se sabe entonces, ¿no? Nadie lo está poniendo, entonces supongo que no lo han dicho, ¿no? Uno no se ha dicho para que sea sorpresa. Pero, ¿cuánta gente son? Creo que son... ¿Cuánta gente es? Yo creo que son tres. Tres personas, ¿no? Son tres personas. ¿Cuáles? A ver... Vale, yo estoy leyendo a uno. Es que, tío, no sé. No se puede decir. Seis parejas de streamers tendrán que cocinar el mismo plato dictado por tres cocineros expertos y algunos de ellos con estrella Michelin y va a ser un battle royale. Argueñano. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tenemos que hacer un postre. Todos hacemos el mismo postre. El que haga el peor postre, eliminado. Uno menos. Quedan cinco. Siguiente plato, quedan cuatro. Siguiente plato, quedan tres. Siguiente plato, quedan dos. Y cuando queden dos, será la final de ese programa. Pareja contra pareja. El que gane ese programa se clasificará a la final de Disaster Chefs. Este programa va a tener cuatro... Esta serie va a tener cuatro programas. Después de los cuatro programas tendremos cuatro ganadores y esos cuatro ganadores con la pareja favorita del público jugarán la final de Disaster Chefs que consiste en cocinar. Tal cual. Ya. O sea, cuatro programas. Gana el primero, yo qué sé, eh... Magici y Elisa. No. O Magici y Cristinini que como era la pareja, no me acuerdo. Si yo creo... O sea, si yo digo que la pareja que creo que va a ganar el primer programa es la pareja de Magici y Elisa, ¿soy machista? No, no. Soy machista. El segundo programa lo gana no hay quien, el tercero no hay quien, el cuarto no hay quien y a la final van esas cuatro parejas más otra pareja de las 400 millones que hay que haya votado el público, ¿no? Eres machista, pero no por eso. Vale, vale. Eh... Me quedo tranquilo. Entonces, eh... ¿Y la pareja que vota el público cuando la vota? Me refiero. ¿El público vota una pareja de todos los programas o de uno, del dos, del tres, del cuatro, ¿sabes? Por ejemplo, el primer programa votan como pareja qué va a pasar al Carola y a la otra persona que esté con Carola que no me acuerdo quién es. Luego, eh... ¿Mañana qué, tío? Escúchame. Señores, tenéis mucho pago encima. Vamos a madurar. En serio. ¿Cuántos años tenéis? Una pregunta. Señores, si los tres dígitos de atrás de vuestra tarjeta de crédito fuese el dinero que os queda en el banco, ¿cuánto dinero tendríais? Es un challenge, ponérmelo. Si los tres últimos dígitos, los tres dígitos de atrás de la tarjeta de crédito fuese el dinero que tenía en el banco, ¿cuánto dinero tendríais? Una curiosidad que yo tengo. Ponérmelo por aquí por el chat. Vale. Vale, voy apuntando. Y si fuese lo de adelante, ¿cuánto dinero tendríais y cómo os llamaríais? Si fuese todo lo que pone delante de la tarjeta de crédito, ¿cuánto dinero tendríais en el banco? Y qué nombre tendríais en el banco, ¿no? Es un juego que... Es un challenge nuevo de Twitch. Vale, ¿qué estaba preguntando, tío? Y yo, Magici, ¿dónde estás? ¿Me entendéis lo que os digo que quiero decir? ¡Pertino Born! ¡Pertino Born! ¡Pertino Born! ¡Po la cara! ¡Vamos a ver! ¿Quiénes son las parejas? Disaster Chef. Todo lo que sabe... ¿Esto qué coño es? Eh, Disaster Chef es un programa que ya existe. ¿What? Es una serie. ¿Qué cojones? Esto ya existe, tú. O sea, ya existe Master Chef, pero es que Disaster Chef por el programa de televisión ya existe. ¿Y esto dónde está? Y esto salió en marca en 20 minutos. ¿Esto qué coño es, tío? Ufú. Qué pechado. Eh... Disaster Chef, no sé. En Canal Su. Bueno, no sé dónde es. Vale, entonces, pues eso. Las parejas que ganan pasan, no sé qué. Y luego hay una pareja que la vota el público y esa pareja pasa a la final directamente. Es decir, tú ponte que si el André y yo le caemos bien a la gente y nos votan, aunque hagamos una puta basura, ¿vamos a la final? Funciona así, ¿no? Porque hay una pareja que es voto del público. Aunque seas un paquete, hermano, y no sepa darle vuelta y vuelta a un filete, si te votan, vas a la final directo del tirón. Por graciosos. Hostia. Hombre, a nosotros no creo que nos voten, ¿eh? O sea, yo tengo la certeza absoluta y completa de que no vamos a pasar del primer programa. O sea, no. No. No va a ocurrir. No te rayes. De verdad. No vamos a pasar del primero. Nos vamos a la mierda. Nosotros disfrutad, iremos el día dos y después a nuestra puta casa a hacer nuestras cosas. Porque si es cosa de cocinar, no. Ahora, yo creo que no, porque hay mucha gente que le sigue mucha, mucha peña más que a nosotros y tienen, ¿sabes lo que te digo? Que son más... Porque, y yo, ¿sabéis lo que me gusta a mí de mi comunidad? Que sois vosotros. Que me tenéis cariño pero a rato. ¿Sabes? En plan, aquí hay gente que le gusta lo que hago, me tiene aprecio. Si yo un día os digo, señores, por favor, ayudadme, que yo qué sé, mi madre ha abierto una frutería, difundidlo, pues a lo mejor la gente me ayuda y dice, venga, vamos. Pero para cosas así os sudo la polla. ¿Sabes? Para cosas así os sudo la polla por completo. Esto que coño he hecho. Entonces, me hace gracia porque parece que alguno dirá, ya ve tú, este tío tiene una fanpage ahí fuerte, no sé qué, y luego la gente le suda un poco los huevos. Entonces, yo creo, esta es la baiteada típica para que luego me votéis, ¿vale? Votadme mucho que yo canto bien. Así que el martes no os votéis a André y a mí, ¿vale? O si vais a votarnos a los dos, votad, no por mí, votad, hacedlo por el boquerón. No lo hagáis por mí, hacedlo por André. No penséis en mí, obviadme por completo. Pensad en el boquerón. Un chaval que esto es oficial y dicho por él, se dejaría dar por el culo por la paz mundial. Esto es cierto, esto es real. André es heterosexual y nunca ha experimentado con otro tipo de experiencias, ¿no? Nunca ha experimentado con ese tipo de sexo y es un chaval muy, ¿cómo decirlo? Que, bueno, le gusta una cosa, la hace, ya está. Y dijo que si alguien venía, no, imagínate un tío baja del cielo, ¿de acuerdo? Imagínate que baja Jesucristo, no sé qué, pum, se pone delante del André y le dice, te doy por el culo y no hay guerra. André diría, dale, dale duro, vamos para allá. Hacedlo por él, no lo hagáis por mí. Ya tengo excusa, pone uno. Ese clip está por ahí, no sé dónde está. Está perdido por ahí el clip, pero ese clip existe. Estábamos jugando al Fortnite, el Evone, el André y yo. Eran las dos de la mañana, estábamos aquí en Twitch jugando y tal y surgió la conversación. ¿Sabes? Típica conversación de heterobásicos, ¿no? De hijos de puta. A mí me dijeron lo mismo, pero no se ha acabado la guerra. Sí, se ha acabado, se ha acabado. Sí, sí, no te rayes que se ha acabado. En clipas aleatorios, tres. Ah, en el tres está. Vale, vale. No me he acordado de que era ahí, pero escúchame, es que estoy leyendo el chat. Es que no puedo, son muchos estímulos porque decís muchas cosas. Graciosa. Pues bueno, esto va a ser el martes, ¿de acuerdo? Seguramente, lo malo de esto es que ya sabéis que estos viajes a Barcelona de un día, normalmente al día siguiente llegamos medio tarde a nuestra casa. De Barcelona a Málaga, pues bueno, en un avión son, eso es que, nada, una hora y poco. Pero seguramente el miércoles pues lleguemos el André y yo tarde. No es que llevamos juntos, pero me entendéis, estamos en el mismo sitio. Entonces probablemente martes no habrá directo porque estaremos, bueno, habrá directo, pero no aquí, en el canal de Ibai. y el miércoles yo no creo que nos dé tiempo a hacer directo porque es que vamos a llegar a una hora, yo qué sé, es que vamos a llegar tarde seguramente a casa. Entonces no creo, ya el jueves nos vemos. Es que si no, nos da tiempo. También ha dicho el, el choque que vayamos a comer y eso, entonces pues, pues ya veremos. Pero quieren que vayamos a comer y en fin, seguramente vayamos a comer todos los que hemos participado, o pocenaremos esa noche o comeremos al día siguiente, yo qué sé, lo típico de, como nunca nos vemos. Bueno, nunca nos vemos, nunca nos veíamos antes, ahora nos vemos pechá, eh. Yo no recuerdo haber hecho tanta reunión de peña de aquí en todo el tiempo que yo llevo en esto, eh, de verdad. Ahora con el tema de Twitch no paramos de reunirnos, tío. La verdad. ¿Tienes pensado darle al Daylight 2? Y yo tengo pensado probarlo. Sale el viernes, hostia de puta madre. El Daylight 2, tengo pensado probarlo a ver qué tal. De hecho, me hablaron, es que yo de verdad, eh, no sé por qué estoy teniendo tanta suerte con este tipo de cosas, sobre todo gracias a vosotros que me veis y me apoyáis, porque si no, ¿a quién coño le voy a importar yo para mandarme cosas? Me hablaron los del Daylight 2, o sea, los desarrolladores, que me quieren enviar a la coleccionista, no, la coleccionista no, que es como una edición súper limitada, que hay súper pocas en el mundo y que me querían enviar una, eh, no sé qué edición es, la verdad, no tengo ni puta idea, ni lo he mirado, prefiero que me pille de sorpresa, pero me la van a enviar y tal, o sea, no es ad ni nada, es que simplemente me lo quieren enviar, yo hice una publico en ellos para una cosa de un evento que hicieron del Daylight 2, Daylight, ¿qué digo? Daylight 2, que estuvieron enseñando un poco las características jugables y mierdas de estas, pero no lo he visto, pero oí yo, el Daylight, Daylight, el 1, es la polla, Daylight 1, mejor el momento, ese vídeo lo hice yo, eh, cuidado, eh, mira, menos 13, es que es un máquina, tío, míralo, parece que está, mira, el menos 13 está encajado aquí, hermano, el menos 13 en 2015, yo creo que hacía directo y vídeo desde un búnker en Checolovakia, tío, o sea, menos 13, no puede estar más encajado, la silla, echa pa'lante, el micrófono pegado en la boca, los cascos, está como en un cuadrado el cabrón, ¿sabes? he perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios, bueno, este juego es increíble, quien no lo haya jugado, es una mezcla de, o sea, es un juego FPS, ¿vale? de mundo abierto, donde matas zombies, haces parkour, es la puta polla, y va a salir el 2 la semana que viene, y por lo visto tiene muy buena pinta, tío. Pusa RB para saltar. Y el parkour es increíble, se siente muy, muy, muy bien, las animaciones son muy buenas, está muy guapo el juego, tío. Si es como un Mirror's Edge, sí, ahí está, es como, ¿os acordáis del Dead Island? Y yo, hermano, vídeo mítico, perdón, tengo hiperactividad, parece, ¿os acordáis del Dead Island, tío? ¿os acordáis de este puto vídeo de Rubius? Espera, no me quiero cortar los dedos, no me quiero cortar los dedos, no me quiero cortar... ¿os acordáis de este vídeo de Rubius de...? Este vídeo, madre de mi vida, chaval. ¿Sabéis cuánto hace este vídeo? Más de 10 años. ¡Hostia puta, tío! Se subió el 20 de enero de 2012. Hace más de 10 años. ¿Quién soy, tío? Hostia puta, chaval. ¿Yo tenía 17 años cuando vi esto? ¿En serio? ¡Qué barbaridad, tío! La madre que me parió. ¡Qué fuerte! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¿Chocas a 5, Rubius? Chocas, venga, venga, dame tu mano. Vamos avanzando, advancing people. Sigan avanzando, avanzando se puede. Gitaneando un poquillo, las maletas de los zombies. Mira qué piscina más bonita, Rubius, mira qué piscina más bonita. Hermano, a día de hoy, Rubius dice gitaneando y tiene cuatro hashtags. Cuatro. Cuatro trending topics. Cinco hilos y diez demandas colectivas. Rubius hoy día coge algo de algún sitio y dice gitaneando y ya está, a tomar por culo su carrera entera. ¿Juegas Quick Game? Y yo que no, que no me he enterado. A mí, han avisado por Twitter dos horas antes de hacerlo. Yo no voy a jugar al Quick Game, hermano. Que lo digan con tiempo, coño. Lo han dicho con dos horas de antelación, ¿sabes? Yo me he organizado mi día, tío. Yo hago mi día, hermano. No voy a cambiar mi día entero por irme a jugar a lo de Quick Game hoy, ¿sabes? Yo qué sé, tendrían que haberlo dicho un poco antes, hermano. No hace dos horas, ¿sabes? Lo dijeron ayer, yo he leído un tuit hoy, cagando, de hecho. Estaba cagando, eran las cinco, creo, y he leído a las cuatro, no sé, esta tarde Quick Game y yo, bueno, yo ya estoy fuera. También te digo, llegan a avisar por la mañana y estaría dormido y tampoco lo habría leído, o sea, que tampoco habría tenido, ¿sabes? No habría, no habría mucha diferencia, la verdad. Entre otras cosas, atención a esto, aquí tenéis la, a ver, inserte un disco, que te calle. Uy, que casi abro el manjo, un chaval. Un segundo, ¿Dónde tengo yo las miniaturas, tío? Miniaturas, ay, la E, sí, soy gilipollas. Vale, aquí está, voy a enseñaros la miniatura del tercer capítulo, tú lo echa por Iván del Bully, mirad qué guapa, ¿eh? Este tío es un máquina, de verdad. Este tío es un puto máquina, mirad esto. Mirad qué guapo, tío, con el puto Gianni, tú. Esta es la miniatura del tercer episodio de Bully. Yo no le estoy dando ningún tipo de dirección al chaval, ni le estoy diciendo la quiero así, la quiero asar, él está haciendo lo que le sale de los huevos, porque creo que al final también es lo mejor para este tipo de cosas, ¿sabes? Cuando alguien está inspirado y tal, que bueno, déjale libertad completa y seguro que hace algo guapo. Y hay muchos, muchos easter eggs, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Creo que este es Skippy. Yo te diría que este es Skippy. O sea, simplemente por las gafas, yo te diría que este tío es Skippy. ¿Vale? Yo cuando lo vi me quedé como rayado, digo, es Skippy, ¿no? Está aquí el Skippy, está aquí el Guille, vamos, este es el Guille, 100%, no sé si soy yo o el Guille, se parece más al Guille que a mí, yo creo. Está aquí el Tragabuche, ¿sabes? Por las putas caras. Está aquí el asiático este del clip del otro día que me dijo I love you, que hizo así, ¿sabes? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis el clip del otro día que había un asiático diciendo Ilojuan, maricón, I love you, hizo así? Pues, este tío. No sé si había más, ¿había más easteres por algún lado? Creo que esos son los easteres, ¿no? Creo. Pero yo, el dibujo es la polla, mirada al Gianni, cogiéndome de la oreja, es brutal, es brutal. La verdad que es brutal, tío. Y falta el último, porque hoy es el último directo de Bully. Hoy ya nos acabamos el juego, queda bastante, no os penséis que quedan dos horitas ni nada. Para terminar Bully nos quedarán cuatro horas o cinco. Y hoy me lo voy a tomar con una calma increíble como los demás días, porque como hoy es el último capítulo, hoy voy a conseguir todas las comillas que nos faltan, todas las cartas, hacer todas las secundarias, hacer las principales, o sea, vamos a tirarnos siete o ocho horas jugando al Bully seguramente, o a lo mejor un poquito menos, no creo que dé para tantísimo, pero que todavía queda de Bully porque queda el capítulo cinco y el seis. No, queda el cinco, el seis, sí, luego del verano interminable. Entonces, vamos a estar, nos lo vamos a pasar casi al cien por cien con la tontería, el puto juego, yo no me lo esperaba, pero bueno, al final me he enganchado, hermano, me encanta el juego, la verdad, me lo paso de puta madre. ¿Has visto esto? No lo entiendo, Anu, es que es una broma tuya, en plan, no la entiendo. El truco es hacer muchos memes y van, publicación contra el capitalismo, no lo entiendo. En plan, no comprendo la broma. No, no, eso no, como que no. Hostia puta. Es brutal, tío. Pero el mejor es el del Fólagor, de verdad, alguien tiene el del Fólagor por ahí, hermano. O sea, la versión del chavalillo del Bully, mezclado con el Fólagor, increíble. Y la del Zeling, la del Zeling, a ver, la de la Zeling, ¿lo visteis? Eso lo puso, ¿quién coño lo puso, tío? Lo vi yo por Twitter, creo que era del chaval este que le edita las cosas al Choca. ¿Dónde está, tío? Es que fue el otro día, tío, pero no sé dónde está. A ver. Buah, pasos, tío, que no le ando 35 minutos, pasos. Ya lo veré. Voy a jugar el juego del calamar, sí, el último niño que quede vivo en el colegio, gana, ¿vale? Voy a jugar el juego del calamar en el instituto, voy a entrar, voy a empezar a pegar tirachinazos, puñetazos y a tirar huevos podríos a profesores, niños y niñas y la última persona que sobreviva gana el juego del calamar del instituto, ¿vale? Es el juego del calamar que yo voy a jugar, juego del calamar americano. A ver, ah, que la propia Zeling lo ha subido. que te calles, puto perro. Es buenísimo, tío, el puto de esto. Pero antes de ir, es que tengo un montón de cosas que enseñé, aparte de esto, ¿qué era lo otro que yo quería enseñar, hermano? Y yo, me ha llegado este vídeo. Mi madre se ha despertado a la una de la tarde porque ha estado viendo a Juan hasta las seis de la mañana y esta es su explicación. Atención a esto, ¿eh? Porque no puede ser que a mí un día en un centro comercial me salude una niña de seis años, un tío de cuarenta, y luego una madre de cincuenta años, o bueno, a lo mejor tiene cincuenta, y no lo sé, perdón, a lo menos ha ofendido. ¿Por qué te ha despertado tan tarde? Porque me llevas hasta las seis de la mañana leyendo a Illojuan. ¿Cómo? A Illojuan, ¿no? Illojuan. Illojuan. A las seis de la mañana. Y escucha, y tuve que decir yo, Illojuan, voy a colgar ya y me voy a acostar. Voy a colgar ya. No, no, cincuenta no tiene, tendrá cuánto. Es que esto es una cagada. Tendrá cuarenta, pero recién entrado en los cuarenta. Treinta y uno, no, treinta y uno, no. Joder, es que ya me llamáis machistas. Mira, me callo. Me da igual a la que tengas, me suda la polla. ¿Me está grabando? ¿Podría dejar de ver el oficio? No, ¿qué? Estaba viendo, me dice, ¿ha jugado? ¿Habrá un juego, Kicho? Que ya ha jugado una vez, pero ustedes no han jugado conmigo. Y... Yo hablo así. Yo dije eso. O sea, yo empecé directo ese día y dije, vamos a jugar a un juego y yo, que no habéis jugado conmigo. Así hablo yo. Creo que se refería al Gartic Phone, ¿puede ser? Y se ponen a jugar al juego ese que tienen que pintar un dibujo, una frase que al mundo no sabe ni le lleva la historia, ¿no? Ajá. Vale. Quitándose las mamas recién levantadas. Es que la hija también no había la mala idea. Grabando a la madre recién levantada con toda la boca seca, tío. Nada, mi comunidad literalmente. Tío, pero es que yo estoy mirando es que cojones, es que es como son andaluces o lo demás. Pero es que todavía no han empezado a jugar, ¿no? Y estaban jugando todos y dos chavalas, ¿no? Las chavalas me han estado en fumar porque estaban cada vez que llegaban los dibujos las llenas de... Y yo, ¿esto qué? Y ya escuchando a la gente antes de ver los dibujos ya estaba yo mirada de la risa porque era la genialidad de la que se estaba escuchando por detrás. ¿No es algo que te digo? Sí. Como estaban ellos dibujando, se meaban ellos mismos de la forma en que estaban... Puff, tu madre te pregunta que estuviste viendo anoche, ¿no? Hasta las tres de la mañana. Estaba jugando, mira, y después era las cosas tan increíbles que se decía lo cómodo decía, lo que dibujaba, vamos, yo me partía de risa, aunque, tía, esas no tienen problemas. ¿Escuchas? Es lumba. El de Yohuan ese dibujó muy bien, ¿vale? Gracias. No era el problema, pero vamos, había algunos, pero claro, después eran las explicaciones que iban dando. Lo que escribían, yo es que mira, me partía de la risa. Total, casualidad, me enganché con eso. Y digo, bueno, pues vamos a seguir. O sea, bueno, bueno, se fue por el de aquello. ¿Eso que ha gritado qué es? Hermano, qué susto, parecía una bomba. Qué susto, tío. Además, se le ha cambiado como la expresión, ¿no? Se escucha, te, te, cambian la expresión, se corta el vídeo. Y yo, un saludo muy grande. Muchas gracias, de verdad, es un vídeo que me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Sobre todo porque, yo que sé, nunca te esperas que te vea gente de otra generación, ¿sabes? Siempre te esperas que te vea peña joven, ¿sabes? O de tu edad, o un poco más chica, es lo normal. Lo normal es que te vea peña, pues, más joven que tú, es lo más normal del mundo. Y hace un montón de ilusión, ¿sabes? El poder hacer reír a alguien que tiene esa brecha generacional, ¿sabes lo que te digo? Eso está guay, tío. Eso está guay. Pero que también, hermano, yo tengo 38, yo tengo 36, pero escúchame, de verdad, y yo, pues, muchas gracias, de verdad, está guay. Está guay. Que no la he llamado vieja, me cago en la puta, no se puede hablar, hermano, no se puede decir nada. Hay una diferencia de edad, ¿no? Hermano, tengo 27 años, hermano, tampoco soy yo un chaval de 18, ni tampoco soy un carcamás. Tengo 27 años, tío, y que te vea peña de 43, pues, hace ilusión, hermano, porque no te lo espera, no te lo espera, dice, escúchame, ¿sabes? No te lo espera, tío. ¡Calamar! ¡Que no voy a jugar Calamar, hermano! Me cago en la puta, ahí es cuando me van a ver los de 13 años, que no voy a jugar Calamar, y yo, que no me apetece, que me apetece pasarme el bully, dejarme en paz con mis cosas, cojones. Que si me hubiese enterado antes, pues yo me organizo, y yo juego lo del Calamar hoy, y mañana me paso el bully, pero como yo me he enterado dos horas antes, yo no voy a cambiar mis planes por completo para jugar Calamar. Es lo que hay, tío, ya está. No me apetece, en plan, y yo me apetece pasarme el bully, yo me he levantado hoy, con, di que no juegas, porque no te sale de la polla. No estoy en el Squid Game, porque no me sale de la polla. No, pero que de verdad, que no, que es que me he enterado muy tarde, tío, yo tengo mis planes, y si yo me entero antes, pues tal, pero si no, ya está. Vale. Esto es lo que os quería enseñar, aparte de otras muchas cosas. Señoras y señores, a ver. Tío, tío, tío. Nada, literalmente el justed a las 8 y media de la mañana ha sido un directo, tío. Oh, de verdad, es que los memes del bully son los mejores, tío Tengo una noticia muy guapa Que dar Ah, ¿por qué tengo esto guardado? Vale, no lo entiendo Creo que esto lo hice anoche, es que no me acuerdo Estuve viendo por la puta cara A un tío ruso Vale, esto no tiene ningún sentido Lo que os voy a contar Ayer por la noche estaba yo buscando No sé qué coño estaba buscando Y mientras estaba buscando lo del manjundo Me salía en directo en ruso Y me salió en relacionado un chaval que habla en ruso Y me salió aquí Y yo, Ima salió en ruso Y me salió en ruso Y me salió aquí, yo no sé qué Es muy difícil, como si me salió en ruso De la cara ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle a mi fucking cuarto? No, por la cara me salió en ruso De la cara me salió en ruso ¿Puedo decirle a mi fucking cuarto? Por la cara me salió en la policía Por favor, por favor, por favor, te direes ¿Qué sube? Estoy un padre Sí, están bien son mis padres, son mis padres tío, sinceramente, os quería enseñar este clip porque es muy, muy, muy bueno este clip, es muy bueno tío señores ha llegado el momento de desenmascarar el misterio la investigación parte 5 ¿Qué? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Tengo hype, eh Tengo más hype por esto que por el Elden Ring, tú Buenas mis amigos del Youtube Hoy les presento una investigación muy especial y seguro que les va a gustar No quiero haceros esperar más, vamos al frano Tras encontrar el papel roto con la frase Cabe una posibilidad entre 14 millones, no perdáis la esperanza nunca Debéis encontrar a, decidí llevarlo a un laboratorio y someterlo a un análisis Para analizar su procedencia y antigüedad Allí me avisaron de que era un fragmento muy antiguo y que procedía de un bosque Me indicaron de que bosque se trataba, y yo me quedé perplejo Se trataba nada más y nada menos de, el bosque de Jesús Cristo Situado en la provincia homónima Capital de la provincia homónima, ¿qué? Solo me quedaba una opción para intentar encontrar el otro fragmento de papel Ir yo mismo al bosque de Jesús Cristo Me preparé, me armé hasta los dientes y me dirigí ¿Pero cómo vas a ir al bosque de Jesús Cristo tú solo, tío? Tú sabes que la peña entra ahí y no sale, este chavo está loco Aquí a la provincia homónima Este oscuro bosque es cuna de monstruos desalmados y usuarios del chat de Orslo Solo los más expertos se adentran en Con sus profundidades de manera voluntaria, pero yo tenía un cometido y debía ayudar No sabía si era una cámara oculta de Didak Ribot, pero supuse que no, porque no había ningún instituto alrededor Así que hice caso a ese papel y recopilé las notas Cada una tenía una letra diferente, pero no notaba el sentido Estaba confuso que me quería decir el bosque ¿Qué eran esas letras? Mi putísima idea Yo seguía buscando y rebuscando entre los arbustos Pero que el chaval salió de su casa Para grabar esto, ¿sabes? Por la puta coña del lore El tío ha cogido la cámara y se ha ido un bosque de al lado de su casa O a lo mejor te imagínate que ha estado 25 minutos con el coche para llegar aquí, ¿sabes? Justos y cada vez me sentía más raro Me sentía observado El bosque parecía cobrar vida Escuchaba voces que me resultaban familiares y veía movimientos extraños Mi cabeza se volvió loca El cuerpo no obedecía las órdenes de mi cerebro y me pedía salir de ese bosque Corrí para escapar, pero algo me atrapó y me tiró al suelo ¡No! Ahora empieza Egoland No me lo puedo creer ¿Y quién va a seguir las investigaciones, tío? ¿Quién las va a seguir? Yo no he sido No, no, yo no he sido porque, en fin, yo no he ido para allá, ¿sabes? No he salido de mi casa Comentarios Como no nos habíamos dado cuenta Todo este tiempo Skippy nos ha estado advirtiendo de que venía el fin de la cosa Que será el momento en el que LMD Show vuelva a la tierra Para pelear contra ellos, Juan Pocas personas apreciarán que el señor Pablo ponga su integridad física en juego para pararle los pies a L Espero que encuentre pronto a Skippy, a.k.a. Poyaman Es nuestra única esperanza Bendiciones Ay, ay, ay lo que hay aquí Mirad esto No me lo puedo... Es que de verdad estáis sacando teorías Es que esto qué es, tío ¿Cuántas os han quedado para septiembre? Señores Porque... Pero es que mirad esto, ¿eh? Os lo leo Ey, estuve pensando sobre el papel que pueden jugar Chocas, Ibai y otros streamers famosos y llegué a una conclusión Sabemos que LMD Show ya conocía a estas personas Pero de lejos, de cruzarse en algún evento y poco más Ahora bien, cuando IlloJuan llegó a nuestro universo sustituyendo a LMD Show Necesitaba aparentar normalidad Por eso reunió un comité con todos los streamers influyentes en el cual llegaron a un acuerdo Primero IlloJuan hizo una demostración de poder para que confiasen en sus facultades Le arregló los dientes a Necro Después les pidió apoyo prometiendo que ocuparían un lugar influyente en un universo regido por él Automáticamente todos se pusieron de su lado Lo que éste les pidió a cambio era darle algo más de influencia Y que se mantuviese una imagen de normalidad Y ellos cumplieron haciendo colaboraciones con él Madre de mi vida Esto explica que cada vez los streamers tengan más poder Hostia, qué puta locura Después hizo lo mismo con todos los amigos de LMD Show Que tuvo que exiliarse en el plano de las ideas Con todos menos con el boquerón A él le preparaba algo especial Prometió lo mismo y pidió lo mismo Todos le apoyaron con una excepción Que veremos más tarde Reunió por separado al boquetrol para llegar a un acuerdo Tú gobiernas el universo del que vinimos y yo este Y acordaron matar al boquerón Para que el boquetrol también tuviese un sitio en este universo El amigo que no traicionó a LMD Show fue Guille Que por el síndrome de Estocolmo sentía verdadero amor hacia LMD Show Esto explica que le llame Ioioio Guillén Marica En algunos sitios debido a la manipulación de Illo Juan Para generar odio hacia él por no traicionar a LMD Show Dio la casualidad de que también le escuchó el plan de matar al boquerón Y se puso en contacto con él de inmediato Llegaron a la conclusión de que lo mejor era exiliarse En el plano de las ideas con LMD Show Y esperar a un fallo de Illo Juan para reestablecer el orden Desde entonces vuelven cada año por un día Para grabar un vídeo en conmemoración a los viejos tiempos La receta Esto explica por qué cada vez se ven menos Tanto a Guille como a LMD Show Uno de los sucios planes de Illo Juan para que esto no saliese a la luz Fue hacer bromas elevando a su amigo Yanis a nivel de deidad Algo que aunque sea duro no es cierto Ridiculizando cualquier atisbo de teoría parecida que le incluyese a él Aunque como no ha funcionado ha tenido que pasar al plan B Y dar a conocer él mismo estos vídeos Para dar sensación de seguridad y confianza a la audiencia Y de paso ridiculizar una vez más esta teoría Me estoy rayando O sea, cada día me siento más fuera de algo que hago yo ¿Sabes lo que te digo? Yo soy el que se sienta aquí el que hace las cosas, ¿no? Pero cada vez siento que todo lo que hago O sea, ¿sabes? La típica mierda esta que se llama despersonalización La estoy empezando a sentir con esta mierda Como que todo lo que yo hago y todo lo que vivo no es mío Es de otra persona, de un alter ego que la gente se ha creado Voy a acabar yendo a terapia al final porque me estáis rayando Voy a ir a terapia al final Voy a ir y voy a decir, escúchame, me pasa esto Y el tío se va a ríe en mi cara para decir, escúchame esto que mierda, eh Mucho drop, eh Mucho drop, mucho drop Tengo miedo Hostia puta, hermano Hostia puta, hermano Qué cojones Vaya puta rayada, tío Vaya puta rayada, tú Vaya puta rayada, tío La madre que me parió, de verdad Bueno, en fin, vamos a cambiar de tema ¿De acuerdo? No rayéis, me va a sonar los mocos Tío, soy el único que cuando se suena Mira, hace una comprobación Que me acuerdo que mi madre me decía que por qué hacía eso O sea, yo me sueno los mocos y miro A ver qué tal ¿Sabes? Mi madre, ¿por qué lo mira? Yo digo, por ver qué tal O sea, no sé, por conocerme, ¿no? Es como si tú cagas Y te limpias el culo Y no miras cuánta mierda te queda ¿Sabes? Tendrás que saber si has terminado O no ¿Sabes? ¿Quién coño se limpia el culo? Y hace así Pum Y lo va tirando ¿Sabes? A la papelera Pero no sabe si queda o no queda Papel no Toallitas Toallitas siempre O sea, limpiarte el culo con papel Sí, si quieres, yo qué sé Me leo un libro también No te jodas No sé Estáis medio gilipollas a la mitad Te lo juro, tío Limpiarte el culo con papel Claro, esto que es 1940 O sea, no sé ¿Qué quieres? Joderte el ano Así, de manera gratuita No, tío Toallitas De toda la vida Y las de bebé, si puede ser ¿Sabes? Las suaves Y sin bidet Bueno, limpiarte el culo con bidet Ya, no sé Creerte Yo qué sé Creerte de los pijos del bully ¿Sabes? Sentarte en un bidet Y echarte un chorro de agua en el culo No está al alcance de todo el mundo La verdad De hecho, yo me rayaría Claro, tienes que tener una toalla Para secarte Aunque el bidet, por lo visto, es el futuro El bidet es el futuro Yo asistiendo desde Yo qué sé Desde la Primera Guerra Mundial El bidet, por lo visto, es la polla Yo hay que probarlo Voy a enchufar el pinchito del mando Que no lo tengo enchufado Oye, ya que estamos Pongo el Pongo el neón, ¿no? Creo que es el momento neón That's right Voy a poner el pinchito, ¿vale? A ver si no me cargo nada El otro día puse el pincho Y se me quedó pillado el ordenador ¿Me escucháis? Ahora Es que el otro día puse el pincho ¿A dónde bajas? Pof, eres Ibai Y quiero que me invites a tu serie Coño, que me caigo ¿Dónde está aquí? Buah No veo si hay un hueco, tío Eh... Espérate Pof, quieres entrar a Ibai Land A ver, un momento Esto va aquí, ¿no? Esperemos que Funke Yo creo que va a funcionar, ¿eh? Y va a funcionar A la putísima primera A ver Yo ahora enciendo esto Y debería ir, ¿no? Yo creo A la primerísima Señores Dominguito De hacer bullying F qué ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me han tirado una flash? ¿Flash en B? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me han tirado una flash? ¿Un segundillo? ¿Defuseáis vosotros? ¿Quién defusea? ¿Qué está pasando, tío? Vale, a ver ¡Jesús Cristo! Bueno, espérate Que creo que tengo Voy vestido de payaso Soy el Joker, tú El Joker en el instituto El típico chavalillo Que está a punto Hacer un school shooting ¿Sabes? Vale, un momento Voy a intentar A ver Un segundo Voy a arreglar la cámara Si puedo A ver Quito esto Vale, se me ha vuelto A apagar el monitor Eh... De verdad De verdad No sé qué pasa En serio, ¿eh? Lo digo muy en serio, tío Ya está Ya está arreglado No sé qué pasa Con el PC Algún día De verdad Va a petar Por algún lado Es un PC Que no tiene un año O tiene un año Como mucho Un PC Que no es barato ¿Sabes? Un PC Que tiene buenos componentes Joder, está bien Y me da Más problemas Que... O sea, son problemas tontos Al final Porque no es que vaya mal De rendimiento Para nada Va de puta madre Pero le pasan un montón De tonterías con la cámara Con los USB Sobre todo, tío Es con los USB Con lo que tengo problemas Se raya el ordenador, tío El monitor se apaga Y se enciende solo Será LMD Show Desde el mundo de las ideas Intentando quitarme el reinado ¿Sabes? Porque si os dais cuenta Los problemas se han acentuado Desde que el canal de IlloJuan Ha superado al de LMD Show Ahí Es donde han empezado a ver Más problemas que antes Y yo creo que es LMD Show Desde el mundo de las ideas Intentando joderme No lo va a conseguir Voy a seguir aquí Y él va a seguir aislado En el mundo de las ideas Y me va a comer la polla de paso Si puede Lo estoy intentando Pero no lo va a conseguir No duermo hoy Ah no Vale Os comento Último día de Bully Último capítulo Nos quedan todavía Sus 4 o 5 horitas Nos queda el capítulo final Entero Bueno El penúltimo Y el final Y ya veréis que tal Como acaba el juego Y eso Luego estaremos viendo también Los 30 detalles del Bully Y veremos todas las curiosidades del juego Mirad lo que he hecho Si te metes en el mapa Os acordáis Mira salen las gomillas Salen las cartas Las he pillado Todas las de aquí Todas las de aquí Y todas las del colegio No queda ninguna gomilla Ninguna carta Y ningún gnomo He estado fuera de cámara Pillándolo absolutamente todo Este traje que llevo Es de la feria Vas a la feria Farmeas tickets Y te compras esto He conseguido eso He conseguido hacer el récord En todas las máquinas ¿Cómo te lo puedo demostrar? Si yo me pego Ah no puedo jugar ahora Todas las máquinas recreativas Ahora son gratis ¿Qué hace Beatriz en mi habitación? Hola Beatriz ¿Por qué no salía conmigo? Porque me voy vestido Voy a dormir Vamos a dormir He conseguido eso Me he comprado Toda la ropa de los pijos Y Tiene herpes Tengo herpes Esa es la noticia Tengo herpes Tenemos Peinado nuevo Hecho por el Jesus Y OGs Está metido también en el juego ¿Qué pasa? No tengo dinero ¿Veis que tengo 30 pavos? Me he gastado todo el puto dinero En comprarme la ropa de los pijos ¿Vale? Entonces El objetivo de hoy Aparte de pasarnos el juego Es ¡Callaos! Joder Tío Bueno Qué música Qué maravilla Me voy a cambiar a lo primero Porque yo no podía ir por la calle Tenemos dos asignaturas Por aprobar todavía ¿Vale? Tenemos Fotografía Y matemáticas Hay dos curiosidades Que tenemos que hacer Para el 100% No sé si lo sabéis Te pueden expulsar Del colegio Esto lo sabíais vosotros O sea No es que te puedan Llevar al director Y el director Te lleva a cortar el césped Si la lías mucho Muy seguido Hay una cinemática Como medio oculta En la que el director Te echa del instituto Te echan Estás fuera No sé cómo funciona Después de cuánto tiempo Puedes volver No tengo ni idea Pero si la lías mucho Te echan del instituto Y no entras de nuevo ¿Vale? Entonces Tenemos que terminar Fotografía y matemática Luego Me gustaría suspender Matemáticas cinco veces seguidas O fotografía ¿Por qué? Porque te dan unas orejas de burro Que valen para el 100% Si fallas Si suspendes cinco veces seguidas Una asignatura Te dan un objeto Que yo no tengo Y me gustaría tener ¿Vale? Me voy a cambiar lo primero Y vamos a avanzar Si queréis Vamos ya a las misiones Y ya veis que esta es la última isla Que nos queda por desbloquear Aquí es donde están Todos los politos psicómanos Vamos a la isla De los politos psicómanos Vamos a ir hoy al manicomio Va a estar guapo ¿Vale? ¿Tenéis ganas? O suda la polla Yo tengo ganas Vámonos ¿Quién se ha río de mí? Me tengo que comprar ropa, eh Y yo Jesus, estás aquí Hermano, mira Me meto en la tienda de ropa En la que tú dices Que está lo de OGs Me pongo aquí a comprar Solo tengo cosas Para las piernas Y cosas para los pies Pero aquí no hay Nada de OGs ¿Sabes? En traje No Porque no tienes dinero Ya lo tienes No lo tengo No lo tengo Porque yo me voy a mi A mi armario de ropa Y no veo nada de OGs ¿Será ropa que ya tienes? No, no Es una camiseta negra Sudadera negra Y no las tengo esa ropa Pero no sé dónde la venden La venden en el colegio ¿No soy francés? ¿No soy francés? ¿Y? Nah, increíble El anuario He estado haciendo fotos Mirad cómo llevo el anuario Todos los de aquí Me faltan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve personas Nueve fotos más Y completamos el anuario De alumnos también Con todas las fotos De todos los tíos Hermano Estoy viciadísimo Lo juro En la tienda del barrio Vendían camisetas de colores ¿Cuál es la tienda del barrio, tío? Me voy a cambiar de ropa Es que me están regañando Por el vestuario Se ha reído de mí Que me coma el pito el niño Donde está el peinado tan guapo Que tan hecho Pero un momento Voy a cambiarme ¿Vale? Mirad el porcentaje del juego 69 Y no nos lo hemos terminado Hace tres años Cuando me lo pasé Acabamos en el 72 71% Voy por el 69 Y ni me lo he acabado Vamos a acabar por el 80 Y largo el 90% del juego O sea que Cuidado Vale, ¿qué nos ponemos? Ah, bueno Me he comprado Ropa de puto exagerada Mirad, ¿eh? ¿Queréis que vayamos Rollo bien? El póster ese De la feria también Mira Me puedo poner, por ejemplo Eh... Momento Salacot No Vamos a ir muy elegantes ¿Eh? Atención Luxury stud Mirad esto De mafia, ¿eh? Vamos de pick y blind Mira, esto gris Luego, en el torso Mira, bomber ¿Ve? Jesús, yo tengo esta bomber Pero esta no es la de Ullis Es una bomber negra La de Ullis, ¿no? ¿Dónde está...? Sudadera con capucha negra Y cremallera tampoco ¿Ve? Esta tampoco es Momento Que voy a buscar La ropa buena, ¿eh? La de mafioso He comprado relojes de oro En la tienda de los pijos también A ver, a ver, a ver Pantalón de smoking Y en los pies Zapatos italianos No pega mucho, ¿no? De colores Marrón Marrón tampoco pega Negro No No pega mucho, ¿no? Literalmente el mafia 1 No pega, ¿no? Le dejo sin nada en la cabeza Cambia pantalones Un chonqui de mi pueblo Así Literalmente el choca en la velada, ¿eh? Más o menos Escúchame Pone uno grande David Broncano Y yo, ¿cuál le pongo, hermano? Boina Joder, parezco el Pereira, tío Es que tengo toda la pinta De jugar Fortnite así, tío Es que no hay nada del color Soy un Peaky Blinder Pero mal, claro ¿Cómo puedo ser la persona Que más mal rollo da De todo el colegio? O sea, un chaval de 15 años Vestido de smoking Con zapatos italianos Que a lo mejor vale todo 400 euros Y una ureola en la cabeza Que ha ganado en la feria Metiendo a un enano En un cubo de agua ¿Se lían conmigo las niñas así o no? A ver, me voy a intentar liar con alguien Es que ahí está Parezco Pocholo A las 7 de la mañana Después de salir de amnesia ¿No? En Ibiza Hermano Parezco el Pocholo Después de una noche De drogarme Hasta estar a puntísimo De ir a la UCI Es que me parece muy ridículo A mí me gusta rolear un poquito Y que tampoco se ataca A ver ¿Me lío con esta? No se quiere liar conmigo No, entonces me lo quito Vamos allá en smoking Tío, es que me gustaría ir puto Pero no puedo Porque el gorro no pega con el traje, tío A ver Vamos a verlo ¿Qué me pongo arriba? ¿O me quito gorro y a tomar por culo? Madre de mi vida Y yo no soy consciente De la cantidad de ropa Que hay en este juego, eh Pon el negro Y así Una trenca me puedo poner también Mira Esto es más Típico chavalillo de Granada Que sale a la Mae West En diciembre Cuando sale de la Mae West Se pone este abrigo ¿Sabes lo que te digo? Chaqueta informal Joder Parejo un ruso loco ahora Y yo soy Nico Belli ¿Qué? Suéter de borrego Cuello de pico Es que hay Es que hay un montón de ropa, tío Son los pantalones De lo que fallan entonces Me puedo poner pelo también Mira, vamos a ponernos el smoking ¿Vale? En las piernas Joder Joder Qué horror 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 Cuando tu madre te vestía, tío Te saltaste la de OGs No está En el torso Decís Me he saltado la de OGs ¿Dónde tú? En la ropa O sea En el torso O en los pantalones Sudadera Y yo que no, que no, que no Me habría dado cuenta, coño Sudadera Que no tengo lo de OGs Es que no lo tengo Lo digo en serio No lo tengo Suéter urbano Nah, fumando Es un porro del tamaño de mi cabeza Vale Smoking Pantalones de smoking también Y a tomar por culo ¿Dónde está el pantalón de smoking? Aquí Y de pies Mira, 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 mira Mocasines Es que es horrible el pantalón, eh No, zapato italiano Ahí está Flow puto, vámonos Horrible, eh Le queda fatal, tío Es horrible Feísimo, feísimo Vale, tenemos dos misiones Paparazzi ¿Hay clase? Ah no, ya acabó la clase Tenemos paparazzi y otra más Vamos haciendo misiones también Para pasarnos este capítulo Pero vaya, que hoy tenemos un día largo De bully, eh Porque hoy es el día final Y pretendo hacérmelo casi entero Le he metido un mod Que ahora mismo a lo mejor no lo notáis Le he metido un mod de Un mod que aumenta la distancia De dibujado Entonces como que se ve mejor el juego Sobre todo cuando estás en la ciudad Como que ves más Está guay el mod, la verdad Y luego veremos todo lo del Jesus ¿Queréis que vayamos a la peluquería? ¿Y queréis ver el peinado nuevo? A ver un momento ¿Qué clase tengo hoy? Geografía y después Hoy tengo matemáticas Hoy Uy, tenemos matemáticas ya Vamos a matemáticas Vamos a matemáticas, eh ¿Dónde era matemática, tío? Aquí, ¿no? Señores, última clase de matemáticas No me No he practicado O sea, no he mirado ni el vídeo Ni nada Si O sea, si apruebo matemáticas Que es la última clase de matemáticas A tomar por culo Porque me gustaría suspender fotografía Esa es la que me molaría suspender Suspende No, pero prefiero suspender fotografía Que matemática Porque matemática como que Prefiero quitarme la de encima Suspendo fotografía Cinco veces Y a tomar por culo Y que me den el gorro ese Y ya está Lo malo de suspender, señores Es que tienes que esperar Una semana en game Para volver a la clase, ¿sabéis? Eso es un coñazo Dos es igual a Dos más uno Porque se ha caído Oye, a todos los de aquí Les he hecho fotos, ¿no? Yo creo Tengo la cámara digital de color Qué guapo, ¿eh? Es muy guapo Este me cae muy bien, tío Guardar la foto Sí Tengo matemáticas Señores Última clase de matemáticas Antes del verano Deseadme suerte Buah, era chunga esta, ¿eh? El final de matemáticas Vestido para la ocasión, ¿eh? No, 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 no No, no, no Vamos allá Examen final Let's go ¿No va a haber música? ¿No va a haber música? Aquí ¿Cuál es más bajo? Este ¿Cuál es más corto? Esto Dos es igual a No es menos siete Ahora bien Esto es Esto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cuál es más rápido? ¿Ocho? ¿Vale? ¿Cuál es más rápido? Esto Cuatro Hostia, bien ¿Cuál es más alto? El más alto Este 255 Es Esto Esto es Dos tercios ¿No? Perdón ¿Qué es más grande? Pues el puente o el barco La pirámide No ¿Tú eres gilipollas? ¿Cuál es más rápido? Pues el avión 1,25 Es 5,4 ¿Cuál es más lento? Pues la hormiga ¿No? O esto ¿No? Esto Esto Es Esto Por esto Esto que Polla Vale Cuatro Cinco Hostia, había suspendido otra vez Más tres Eso sería Esto Es esto ¿Cuál es más rápido? El cohete Vamos Lo he hecho a bosta Lo he hecho a bosta No os rayéis A la siguiente probamos Lo he hecho a bosta Me han dado la oreja de burro ¿Cuántas veces he cateado? En total Hola, niña Hostia Que le quería pegar el cartel No No te preocupes Yo también lo hubiera suspendido Hombre Tú y la mayoría De los que están aquí Vamos a ser realistas Pero yo tengo que dar ejemplos Eh, yo a este no le he hecho fotos Fotos, chaval Ah Ah, si le he hecho Si le he hecho fotos a este Al Steve Burkel Vale, creía que no Ok, vámonos A la misión Casa de cristal Hermano, matemáticas Buah Tengo que aprobarla, eh No me jodas El puto borracho este El puto borracho este Miss Hattrick He's badmouthing me All around the staff room ¿Por qué? Así salen los clips Me too ¿Y qué vamos a hacer entonces Para demostrar que este tío No es tan malo? Ve al aparcamiento de la escuela Ah, había que joderle el coche Al otro gilipolle Algo así, ¿no? Plan, ¿tú te crees que yo soy un liante? Pues vas a descubrir Lo que es un liante de verdad Vale Hola Luego nos liamos ¡Fum! Madre de mi vida Equipa el monopatín Acércate a su coche Y pulsa ir y llega Para dejarte llevar Se dejaba llevar Vámonos ¿Cómo aprobamos matemáticas, tío? ¿Cómo apruebo matemáticas? Tengo que aprobarlo Yo quiero terminar Toda la asignatura O sea, fotografía La aprobamos con la polla Fotografía es una mierda Pero aprobar matemáticas Ello, chunga, ¿eh? Siendo listo Hay que estudiar, ¿eh? Deberíamos pausar Es que pausar es de francés, tío No me gusta pausar Hacer las clases pausando Comenta le bu O yo tui, ¿sabes? No, 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 no ¿Qué os parece mejor? ¿Que pause O que haga videollamada con menos 13 Y le enfoque la pantalla Y que me lo diga el todo? Cuando tú tardas en responder Ah, por cierto Fuera de cámara me he hecho también Todo lo repartido de periódico Todos los parques de cortaz, espetar O sea, os lo juro Me lo he hecho casi todo Cuando tú fallas una respuesta En la clase de matemáticas ¿Qué hacen? ¿Te quitan tiempo? ¿O te quitan notas? Para saber Qué conviene más Si esperar Y responder pensando O responder rápido Es que no sé Qué conviene más Responder rápido O esperar Pensarlo un poco Y responder Te quitan tiempo ¿No? Vale, eso es una cagada Que te quiten tiempo La verdad Estaba de verdad Averiguando Cual es la casa de Hatrick Cuando en su puta casa Pone Hatrick Entra en la propiedad ¿Vale? Destruye cuanto puedas Alrededor de la casa Las macetas Y las ventanas Valen para el vandalismo Ventanas, ¿eh? Ja, ja Menudo hijo Menudo hijo de puta ¿No? Hatrick es el de matemáticas ¿No? Que me coma la polla El de matemáticas Vaya Por lo de esa manera Es más fácil, cabrón Hermano, ¿por qué no viene la poli? Coño, ¿que viene la poli? Que sí que viene ¿Vale? Señores, esto no se hace, ¿eh? No raideis a los profesores ¿Vale? Si os ponen un 3,9 O os suspenden con un Si os suspenden con un 4,9 No hagáis esto, ¿vale? No No, no, no Ya lo estoy haciendo Pues para Ya me cargo el coche Ya que estoy, ¿no? ¡Dejarme en paz! Pero este que tiene a la policía Contratar No Una más y me voy a la mierda, ¿eh? Al jarrón No le he dado Hay mucha poli, ¿eh? Mucha policía, ¿eh? ¿Vale? ¿Pago mis impuestos por bufones como vosotros? Espérate, 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 espérate Por favor ¡Eh! Aquí hay cristalera a tope Todo esto me lo cargo ¿Vale? ¿Vale? Todo fuera, ¿eh? Fácil Es verdad que es un poco música de... De película porno, ¿eh? Sal del jardín Vámonos Venga Cateame matemática otra vez Hijo de la gran puta Vámonos ¿Por dónde salgo? Hay una gomilla dentro Las tengo todas Ya he pillado todas las gomillas No te rayes En cuanto nos desbloquees La tercera isla Pillo toda la gomilla De la tercera isla también Pero ya tengo todas las gomillas Vámonos Misioncita hecha Vamos a la siguiente Speedrunner Let's go Hostia, ya es la hora de dormir La madre que me parió Ah, no, no No es hora de dormir Joder, pero ya son las 9 de la noche Tú, ¿vale? Vámonos a dormir entonces ¿Por qué no te pegan un tiro? Porque tienes 15 años Pone uno ¿Por qué no te pegan un tiro? Nah Vivirá en Estados Unidos Seguramente Entiendo que serás americano They don't shoot you Because this is Not a United States simulator It is But not that much ¿Ok? Ah ¿Me duermo en mi casa O en el colegio? Hostia, me he matado No me he hecho mucho daño Eh, un perro Hola ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? Coño, haces ¿Y tú qué coño haces? ¡Hostia! Que los ciudadanos te pueden pillar Me han llevado a comisaría Me han quitado dinero Me voy al colegio, hermano Que tengo que dormir, eh Mirad lo que he descubierto El bunny hopping Mira Era secreta el tío Mira, Boeing Así va esto rápido, eh Si sprintas y saltas Va folladísimo Mira Es un poco ridículo A nivel visual Ver a un niño de 15 años O sea Lo típico Yo me lo llevaba directamente A un psicólogo A ver qué está pasando Pero puede hacer Bullying hopping Claro, bully hopping Señores, soy gracioso Y ocurrente Un saludo grande Alex D.P. Un hernene ¿Por qué estoy tan hiperactivo hoy? Cuando me tiro dos días Sin hacer directo Como que vuelvo Con el triple de energía, ¿sabes? En dos horas Estaré calladísimo Pero de momento Hola Como chilla Vale Vamos a dormir Y mañana es el otro día Joder Fotografía Quiero aprobar matemática, hermano Quiero aprobar matemática, tío No me gusta mucho esta ropa Creo que me la había quitada, ¿vale? Bueno, mañana me la quito Vamos a dormir El niño ha chillado Como un cerdo Sí, tío Vale Eh, petardo Eh, me gusta Vámonos Buenos días ¿Qué tal? ¿A ti te he hecho fotillo, fólogo? A ver Venga, hasta luego ¡No le pegas al horlo! Espera, holo, ven Fotito Hola A todo el mundo le he hecho fotos A todo A todo Creo que a todo el mundo le he hecho fotos ¿Qué queréis que hagamos? Las respuestas del examen de matemáticas son 23, 2, 2, 3, 4 A ver, señores Creo que eso es un poco trampa, ¿eh? O sea, que me digáis la respuesta exacta De la clase de matemáticas Es un poco trampa La verdad No creo que O sea, lo que molaría sería hacerlo Eh... Tú sabes De manera legal A nuestra bola ¿Vale? Tampoco es como para Que me las mandéis ¿De acuerdo? Porque al final Pierde un poco la La gracia, ¿no? Entonces Según digo Que estoy apuntando aquí Un número de De teléfono Que tengo que llamar luego Para una cosilla mía personal Eh... Claro, tened en cuenta Que, joder También lo que mola Es el reto de la clase, ¿no? Al final Eh... Y tampoco estás aquí Pues Haciendo trampitas, ¿no? Aunque bueno En el colegio al final Eh... Bueno Esto se podría considerar Una chuleta, ¿no? Un poco Vale, ya he apuntado el teléfono Perfecto Ya para llamar luego Eh... Guay ¡Vámonos! ¿Qué queréis? Peinadito o misión Peinadito nuevo o misión Decidlo 3, 2, 1, ya A ver ¿A ti te he hecho fotos? Contigo me he liado Feo soy, coño De cara a susto ¿Y yo? ¿Quién se ha peído? Peinado Atención al peinadito, eh Atención Y ahora con el dinero que tenemos Nos vamos a... ¿Dónde era la peluquería? Aquí arriba Eh... Nos vamos a la tienda Dentro del colegio E intento buscar la ropa de Ujis Que yo creo que la venden ahí, tío Vale, tengo clase hoy De que tengo química ¿Cuándo tengo fotografía? Buah, no tengo fotografía Hasta dentro de dos días Vale, vámonos Atención al peinado Que ha metido el Jisus, eh Atención A quién podemos emular En el Bully Recuerda que el peinado No lo hice yo Lo hizo Fluvio005 Pues Fluvio, hermano Un saludo y muchas gracias, tío El peinado que vais a ver ahora Lo ha hecho Fluvio005 Y es un peinado modificado Del Bully Porque el Bully Por lo visto Pues puede modificar Algunas cosillas Si quieren hacer mods y tal La peña ha hecho algunos mods Esto es ropa, ¿no? No peluquería Soy gilipollas Espérate que por aquí no es, coño ¿El peluquero dónde está? Está aquí en la otra calle Vámonos Estos son los que entrenan perro Para que peleen No, los hijos de la gran puta Coño, el perro Que me va a matar Hola, Antonio Atención No, soy un massivo Un cookie, tío No lo entendería La verdad No pienso como tú Estoy a otro nivel Yo pienso Outside the box ¿Sabes lo que te digo? No somos iguales No somos lo mismo Vámonos Hostia puta Ahora sí que Esto es simul... ¡Yo! Simulador de chavalillo De 15 años 2022, ¿eh? Simulador de niño De 15 años Pero de ahora No sé cuándo salió El juego, tío Falta el porro Pero no hay mod de fumar Creo Vestuario, ¿sabes? No me ha que poner peinado Ya me está echando la bronca ¡Paparazzi! Vamos a hacer la misión Porque yo no tengo clase, ¿no? Y todo lo demás ya lo hemos hecho ¿Dónde está la misión de paparazzi? ¿Dónde los pijos, no? Falta Y yo ojalá hubiese un mod Que cambiase Las latas de refresco Que te bebes Para recuperar vida Que fuese un monster blanco, tío Ojalá, tío Que en vez de la mierda De la bebida esa que es del bully Que tiene una marca como propia del juego Que fuese un monster, tío La ropa, hermano Ah, vale Que la ropa es dentro Vamos a... Es que no tengo dinero Para comprarme la toa, ¿no? Vamos a ver Voy a entrar Voy a entrar, voy a entrar ¿Se puede entrar por aquí al colegio? Aquí Vale, ¿dónde está la tienda de ropa de... Estaba en el otro lado ¿Está en la segunda planta O en la primera? Creo que es la segunda, ¿verdad? A ver si podemos ponernos la ropa de UGIS, ¿eh? Eh... ¿Para allá? Buah, no me acuerdo Dónde está la tienda, tío Ah, está en la primera Vale No, para el otro lado Vale, han acabado las clases Aquí A ver Cabeza No, cabeza no es nada Torso Eh... Sudadera del equipo Sudadera verde Suéter escolar ¿Dónde está la ropa, tío? No, aquí no está ¿Piernas? Aquí tampoco está Aquí tampoco es No sé dónde está la puta ropa de UGIS, tío A lo mejor está en la tercera isla En la isla de arriba a la derecha Es donde venden las camisetas de colores Arriba a la derecha Aquí no hay tienda ¿Te refieres a esa de ahí? En esa ya hemos estado Y me lo he comprado todo En la peluquería tienda En la peluquería tienda ¿Cómo? Hay un sitio que es peluquería Y a la vez tienda de ropa Es en la isla de los Macarras Claro, es que yo creo que es aquí En la tercera Tiene pinta de que va a ser En la tercera isla, tío Hay que meterse en ASOS ¿Sabes? Arriba a la derecha Es peluquería y tienda Esa de ahí Vamos ahí entonces Ah, eso es una peluquería Y a la vez una tienda Vale, vale, vale Pues vamos a ver Tengo que ir para adelante Y luego derecha Vale Pues ojalá esté ahí Porque quiero que veáis la ropa No sé si tengo dinero Para comprármela toda, eso sí Debería haber pillado la moto ya Pero bueno, da igual Esa es la de los rockeros Y yo, pero los rockeros Son los Macarras Yo espero que esté por ahí Cuidado Vale Es aquí, ¿no? Sería aquí a la izquierda Una pregunta Siempre me pasa Os lo voy a explicar El juego No, no tienes De verdad Odio mi vida Odio mi vida, tío Sí, es por ir muy rápido Efectivamente, tío Es por ir muy rápido Mira, ahí estoy yo Flasheado en el Counter Strike Explicándote una cosa Y yo Siempre me pasa Por ir muy rápido Siempre Si voy muy rápido El juego crashea Yo creo que es por los FPS Si voy muy rápido Si voy muy rápido El juego me crashea Hermano Vaya puta mierda Te lo juro Me voy a poner El uniforme del colegio Bueno, tenemos otra oportunidad Para matemáticas Ojo, ¿eh? Tenemos otra oportunidad Para matemáticas Let's go Voy a arreglar la cámara ¿Vale? Pero no tiene sentido Si voy muy rápido Crashea el juego El bully es que está optimizado De culo para PC El bully es que está optimizado De putísimo culo Para PC, tío Vale, ya va la cámara Perfecto Las orejas de burro Cateamos fotografía No os rayéis Vamos a catear fotografía Vale, tengo que tener cuidado Con ir muy rápido Porque si voy muy rápido El juego se va a la mierda Es como que se... No sé Como que no es capaz de asimilar La velocidad, ¿sabes? La velocity Te lo juro No lo tolera Porque como el juego Está capado a 30 En su versión original Si lo pone a 60 Y va todo follado Se va a la mierda O sea, no puedo correr ¿A cuántos FPS lo tiene? A 60, tío Lo tengo capado a 60 Pero peta como si fuese A 200 FPS Es rarísimo, tío Vámonos Vale ¿Dónde voy? ¿Queréis que veamos la ropa ya? Venga, vamos a ver la ropa ya Ya que estamos Vemos la ropa Os voy a enseñar La ropa de OGs Luego vamos a matemáticas Hacemos la misión Menos mal que no hemos hecho casi nada Que si no Vámonos Vale Lento, lento Frena, frena, frena Frena Que tenga yo que frenar Para que no me creas Si me manda cojones ¿Y ahora nos hacemos el peladito? Sí, un segundillo ¿Por qué la gente se pica con carteles, tío? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se pica con los carteles? Hola Aquí vendéis ropa, coño ¿Y me puedo hacer peladito aquí de Oslo? No, aquí no Aquí Ojo, eh Va a estar aquí 100% Camiseta blanca No Azul Tampoco Roja Está aquí 100% Está aquí 100%, eh Esta es la de Peppo Pills Espérate que hay más, eh Esa es una Un segundo Espérate que hay más, eh ¿Qué más? Es que eran ¿Cuántas camisetas y cuántas sudaderas eran, tío? Me quiero poner a sudadera, yo Y ponerme el peladito de Oslo Vale Esto no es Esto no es Para el 100% Te tienes que comprar toda la ropa de todas las tiendas Es una pasta, eh Hay que farmear dinero como un hijo de puta, eh ¡Mírala! Todo guapo ¿Esto cuánto vale? 9 pavos ¿Cuánto vale la bomber? Quiero llevar a bomber, en verdad, eh Mira, esta es otra La de la AK Rocón Bomber negra, ¿no? Bomber negra Me parto la polla, tío Todo guapo, tío Vamos a ponernos la sudadera La negra Esta Esta Y en las piernas Cuidado que también hay cosas, eh Mira los calcetines Mira los calcetines, tú Los calcetines OGS También Lo que pasa es que el pantalón es un poco pocho, eh El pantalón es un poco pocho, la verdad Y ahí tenéis guapos Negros, por ejemplo Es que así voy un poco pringado No me gusta Un aplauso para el Jesus, eh Un aplauso para el Jesus, tío Que la ha metido Que la ha metido el, tío Es el puto amo, la verdad Si fuese esto Con otros pantalones Eh No sé si lleva los vaqueros normales y corrientes, ¿no? Yo creo Me voy a poner los vaqueritos, ¿no? Que también la ropa de este juego Algunas son Me cago en la puta, tío Pantalón de la escuela Ajustado Mira, vamos a ponernos Esto con los calcetines de UG Y a chuparla Y en la cabeza puedo llevar algo así guapo No, no, el peinado, vale Sería esto y el peinado Vale Y ahora Comprar Vale Y salir Nah Vaya puto flow, hermano Vaya puto flow No tiene ningún sentido, tío Vale Y ahora vámonos a la otra peluquería Y yo ¿Por dónde se sale? Ah, por aquí Vámonos a la otra peluquería Y nos ponemos el peinado del Oslo ¿Cuánto vale el peinado del Oslo? No mucho, ¿no? Cuidado que tengo a las... A las nueve y media La primera clase que tengo es geografía Que ya la he aprobado Después tenemos matemática Hay que llegar a tiempo allí Para matemática, ¿eh? Y yo, ¿qué haces, hijo de puta? Y debería guardar, sí Con cada dos misiones guardamos, ¿vale? Obligadme En plan, azotadme, ¿vale? Pegadme fuerte en el culo Si no guardo Eh, una tarea Papi, ya dinero está bien Hola Tu puto perro de mierda Venga, voy a por él Cada dos misiones Spameadme que guardes Pero sin colar o que os conozco, ¿eh? Aquí está su perro Vámonos, tú Come on, boy Sígueme Ahí está Guarda, no, todavía no Señores, me cago en la puta, ¿eh? Señora, su perro 15 pavos Muy bien Venga, me hago el peladito Cortecitos R7 Se viene ¿Eso era en la otra isla o era aquí? Era aquí, creo, ¿no? Era aquí ya, ¿no? En esta isla En la peluquería de aquí abajo No puedo ir muy rápido, ¿eh? Boom Vale, voy a hacerme el pelado Y voy a guardar, en verdad, ¿eh? Quita Hola Señores, soy oficialmente Germán Bueno, si la ropa de UGIS, ¿no? Pero Eh, señores, temita nuevo esta tarde a las 6 en Spotify Lo dropeo, ¿vale? Dropeo un nuevo tema Se llama Mis demonios Mis demonios interiores Los demonios me persiguen Encerrado en mi habitación Voy a guardar Turu, 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 turu Vamos a guardar Ya, no hay mod del diente Es lo malo Bueno, tiene la boca cerrada, no pasa nada Pero no hay mod del diente, tío Si hubiese No quiero dormir, quiero guardar Seré hili, polla Guarda Ahí está De puta madre Vale Bueno, así nos hacen TP fuera Más rápido Es que son técnicas de speedrunner A lo mejor no las conocéis Venga, vámonos para el instituto Que tenemos matemáticas A ver si ahora matemáticas Señores Eh, vamos a hacer ¿Os acordáis cuando hicimos el clip aquel Del Call of Duty 4? ¿Os acordáis? La misión tutorial que era Que puse un vídeo de un nota Que se la hacía en 9 segundos Vamos a hacernos la La clase de matemáticas Perfecta ¿Vale? En plan Voy a intentar Hacer como que estoy Pensándolo a tope Y que todo me sale ¿Vale? Y vamos a probar Vamos a sacar un 10 Vamos a hacerlo todo Y pues ya Ruláis el clip por ahí En plan Hermano, el puto Juan ¿Cómo calcula? ¿Qué puto máquina? ¿Vale? Tengo aquí la respuesta Vale, ¿cómo hago para no mirar para abajo, tío? Me lo voy a intentar memorizar Eh Son muchas respuestas, eh Es que claro Tengo que intentar no mirar para abajo, tío ¿Dónde me puedo poner la respuesta? Si me lo pongo aquí Buah, no tengo nada para pegarlo al monitor Ponlo en el monitor, claro Pero ¿cómo lo pego? Lo tengo aquí ¿Vale? Tengo la chuleta No tengo fiso o algo así, tío O un clip Algo Va a ser complicado, eh Con la cámara Con la cámara Con la webcam Uh, buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena, buena Dale, vi, para ese chaval Y la contraseña de mi banco Claro Engancho la webcam ¿Sabes? La engancho Y pongo el papel Debajo Nah Un genio ese chaval, eh Genio incomprendido, tío Vale No tan genio Porque el papel se cae No aguanta No aguanta, no aguanta, eh No aguanta Se cae Uf, aguanta por muy poco, eh Vale, no veo Estoy muy oscuro Toda la luz viene de atrás La tapo yo Y Hay un contraste A ver 2, 2, 3, 4, perro 9 menos 2 Eh, vale A ver Eh, tal, tal, tal Vale Se notaría Bueno, ahora me decís si se nota Pero preparad el clip, eh Preparad el clip Vámonos A ¿Dónde iba yo? ¿Dónde iba yo? A clase, ¿no? A guardar Acabo de guardar Vamos a matemática Que es en Eh Hora No, en hora y media, ¿no? Sí, en hora y media Justo Acabo de terminar ahora La clase de geografía Vale Tío, el conserje Hermano Es brutal, eh El outfit O sea Las pintas de chavalito De 16 años Que escucha Green Day Son exageradas, eh Señores ¿Vosotros sois así físicamente? ¿Sois como este chaval? ¿Los que me veis? ¿Sois así? FPS a 59 y no te crashea Puedo probarlo también ¿Por qué no? Me voy a tomar una Coca-Cola Tengo 20 pavos, eh Tenía 1400 Es que me he hinchado a comprar ropa, tío Vale, vámonos Que tenemos matemáticas Le voy a meter boca a esta Vaya matemática encendido What up, bitch Os lo llame Vale, me han pillado, eh Poniendo los cuernos Ah, salió corriendo En vez de pegarme De puta madre Os lo llame un día Os lo llame Al día siguiente Matemática Vámonos Preparad el clip, eh Preparad el clip Vale Preparad el clip Es que no veo un cipote Está súper oscuro Voy a intentar echarlo un poco más para acá En verdad Vale, ahí aguanta, ahí aguanta el papel Eh, preparad el clip, ¿vale? Yo voy a intentar actuar Todo lo que Lo mejor que pueda Como que me estoy estrujando la puta cabeza ¿Vale? El clip tiene que empezar Cuando yo diga Vale Última clase de matemática Yo que sé Tengo que hacer B Que es la primera vez que lo hago Tampoco hay que forzarlo mucho Porque todo se nota ¿Vale? ¿Por qué hablas bajito? Porque está Ahí mi familia Yo que sé ¿Por qué hablo bajito, hermano? No sé Me ha salido hablar bajito Como que me he metido mucho en En los secretitos en reunión ¿Sabes? Me he metido mucho en el papel No sé por qué estoy hablando bajito La verdad Porque si es un normal No tiene más Eh 2, 2, 3, 4 Perro, perro 2, 2, 3, 4 Es la primera respuesta Es que creo que se va a notar ¿Eh? Porque mirad Va a ser así ¿Vale? Vale Va a ser como Ahí Mira Donde estoy mirando ahora mismo Tengo la respuesta Y ahí estarían las Las opciones ¿Vale? Hay opciones Hay respuestas Se nota Pero ¿Sabes lo que pasa? Que Ahí También están Las preguntas Porque las preguntas Están a la izquierda Entonces Puedo hacer así No sé qué No sé cuánto Vale Vale ¿Me entendéis? Ahí están las preguntas Y aquí las respuestas Entonces puede que no se note Mira Vamos a hacerlo Y ya está ¿Vale? Vamos allá Última clase de matemática Mierda Me voy a reír Tío Un momentillo Un segundillo Quiero pausar Mira no puedo Mierda Tiene que golar Tiene que golar Vale Vámonos Última Última clase de matemática Si apruebo esto Asignatura fuera Vámonos Vale ¿Cuál es más corto? La casa Vale Esto es Esto ¿Cuántos cuadrados? Ocho Esto es ocho Este Esto es Cuatro ¿Cuál es más alto? Este Esto es esto Esto son tres cuartos ¿No? Esto es el puente ¿Cuál es más rápido? El avión Unos veinticinco cinco cuartos ¿Cuál es más lento? Pues Supongo yo que la pirámide Porque no se mueve 12 más seis Menos tal 7 Hostia Esto no sé cuál es Esto 7 7 Esto es el cohete La catedral Me he equivocado La catedral Esto es Esto Vale Cortamos la actuación ¿Ha colado? En plan Parece que Me voy a quitar la chuleta ¿Ha colado? ¿Vosotros diríais que esto ha colado? ¿Me podéis pasar el clip? A ver cómo ha quedado Mientras cerrasca el culo He aprobado las últimas de matemática con chuleta Reyo Traje de empollón desbloqueado ¿Ha colado? ¿Me podéis pasar el clip? Voy a guardar Dime No me apetece Voy a guardar Tío, ¿nadie tiene el clip? No hay clip ¿Cómo no va a haber clip? Hijos de puta Por favor, ¿cómo no va a haber clip? Pero si he dicho que alguien haga clip Por favor A ver Cerebro galaxia Además, buen título Juan Cerebro galaxia Vale, me gusta el título Vamos a ver Si apruebo esto Asignatura fuera Vámonos Vale Vale, más corto la casa Vale Esto es esto ¿Cuántos cuadrados? Ocho Esto es ocho Este Esto es Cuatro ¿Cuál es más alto? Este Esto es esto Estos son tres cuartos ¿No? Esto es el puente ¿Cuál es más rápido? El avión Unos 25, cinco cuartos ¿Cuál es más lento? Pues supongo yo que la pirámide Porque no se mueve 12 más 6 menos tal 7 ¡Ay! Me he reído ahí Hostia, esto no sé cuál es Esto Esto 7 7 Esto es el cohete La catedral Pero yo digo E todo el rato En todas las clases Lo del E da igual Yo en todas las clases De matemáticas He estado todo el rato Diciendo E Porque coño Estoy pensando Aquí parece que estaba pensando ¿No? No se nota Ni te rayes Claro El E lo hace Creíble En todas las clases Yo es la única Que he usado chuletas Y no estaba última En el resto ¿Qué le pasa a esa niña En la pierna? Coño Llevarla al médico Hola Antonia What's up Vaya frente ¿No? Toma Tureru Tureru ¡Ah! Guaman pillado Bajando la escalera Vale Bien No te voy a cortar el césped Vamos a hacer la misión Que hemos hecho antes ¿Vale? La de destrozar en la casa Al profesor de matemáticas Y que nos coma el pito Y ya seguimos Con la historia a tope Vámonos Dominguito de bully De los que a mí me gustan Voy a saltar a cinemática Porque esto lo hemos hecho antes ¿Vale? Ari Gameplay Se debería mirar ese clip Lo dice pues lo de la... Lo que decía la gente De lo del Squid Game ¿No? ¿Vale? Hay que engancharse aquí Vámonos Vámonos Y yo Tengo el traje de empollón Eso que mierda ¿Eh, tío? Fotografía Recordadme por favor Que la suspenda Fotografía Hay que suspenderla Me falta una Asignatura suspensa Una clase suspensa Para que me den Las orejas de burro Que eso suma para el 100% Entonces cuando toque fotografía Tengo que catearla Tengo que entrar en clase Y salir O hacerlo mal O pegarle a alguien Liarla Que me cateen Para que me den Las orejas de burro Ya las tienes No, me ha graciado el juego La misión del manicomio Era brutal Ahora la veréis La misión del manicomio A los que habéis jugado al Manhunt Os va a recordar un poquillo Por la ambientación La ambientación y tal Pero ya veréis Las Errands Las vas a hacer todas ¿Cuántas son? 50, ¿no? Creo O sea, las Errands Te refieres a los encargos secundarios ¿No? Son 50 Yo iba haciendo Todos los que me han salido No sé si lo completaré Todos, la verdad A ver, al 100% No me voy a pasar el juego Eso es imposible Bueno, imposible No lo haría hoy Tardaría 3 días más Y el juego me lo paso hoy Nos vamos a acercar mucho Al 100% Pero no va a ser el 100% Luego visitaremos El museo de frikis De la feria Es verdad Es verdad Eso es la polla, tío Eso es la polla Ahora lo veis El museo de frikis De la feria Que ahí nos fuimos, tío Me gustas Oh, cuando quieras jugar MoraWi Ya está, he llegado aquí Entro en la propiedad Venga, a cargarnos cosas, ¿eh? Mira el hat-trick Entrando en su casa Venga Espirran, ¿eh? ¿Vale? ¡Que te calles! ¡Pum! ¿Estás con la puta? Me voy al invernadero Ese que tiene atrás, tú Que hayáis pechado de cristales Vaya puto macarra de mierda, ¿eh? El olo yendo a la casa Del CM de Twitch España Cuando el cuarteto de Ibai Gano A la mejor canción del año ¿Vale? Queda esto, ¿eh? Nada, aquí me hincho, ¿eh? Fácil Espirran, vámonos Toma Coño, ¿qué es la poli? Me ha visto el profesor Molaría robarse la moto del poli, ¿eh? Sería la polla, tío A guardar, ¿eh? No quiero ir muy rápido Que me crashea, tío ¡Vum! ¿Vale? Vamos ¡La poli! ¡Uf! Dale, a guardar A la casa de la playa Bully hopping Bully hopping ¿Habéis visto? Esos eran los speedrunners, tío ¿Sabéis cuál es el speedrun? ¿Cuál es el récord mundial De pasarse este juego al 100%? Siete horas, tío ¿Qué diréis yo? Eso es mucho, hermano Siete horas Hacerte este juego al 100% Es una fumada, ¿eh? Siete horas Es una fumada O sea, en una tarde Te haces el juego al 100% Todas las gomillas Todas las secundarias Todas las principales Todo loco O sea, todo, todo, todo Todo hecho En siete horas Es poco tiempo, tío No me jodas ¡Vamos! ¿Queréis ver la casa de los frikis? Vamos a la casa de los frikis Y no es la papada house, ¿eh? Es una cosa de la feria Mira Ya veréis Sin glitches Sin glitches Sin glitches ¡Se me ha ido el mando a la mierda otra vez! ¡Y la cámara! ¿Qué pasa? ¡Me han pegado! ¿Pero por qué la cámara se me va a la mierda? De verdad, me cago en la puta madre, ¿eh? Me cago en la puta madre, tío Hostia puta, tío Mira, pilas Duracell completamente nuevas, ¿eh? Completamente nuevas Mira, el más aquí Y el más allí Venga ¡Pilas nuevas! ¿Hola? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Vale Bien Ok Ya va el de esto, ¿eh? Y ahora la cámara Hermano, la cámara se me ha ido hoy cuantas veces ¿Tres o cuatro? Hay que mirar ese PC Y yo, pues Jesús El día que quedemos Ahí está Hermano De verdad Que puta basura Vale Vamos a la casa de los frikis Ya veré qué guay Acabo de echar un gapo No sé Me podría haber llenado un vaso de Una garrafa de agua del Mercadona Aquí no entré en su día Freak Show Bienvenidos A la papada house Esta es la entrada de la papada house Vale Vienes por aquí Y atención Aquí está el millor Creo que las conversaciones tenían easter eggs El millor después de arruinarse en los slots Vale El siro después de 900 horas de LOL Uy, ¿se ha sido un peo? Guapísimo, tío Eh Faka y Abby Hermano, son unas siamesas Contratadas aquí Para que la gente les mire Y les haga fotos, ¿sabes? Ortega y Gasset Martín y Pérez Ramón y Caja Y atención Hay peleas Y puedes apostar Apostamos Mira Le puedes meter 61 pavos es lo máximo que tengo ¿Por quién apostamos? ¿Izquierda o derecha? A ver Me inspira más confianza derecha Porque tiene el puto cinturón de campeón, ¿no? Derecha, derecha 61 pavos al de la derecha, ¿eh? Como pierda me arruino Me quedo a cero ¿Buena? Lighting es el otro, ¿eh? Es el que tiene que ganar Nah, 100% gana ¿Otra vez el mando? ¿Esto qué es broma? ¿Qué le pasa al mando, tío? ¿Qué está pasando? No puedo ver la pelea No puedo ver la pelea No para de girar el mando ¿Por qué? ¿Por qué? Es el pinchito, ¿no? Vale, puede que la cámara se va ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿He ganado yo? ¡No! A ver si ahora va, hermano Vale, de puta madre, ya va ¡Hostia, que me quedo dormido! ¡Que me quedo dormido! FK, FK Va bien todo, ¿no? Y esto, mira ¿Este quién sería? De la papada How Este podría ser el Choca En año y medio Después de 19 horas De directo diaria Y Dos millones de euros En el banco, pero Pero completamente loco Me quedo dormido Me he desmayado Te han robado Me cago en la puta Que me han robado Me han robado todas las armas Me suda la polla ¿Os ha gustado la casa de los frikis? ¿A que está guapa? Está guapa la puta casa de los frikis La verdad No sé por qué no la enseñé Cuando fui a la feria Se me había olvidado Que existía eso Pero está guay Tiene ahí cositas chulas Vale, vamos a hacer la misión De paparazzi ¿Cuándo tengo una clase de fotografía? En unos días, supongo, ¿no? Vamos a hacer la otra misión Debería guardar Pero ya en el colegio guardo De hecho, mira Voy a pillar al autobús Voy al colegio Un autobús mejor Te faltan cosas ¿Dinero? Mira Dinero tengo Tengo 123 pavos He ganado, ¿no? He ganado, ¿no? O sea Hemos apostado bien Ha ganado el de la derecha ¿No? Hermano 120 pavos De puta madre, ¿eh? Le hemos metido 60 Hemos ganado el doble Muy bien, ¿no? Venga Voy a guardar Y nos vamos a hacer la misión Oye, ¿qué clases tengo, tío? Bueno, ahora en 15 minutos saldrá, ¿no? Hola Vamos Hey, Jimmy Vamos a guardar De puta madre Llevo el 69,99% del juego completado 69,99% Ah, me tocó un creto el porcentaje Vamos a hacer unos petardos A ver, Fri, aquí me miro al espejo Ya, y yo ¿Qué clases hay hoy? Química Química Vale Solo nos queda una, ¿eh? Mira esto Fotografía Es la única, tío Es la única, hermano Vámonos Pa' parar, sí Este capítulo es cortito, ¿eh? El capítulo 5 Que es en el que tienes que conseguir El respeto de los musculosos Es muy cortito Después de este capítulo Ya se viene el último Que es el de los macarras Y el de conquistar el colegio Tengo que suspenderla Lo sé, lo sé Suspendemos fotografía Y que nos den la oreja de burro Se acaba bullying Pero ellos, escúchame Queda, ¿eh? Queda directo, ¿eh? No me caso Aquí tenemos por lo menos Que son las 9 Aquí tenemos por lo menos 4 o 5 horas Yo te diría que 4 o 5 horas Depende de cómo vaya de rápido Pero 4 o 5 horas por lo menos O sea, hasta las 2 o 3 de la mañana Vamos a estar aquí con el bully No creo que más tarde Pero sí, sí Queda juego todavía, ¿eh? Vale, vamos Ah, la misión es aquí Con los empollones ¿El lanzapapa lo tengo? Sí, ¿no? Sí Vámonos Paparazzi Eh, ¿qué me va a pasar el pelo? Robada, ¿eh? Se me ha detenido Qué pena La cinemática no sale El plan Vámonos Fotografía a Mandy Un poco creepy, ¿no? Nah, qué temazo este, ¿eh? Eh, fotografía a Mandy Vale, por aquí No, por aquí Seré gilipollas Por aquí, derecha Ahora volvemos a ser A ser Edgis Antes no lo éramos Nos habíamos vuelto normales Pero, ¿tengo que hacerle Fotografías comprometidas O normales? Hermano, me estoy viciando Demasiado al bully hopping Mejor Fotón, la verdad ¡Ay! Le huele el alerón Le huele el sobaco A gasolinera Ve a la residencia femenina Pero, ¿voy a volver a pillar Braga de niña de 7 años? No, no Hola Suspende Cabrón, espérate Que todavía no es la clase Todo liado, el chaval Tengo que suspender Residencia femenina Tengo que suspender Relación con El sexo opuesto Eso ya está suspenso Hace muchos años No te rayes Eso ya lo cate No se puede catear algo Dos veces, ¿no? Catear una vez Ya está Me voy a colar Vámonos Y tengo que volver A hacerle foto A la misma chavala Masi, no mires No está aquí Masi Masi tiene obra hoy Hoy es domingo, ¿no? Masi tiene obra hoy Fotografía, Mandy Pero No saldrán Ubres, ¿no? Tendén Metal Gear Solid Pero de pederasta Vale, un segundillo Eh, coño Hostia, me va a pillar La vieja, tú La Lourdes Hostia, la Lourdes Ahí viene, ¿eh? Mierda Escóndete aquí Escóndete aquí Vale Lourdes, vete ¿Cómo me cuelo en esa habitación? ¿Por qué se ha dado la vuelta? Entro por la puerta principal Y me suda el nabo, tú ¿Por qué se ha dado la vuelta? Que es falso, ¿ves? Hola Hostia Hostia Se han dado cuenta De que no tienen braga He sido yo Porque me he caído Turete Turete Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡Que ya me voy, Lourdes, coño! Hermano Esta tía CMG Cien por cien Tiene el chat La otra pantalla Y hace lo típico de A ver si me doy la vuelta Ahora, ¿qué pasa, tío? Oye, creo que nos tenemos Que ir a casa, ¿eh? Hija de puta ¿Cómo se da la vuelta, tú? Venga ¡Vamos por... ¿Pero qué haces? Foto buena Pero si no se ve nada ¿Que está duchándose la chavala? ¿Y para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dulceida! Listo para embelecer a todos Con mi popularidad y carisma Eh, saca una foto más Joder, que turbio esto, ¿no? Vámonos Que arriba no está la tía ya Tengo que hacer una foto ¿Se está echando crema O se está depilando? Ay, qué patas más canija Se está echando crema, ¿no? Vaya chepa, ¿no? Esto es mucho mejor Espero que no me sienta Como un nerd Dale las fotos a Ernest En la biblioteca Pero escúchame Este se va a pajear, ¿no? ¿Para qué quiere este tío Estas fotos de esta chavala? Me las ha pedido Para una labor de investigación O no sé qué, polla Lo que se va a dejar tocar, ¿no? Joder, me he quitado Un cacho de vida gordo, ¿eh? Toma la foto, anda Vamos Se va a menear la cobaya Pero como poca vez en su vida, ¿eh? Te lo digo Pero basto, ¿eh? Es para una investigación, puede ser Puede que sea para una investigación Que somos... Aquí en este canal Somos de jugar muy rápido, ¿eh? Siempre nos pasa lo mismo Relajarse un poquito, anda El chaval tiene que hacer una investigación Míralo Está preparado para investigar Toma la foto Soy un estudioso de la anatomía, ¿ves? Hay que ver la postura corporal, ¿eh? Los musculitos me odian, ¿eh? Pero basto, además Vale Defensor del castillo ¡Uh! Esta es una misión tocha Vámonos Los musculitos me odian Pero basto, ¿eh? Guardo después de esta misión No, no, no voy a guardar cada misión Es un coñazo, hermano Guardo después de esta, ¿vale? Vámonos Me quieren pegar Es que me ven y me quieren pegar Me odian pechar, tío Mira, 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 mira Me odian Todo el mundo me quiere pegar Bully hopping ¿Vale? ¿Esta es la del manicomio? No, no Yo creo que no Crasea cuando voy muy rápido No debería crasear ahora, ¿no, Rajay? Oh, here he is Mr. Big Oh, can't you just get lost Or help We're trying to get out of here Come on, muscles We've not got long What are you talking about? The jocks are coming To kill us Oh, thanks to you And your sordid little pictures You want them You want them You're sicko A healthy interest In sexual matters Is natural During puberty I mean, bud That's why I was having those dreams Anyway, this is not important right now I am about to die We all are When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? I need a bit of time We have no time We're dead Dead I love you, my friends Look You fix it I'll hold up the jocks Now, where's that gun thing? Get out here, you sicko We're coming in, you come We're ready for you, nerds Zoom A ver, esto en Estados Unidos es normal Y de hecho esto es la versión live, ¿no? I'm about to die for them Just go fix the defense system And I'll take care of the goons Es que, tío ¿A qué velocidad alza una patata eso? Una patata así Normal Una patata hasta dura Eso te da esa velocidad La cara te mata O sea, viene el shooter, ¿eh? Ve a la barricada Vamos ¿Dónde coño está la barricada, picha? ¿Por el camino de tierra? Madre mía El puto Call of Duty ¡Boom! ¡Boom! ¿Por qué no le doy? Literalmente un juego de móvil ahora, ¿eh? ¡Eh! ¿Me he quedado sin munición? ¡La barricada que se rompe! ¿Dónde pillo munición del lanzapapa? ¡Hostia! ¡A punto de romperla, eh! ¡A punto, eh! Coño, era complicado Me he quedado sin munición súper rápido, tío ¡Súbete al lanzapapas! Voy ¡Vamos! ¡Ja! ¡Esto es la polla! Os recuerdo que esto es un colegio, ¿eh? Os recuerdo que esto es un colegio, ¿eh? ¿Y? Espérate ¿Vale? ¡Ojito! Nada, comiendo nabos desde 1994, ¿eh? No pasa ni uno, ¿eh? Pero que van vestidos de rugby los cabrones, tío ¿Vale? Nada, misiones fáciles, eh, la verdad Oye, ¿he muerto alguna vez? Fuera de cámara morí el otro día porque me caí de muy alto Pero me han matado alguna vez En plan, ¿en un combate? Yo creo que no, ¿no? Bonito traje Vamos a hacer la siguiente y luego guardamos Hey, Jimmy I've had a brilliant idea Another one Many are called But few are chosen Luckily for you I've chosen you To help me carry out This little masterpiece My finest work What are you talking about, you lunatic I'm talking about what we're always talking about, Amigo Amigo About bullying the bullies About my favorite dish Revenge Revenge Against who? Who do you think? Pero si todo el mundo le pega The football team Those overdeveloped Underbrained Esta es la del traje del toro ¿Esta? Que te vistes del animador De los musculitos O algo así To my You mean our I meant our Superiority Este tío es nazi Sí, es nazi, claro Us Ruling Like gentlemen Over the peasants Us Us Yes O sea, fijaos la bandera Fijaos donde está Le gustaba pintar a este chaval de chico Tenía carrera como Como artista Le gustaba pintar a cuadro Referencias Y yo, yo a este tío le he hecho una foto Creo que a este tío no lo tengo en el anuario Como es un tío así principal Ve al campo de fútbol americano Y molesta a la mascota Esto está guapo Como le molesto Le pego Yo le voy a tirar pica pica A tomar por culo Solo nosotros zurramos a la mascota Que hijos de puta Tío Corre, Oslo Corre, que vienen los A los que les gusta El tuarteto Ibai Corre Ah, mira Está ahí un bocada Tú Nah El IQ por encima del físico Siempre Lo reviento Te reviento Espérate que pille el tirachina Hostia, pues no te hago mucho Oye Tiene vida el cabrón, eh ¿Qué va a pilla carrerilla? ¡Ole, los toros! ¡Oye! ¡Ay, me he hecho daño yo! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Cómo era para cubrirse, tío? Así, ¿no? Muy bien Buen gancho ahí ¿Lo puedo agarrar? Ahí está Uf, me lo ha esquivado el hijo de puta, eh Cuidado, eh Manoqueado el cabrón ¿Pero esto qué? ¿El Elden Rindo? Hermano, la debida que tiene este tío Ahora le humillo, yo creo, eh ¡Hijo puta! ¡Humillación! Vámonos A la primera, eh No hit Ahora te vistes de él Ahí está Has ganado el traje de mascota Ah, pero es este tío de los empollones Claro, es que si no, los toros se extinguen Mientras lleves el traje de mascota Mientras lleves el traje de mascota No puedes usar tus armas de proyectiles Vale, ahora hay que hacer la siguiente misión Bueno, debería guardar antes, ¿verdad? Vamos a guardar rápidamente Y ahora hacemos la siguiente misión Que es con este traje puesto O sea, tienes que llevarlo Oye, ¿tengo geografía hoy? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué clases hay hoy? ¿No tendré fotografía? ¿Esta misión no la hiciste ayer, hermano? Yo ayer ni hice directo Creo que la he soñado, eh Voy a guardar ¿Dónde está para guardar aquí, hermano? Aquí Vamos a guardar Ahí está Ayer no hice ni directo, tú Tengo que catearla Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Y con esto no me pegan, ¿no? Vale, sí Tenemos dos misiones Discreción asegurada Y para usted, señorita Phillips Voy a hacer esta Voy a hacer esta Que creo que tenía que ver con este traje O no, hostia No me jodas que no tiene nada que ver Aquí es donde te lias con esta La dije yo ¿Qué estamos en el salón del manga o qué? Oh, esos El pibito de la espomanga intentándole ganar Literalmente Twitch Pobrecilla, en verdad, eh Imagínate Montón de fotos Por todo el instituto de la chavala No sé haciendo qué Bueno, si se la he hecho yo la foto Seré gilipollas Pinta los pósteres de Mandy ¿Los pósteres? ¿Se dice pósteres? Vámonos ¿Y por qué llevo estos puestos, tío? Yo creía que era para la misión Quitarse, pajero Vale Ala Hostia, es que está en pelotas, eh Hermano, ¿qué lo he hecho yo? Es el hijo de puta Yo he hecho la foto, pero... Mira todo Por eso tiene abierta la bragueta, ¿no, cabrón? A ver Venga Pintorrea los pósteres de Mandy en Bullworth Town Ah, tengo que salir a la ciudad Vale Hostia, que no solo están en el colegio Sino que están fuera también A ver Hijo de puta Hijo de puta Atentamente es el que hizo la foto El puto hipócrita Eh, vale Ahí arriba Debería haber pillado la moto Pero no sé por qué me da como pereza acercarme al garaje, ¿sabes? Vámonos ¿Y para qué quiero el traje? ¿No había una misión de tú disfrazarte del animador Y joderles un partido de fútbol a los musculitos o algo así? Creía que venía justo después Y por eso te daban el traje, la verdad No me puedo liar con la tía con este traje Pues me lo quito aquí en mi casa que tengo aquí y me lío, ¿eh? Mira, mira esta Y yo, hermano, que es menor Putos pajeros No me toquen la polla Me voy a cambiar Aprovechamos y nos cambiamos, ¿vale? Aquí huelan mesmas Aquí dentro huelan mesmas Un poco Me voy a cambiar, en verdad Me cambio, guardo ¿Qué me pongo? Me puedo poner... Yo qué sé El traje personalizado Pero me pongo algo así en plan puto, ¿sabe? Arriba La bomber... No ¿Me pongo la bomber de Uyis? ¿Dónde está la bomber, tío? Bomber, 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 bomber Bomber... ¡O me crasheó! Sin comprarme la bomber No, no Bomber verde No la tienes ¡Ah, no la compré! ¡Hostia, no la compré! Vale Vale Pues ya la compraremos Vámonos Vamos a hacer la misión de nuevo Sin cagarla de esa forma Así puede ser, ¿no? ¿Ok? Ah, no, mira Ahora no podemos hacer esa ¿Qué tenemos que hacer? Para usted, señorita Phillips Así podemos hacer las dos Vale, pillo el autobús Y me te pego al colegio Así tardamos menos Empuja a un adulto La policía te arresta Mira fotos de una niña menor de edad Que están colgadas por la calle Y la policía Ahí está Y la policía no hace nada Mirar una foto de una menor Que le han hecho la foto Sin su consentimiento y tal No pasa nada Pegarle un puñetazo Al pajero de turno Hermano A comisaría del tirón Sociedad, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Sociedad Vale Eh, discreción asegurada Vámonos ¿Cómo sabes si es menor? En este instituto Creo que no hay nadie mayor de edad ¿Eh? Yo creo que en este instituto No hay absolutamente Nadie mayor de edad Todos tienen 16, 15 años Ese chavalillo ¿Este chaval cuánto años tiene? 10, 11 años Uy hermano Me ha atacado como un toro ¿Eh? Vale Claro La cosa aquí Aparte de la edad Es que las fotos están hechas Sin su consentimiento Y se están divulgando Por la puta ciudad O sea Ya es grave De por sí ¿Sabes? Vámonos A taparlo Y luego a la ciudad Pillo la moto ahora Recordádmelo, ¿vale? Si me vais corriendo Para la salida sin la moto Avisadme Quitarse Nada Literalmente Spirruller Vámonos ¡Eh! ¿Qué me han dado? Secreto desbloqueado ¿Qué he hecho? ¿Por correr mucho o qué? De puta madre Hermano De puta madre Que me hago el 100% Con la tontería Me han dado los pantalones De atleta Por haber corrido No sé cuántos kilómetros En todo el juego ¿No? Voy a por la moto Voy a por la moto Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo, ¿eh? Aquí está el garaje Tú, 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 tú Me da miedo ahora ir rápido, ¿eh? No quiero que me crasee el juego, tío No quiero que me crasee el juego, hermano Vámonos No quiero que me crasee el juego Hay que susp... Uy, voy muy rápido, ¿eh? No crasees, porfa Voy muy rápido, ¿verdad? No me apetece frenar Yo con el límite de 59 Todo Gucci A ver, pero tampoco ha jugado Tantas horas como yo, ¿sabes? Gisoo, lo mismo Influye también eso, ¿sabes? Ha jugado 7 horas seguidas A lo mejor Yo que sé Buenas tardes Señores ¿Qué tenéis una edad, cojones? Que tenéis casi 40 años Menos mal que mi mujer no me ha pillado mirando ¿En serio? ¿En serio sois tan delincuentes, putos pajeros? ¿Qué le ha pasado aquí? No No me jodas Tuve una pata en la boca ¿Ole? Compra botes Me cago en la puta Falta uno, ¿eh? Falta uno Rápido, rápido, rápido Compra spray De puta madre Vale, sal Corre Antes de que renueve los pósteres Está en el ayuntamiento El póster, tío Te imaginas que estaba Alcalde mirando La moto me la ha dejado Atra, ahora la pillo ¿Vale? Reúnete con Mandy A la residencia masculina Ok ¿Dónde me he dejado la moto? En el supermercado, ¿no? ¿O dónde? Grande Mariloli Esos 30 meses Muchas gracias Gracias Juan Marrol Rulo Díaz también ¿Dónde me he dejado la moto, tú? Ahí La veo Vámonos, vámonos Me quiere pegar este tío, ¿eh? Uf, menos mal Go, 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 go ¿En la residencia masculina? ¿Por qué? Tu, 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 tu Hola Mandy Ya lo he arreglado Me voy a meter boca 100% Nah, hechísima A ti te he hecho foto Dice, tengo frío ¿Me das un abrazo? Pero escúchame, hermano ¿Cómo están las hormonas de revolucionar este instituto, tío? Vamos a guardar Otra novia ¿Cuántas novias tenemos ya? 5 o 6, ¿no? Guardo Hermano Me falta una tía, ¿eh? Creo La tía de fuera La politoxicómana Es la única que falta, creo Para liarse conmigo El resto de tías del instituto Me he liado con todas Mira los póster O sea, tengo 4 cuadros de tías Creo que son 5 Porque te falta la politoxicómana Cuando la politoxicómana me dé Pero si no estoy haciendo nada Adiós la moto Mierda, no se sube, ¿eh? Se ha quedado pillado Sé el truco Tabulo Y vuelvo a entrar Un genio El gran partido Esta es la misión que yo digo Vamos a hacerla Que esta es de las últimas de los musculitos ¿Qué tal, coño? Y yo echarse para allá No me quede y voy en moto ¡Profesor! Hostia, que por aquí no hay Me tengo que poner el traje O... O me lo ponen automático Hoy tengo arte, ¿vale? Arte y después de arte Gimnasia Mañana tenemos fotografía, ¿eh? Mañana tenemos fotografía, tú Importante, ¿eh? El gran partido Vámonos Te lo ponen, ¿no? Vale Se tiene que poner la picha roja, tío Y me lo ponen ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Then I walk into the bar Impress you with my suavity Um... My suavability Uh... How suave I was I'd look up and say What's a nice girl like you Doing in a place like this? And you'd say Take me to the hay bar Hey, Ernest What's that you're reading? Nothing Nothing Just some... Some history homework Cool, can I see? It's personal Personal history Sounds interesting Yes, well You wouldn't understand Anyway, listen The big game is today Operation Trojan Cow Is ready to proceed Operation Trojan Cow It's my master plan My spies Have already been gathering The information It will bring about The downfall of the jocks At this school So I guess I'll be needing this Vale, te lo ponen automático Does this work? Yes Rendezvous with my agents In the field Vámonos Esta es de las últimas De los musculitos, creo Baila para Tad Para desbloquear las puertas Hacer la danza vacuna Atención A un TikTok Mira, español Un toro Venga Habla con los empollones Vámonos Hacer la danza vacuna Vale, pero ¿Tengo que hablar con los empollones O hacer la danza Para que me dejen en paz? Hablo con ellos ¿No? Por aquí no se podía saltar Hola Tengo que ir jodiendoles ¿No? Con los tres relojes Ve al cobertizo Y cámbiala por la pelota De verdad Vale Pon la pelota trucada En el Makuto Vale Tengo que procurar Hacerlo Sin que me vean O tengo que hacerle La danza ¿Verdad? No Alepi No se la pase a Fola Alepi Que descansen Venga Dime otro troleo Misión el boquetrol Que máquina eres Tío Que bueno Pon pegamento En los banquillos Que no voy a bailar Ostias Vale Durante la animación No te pueden pegar Así que aprovecha Y pongo el cum Vamos Buena Espirran Que son rusos Tío Tío De verdad Ter diez por eso Vale Faltan dos Es la voz de Nico Bellic Total eh ¿Por qué le ponían Acento de Europa derecha A ese tío? Esta es A mearme en el monster eh Bueno no Eso no es isotónico ¿No? Ve al gimnasio Vale Nos tenemos que mear En las botellas De Powerade Que se ve esta gente Vámonos Que no quiero bailar Para ti Coño Segundillo Que estoy meando Joder Tienen vida eh No veas Si tienen vida Hermano Vale Bueno este muere rápido ¿No? Este es más flojo Venga A chuparla Temeo la Temeo Temeo la nevera Uy Que ganas de mear ¿Ya? Sal del gimnasio Hola chicas ¿Queréis el baile? Yo te boté En mi vida Te boté Yo te boté Te digo Anda y te sorte Yo te sorte Venga Toma por culo Pues aprendí el ticto Y lo hacéis vosotras Va a beber Meao Pero basto Tafas El agente Empollón Y yo Bear Grylls Se me había sumeao Y no era tan exagerado La verdad Que maduren un poco Sinceramente ¿Por qué hablas así Tío? Totalmente Hermano de verdad Con el lápiz En la oreja Tío Deja ganigas Por el campo Vámonos ¿Alguien de aquí ¿Alguien de aquí sabe Y os sabe Y os sabe Y os he sumeao Alguna vez ¿A qué sabe eso Tío? Uno Dos Tres Tres ¿A falta de naranja? Cabrón Avisa Joder Lo llevo a saber Algunos botellón Y me ahorro dinero Hermano Hermano Se parten la espalda Habla con el último empollón Ya le hemos jodido El partido entero Pegado a los asientos La pelota trucada Han bebido Meao Se han caído Literalmente el Jisoo Este chaval El Jisoo Pasándome los archivos A poner Camisetas cambiadas En el bully Vámonos Truca el marcador El hack de Andorra Te bailo Te bailo Y me dejas en paz Vale ¿Los dos me van a dejar en paz? Pero ¿Por qué son tan gilipollas Que te bailas un poquito Y ya está, tío? ¡Olé! No bailo Cambia de A por ellos Los musculitos Juegan con sus pelotas ¿Eh? Jokes play with their balls ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el... La expresión exacta? ¿Quién es ese Gim? Sí, ¿quién es ese Gim? Oh, es ese pequeño squirt Hopkins Sí, ese squirt Hopkins ¿Estás muerto, Hopkins? Sí, muerto, Hopkins ¿Por qué no dejas de repetir Todo lo que dice Y adelante Ojo Esquiva las pelotas Que lanza Ted Recógelas Y lánzalas Contra los musculitos Vale, balón prisionero, ¿no? Uno menos Vale, son dos por golpe, ¿eh? Son dos por tío Uf, cuidado Nada fácil, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué explotan? Porque están trucadas Las hemos trucado nosotros ¿No lo habéis visto antes? En el Makuto Lo hemos llenado de pelotas trucadas No, en verdad Solo era uno, pero Pero, ¿cómo puede estar así Depertado con 15 años, tío? ¡Tiradme pelotas! Manos, pillad ¿Vale? ¡Ojo! Me cago en su puta madre ¡Quita, coño! ¡Uy! Uno menos Y yo Y la pelota Ah, que no la he cogido ¡Vamos! No 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 ¿Por qué? Me está craseando Más ahora que ayer O sea que antes de ayer O sea que el otro Creo que es porque está modificado, tío Get over here Any time long, Captain ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Aviones cool shooter? El creepypasta de rayo más quick Voy a tabular A ver si se arregla así ¿Qué ha pasado? 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 ¿Cuál ha sido el último Guardado que he hecho, tío? Deja que te maten, es verdad Vale, cuidado Dale a reiniciar que se reinicia la misión, ¿de verdad? Reiniciar la parte, me cago en tu puta madre, me cago Le quito, le quito el audio Le quito el audio Y ahora que nos maten y ya está Que nos maten, guardo y vuelvo Vale, ahí está, está bajando Ah, pero escuchabais lo que yo Es que me salen en el OBS O sea, el audio estaba tan alto Que en el OBS ni detectaba la barra, ¿me entendéis? Se estaba colando tanto de audio Que la barra había desaparecido Es la primera vez en mi vida En cinco años que llevo streameando Que veo que la barra de audio del OBS Desaparece de lo alto que está el sonido O sea, lo que me acaba de pasar No lo entiendo Me estoy meando, hermano Pero basto, ¿eh? El pipí que me hago, tío Apartar No, no, que me peguen, que me peguen Que me maten Vale, ha fracasado ¿Vale? No se oye nada Le voy a poner el sonido otra vez Le pongo sonido Por favor, que no Que no pase lo de antes Rezamos Esto por qué pasa Es por los 60 FPS Hermano, que juego más bugueado Yo cuando me lo pasé hace tres años No tenía tanto bug Si se lo tiro de cerca Mueren de una, ¿no? ¿Qué haces, cabrón? ¿Vale? Señores, preparados Vale, yo os aviso Vale Me cargo a este Muerto Tírame otra Uno menos Vamos Es por los mods Seguramente tenga conflicto, ¿eh? Pero los mods son cuatro mierdas, tío Son dos de estos de ropa Y un peinado nuevo No es más No tiene mucho sentido Que pete tantísimo Por ropa de mierda Hostias Vale De hecho, ¿oigo ya el audio regular? Au Atentos ¿No? No ha pasado, ¿no? No ha pasado, ¿no? Me cago en la puta Me cago en... Que me matan, ¿eh? ¿Podéis mirar al público, por favor? Dame el refresco Otro menos No me jodas No me jodas No me jodas A tomar por culo ¿Por qué lo he matado de un toque? Mira el consagre Capítulo 6 ya, ¿no? ¿O no? Ah, el 5 Último capítulo de Bulli, señores Gloria y declive Gloria y declive de Jimmy Hopkins De 15 años El último Hey, Darby Hey, Johnny Me da a todo el mundo Toce la pelota Hey, Jack So, I'm like, yo It's Jimmy Literalmente, Auronplay y Tortillalán ¿Qué pasa, Jimmy? Oh, hey, girl You're looking great Great Thank you for that Auronplay y Tortillalán Literal, ¿eh? ¡Jimmy! ¡Wow, boys! That's all I got to say Later Bye, Jimmy Bye, bye Pete Hey, Jimmy What's going on? Everything I did it, man I took over this dump These morons Are my morons That's great Just don't turn into a jerk Se te va a subir, ¿eh? Hey, baby How are you doing? What are you doing later? Just remember, Jimmy Not everybody likes you Correct They love me Well, what about Gary? Gary? Forget about that twerp Dude, it's me now I run this place And you're my friend So please Try to be cool Oh, man You're bringing me down Come on Let's go milk this thing For all it's worth A este tío que hacerle foto, ¿eh? A este tío que hacerle foto Jimmy, forgive me But I gotta go No, no You don't gotta go No me toques la polla Pete ¿Por qué no? ¿Ya lo tengo? ¿Ya está en el anuario, Pete? ¿Debería estar ya? Pity, sí Está A guardar corriendo, ¿eh? Gary Tengo que Tengo que Sí, hay que hacerle la foto a Gary Llamando la atención Y ya Esta es la última parte del juego Este es el último capítulo Y ya las misiones No son dentro de la escuela Son en la tercera isla ¿Veis? Tenemos que ir a esta isla Conseguir todos los gnomos Todas las gomillas Hay un transistor ahí ¿What? Todos los cromos también Como hoy es el último directo Hoy vamos a ir súper tranquilo Y lo vamos a conseguir todo, ¿vale? Porque ya que empecé a conseguirlo todo Pues ahí lo termino ¿Qué clases tenemos hoy? Vamos a ver ¿Vale? Biología Por lo tanto Hostia Me he saltado el día de fotografía No me toquen los huevos Me he saltado el día de fotografía No me jodas Tengo que esperar una puta semana El karting Hay que hacer la última carrera De los karts Es verdad ¿Dónde se hace? Por cierto Ahí está el trofeo Tenemos cositas Tenemos cositas Tenemos cositas Vámonos Llamando la atención Todo el mundo te chupa la polla De una manera Cuando tienes 70.000 viewers Homunculó Homunculó Se le está yendo la olla Se le va la olla La decadencia Ve al ayuntamiento Hostia, es verdad La decadencia de Jimmy Hopkins Al Pacino, tío Se le empieza a subir Lo que quería era acabar con el bullying Y va a acabar siendo uno de ellos El poder El poder te corrompe Lo ha pasado como al MD Show He guardado He guardado ¿Vale? Aquí estamos Súbete a lo alto del ayuntamiento Aquí arriba había una gomilla Lo que pasa que la pillé El otro día Fuera de cámara Pille las gomillas Y hoy vamos a pillar Todas las gomillas De la tercera isla ¿Vale? ¿Os importa? Lo podemos hacer mientras cenamos En verdad Como es algo así Tranquilito De darte un paseo La pillamos en un momento Pille todas en 10-15 minutos O sea, tampoco mucho tiempo Vamos a lo alto En lo alto del cerro del paloma Es arriba del todo, ¿no? Vaya pelado, ¿eh? Hay que quitárselo dentro del podo Que empieza la smegma un poco, ¿eh? Pintada en el ayuntamiento ¿Vale? Twitch.tv Barrio 1 Ole Has hecho una pintada ¿Y ahora qué? Me piro, ¿no? Fotografía la pintada Desde la calle Nah, se le va a la olla Este chaval, ¿eh? ¿Qué pasa? Baja, cabrón Voy a acabar en la cárcel, ¿eh? Iba a decir Voy a acabar en un centro de menores Ya estoy en uno ¿Qué hay peor que donde estoy, tío? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Hola! Que me persiguen, ¿eh? ¡No! Foto mala Vale, ahora Perfecto Para casa Soy el rey de este pone Ha puesto uno Los tíos, los tíos Y me he acordado de eso Que cuando soñé el otro día Con el Cristóbal Soria Por la puta carne en el aeropuerto Montándome en un avión Con el Cristóbal Soria Era aquí cuando Es que tampoco quiero hacer spoiler Para los que no habéis jugado el juego Es que, claro El título también del capítulo Te hace un poco de spoiler La decadencia de Jimmy Hopkins Cuando haces esto Es cuando ocurre Que todo el mundo te odia Corrupto 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 La leche ¡Nube! ¡Hostia! ¿Me van a volver a hacer bullying todos? Me ha durado la fama dos días, ¿eh? Me han funado en dos días, ¿eh? Hermano, era famoso He hecho una cagada Y a tomar por culo Esto es muy Muy realista, ¿no? Ahora Les caigo bien a los junkies Clan de rol Buscamos nuevos miembros Sobre todo chicas ¡Hostia! Hay 75 gomillas escondidas Por todo el mapa Encuéntralas Y obtendrás un premio Eso lo vamos a hacer Sábanas impermeables Ya disponibles Alguien no Ni cualquiera que las necesite Hablad con la señora Pivodi Carta perdida He perdido una carta de mi madre Devolvédmela, por favor Pobrecillo Excursión al museo Cancelada El equipo de fútbol Necesita el dinero Reunión social En Harrington House El lunes a las 7 Invitación necesaria Club de astronomía Reunión retrasada Por ataque de los musculitos Mascota atacada Zurrar a la mascota Es divertido Pero está prohibido Si faltáis Con entrenamiento No volváis Los huesos rotos No son excusa Nah, literalmente CR7, ¿no? Vale Tenemos que hacer La misión de... Gimnasio Oye, un momento Lo de señorita Phillips No hice esa misión, ¿verdad? Ratas en la biblioteca O gimnasio en llamas ¿No tenía que hacer La misión de señorita Phillips O la he perdido? Había una cita De la señorita Philly Con el borracho Ah, esa es por la tarde Vale ¿Qué clases tenemos hoy? Que te callas Aunque tienes hambre, coño Vale, tenemos Una misión aquí Y la otra allí Vámonos Pasaste de capítulo Y la has perdido No Esa misión no se pierde, hermano Te hace falta Hacer esa misión Para pasarte el juego O sea, no la puedo haber perdido ¿Qué clases tengo hoy, tío? Esperamos a la una A ver qué clase tengo Me voy a liar con esta ¿Eh? ¿Cómo? Es verdad que todo el mundo Me odia, tío Todo el mundo Me odia, tío ¿Qué? Yo creé Es que a todos los empollones Ya le he hecho foto A todos Hola, niño Ve A la lesbí le he hecho foto Es que todos los niños De este juego son a lesbí Todos Vale, tengo clase en 15 segundos A ver de qué es Voy a tomar una Coca-Cola Mientras Tengo 200 pavos, eh Debería comprarme ropa también Para hacer todas las tiendas ¡Para! ¿Qué clase tendré? Espero que sea fotografía Por favor ¿Por qué te odian? Porque Gery El niño del principio Ha puesto a todo el colegio En tu contra Inventándose cosas, supongo Nada ¿Qué tengo hoy? Música Música Por lo tanto Vale, tengo que esperar Una puta semana, tío Una puta semana, tío De verdad Me cago en la puta Voy a mear rapidísimo Me meo que no puedo más ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Plato Se llama, tío Qua se llama, tío ¿Qué es lo que se llama? Qua se llama? Qua se llama Qua se llama Música Qua se llama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora iba recuperando el respeto de toda la peña, ¿no? Con cada misión. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué están hablando de ustedes? ¡El libro está lleno de ratos! Y tengo mi pre-pre-pre-med test de la semana siguiente, amigo. ¡Eres tan malo! ¡Qué me dejé en paz! ¡No voy a espirmear! ¡Wow! ¡No quiero! ¡No voy a espirmear! ¡No voy a espirmear! ¡No voy a espirmear! ¡Eres tan malo! ¡Eres tan malo! Y ahora con cada misión que vas haciendo, vas recuperando el respeto. Esta es para recuperar el respeto de los empollones. Oye, ¿cómo limpiábamos la biblioteca con tirachinas, no? Toma por culo, ¿no? Matar animales. Vámonos. Otra menos. Francoesta, no mire. ¿Cuántas ratas hay, cojones? Son 20 ratas, ¿eh? Joder, han puesto una foto muy cute, ¿no? Baneando spammers. Los que han espameado esta tarde que sirve a jugar a los Juegos del Calama. Vale. Vale. Rata Twint. Ya, ya, faltan tres. Falta una. ¡Olé! ¿Esta señora quién es? ¿No la he visto en mi vida? Francoesta, bro, Juan, para. ¡Olé! Con las gafas colgar las tetas sin cuerda. 30 pavos, ¿eh? A comprarme ropa, ¿eh? Señora, un placer. Venga. Hombre, ¿qué cojones? ¿Te quito la biblioteca de ratas y dices que me odias? Como me lo huevo, loco. Para usted, señorita Phillips. ¿Hacemos esa misión? Esa es una misión en la que la profesora de arte, de arte y de fotografía. La señorita Philly, ¿os acordáis de esa señorita? Pues tiene una cita y creo que tienes que ayudarle en la cita o algo así. Y hay como un rollo raro, alumno-profesora, bastante turbio, la verdad. Voy a guardar aquí arriba. Había un rollo turbio, ¿os acordáis? Sí, era rollo élite. ¿En élite se follan a los profesores? Pregunto, no he visto élite. Ni tengo internet ninguno. Pero hay cosas raras ahí. ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué ha dibujado? ¿Esto qué es, tío? Os juro por mi madre Y por mi familia entera Que yo no sabía esto El plátano lleva aquí Literalmente tres días ¿Cómo lo dices? Cuando la gente hace cosas Increíble cosas Cuando la gente se crea y se crea Eso realmente me mueve ¿Sabes lo que yo? No, realmente Estoy en amor, Jimmy Y quiero hacer esta noche muy especial Bueno ¿Puedo ir a colectir algunas cosas mientras que trabajo mi muse ¿Esto es legal? ¿Esto es legal? ¡De supuesto que es legal! El tío se cree que la cita es con él ¿Sabes? Está todo motivado Con 15 años Está, vaya Flipándolo Coge las cosas De la señorita Phillips Vámonos Vale En la isla de ahí Y luego en la isla de Japón Para fumarme cuatro porros Que mi novia invitó Let's go ¡Eh! Una bicicleta Me la llevo Hasta luego Esta es la de carrera Esta es la que más corre Estaba folladísima Vale Derecha ahora Hay que pillar tres objetos ¿Vale? Para la cita Pero claro La cita la tiene con el borracho No contigo Que tienes 15 años ¿Qué está ocurriendo En este juego, tío? El vestido ¿Por qué no va ella Por sus cosas? ¿Por qué tengo que ir yo? Dios, esta bici es la polla Esta bici es la puta ¿Cómo va, hermano? Oye, una pregunta Que estáis poniéndome simp ¿Qué hace este? ¿Qué pasó con la palabra simp En Twitch? ¿Os acordáis que...? ¡Quita, coño! Tu puta madre ¿Que la prohibieron Algo así? ¿Os acordáis? ¿Que dijeron algo De que no se podía decir simp? No podías decir simp Y había otra El perfume Había dos palabras Que dijeron los de Twitch Esto no Oh, bueno Que gozones Last stream Ala, y collar de perla Ya estaría Vamos a llevarle las cosas Hermano, todo el mundo me odia Es increíble, ¿eh? Todo el mundo me odia, tío Soy ahora mismo Grefg en Egoland, ¿eh? Exagerado, tú Quita, coño Si tienes haters Que algo estás haciendo bien Mítima Mítima, a ver Mítima Y yo Mítica Camiseta que llevaba el Willyre en 2012, tío Bueno, la llevaba todo el mundo O sea, camiseta, ¿os acordáis? En 2012 Todo el mundo Todos los youtubers Tenían una camiseta que era Si tienes haters Que algo haces bien Toma usted Bueno, este chaval está salidísimo Oh, man, I can't believe this You sure you haven't been hit in the bottle again? No No, I mean, yes, I am sure Well, ok, then Hitting the bottle Ah, gracias Yo soy la del eyeliner Hermano La teta más separada que mi padre Evasión de Galloway Evasión de Galloway Yo que estoy aquí la hago Si, total, todos los secundarios Están casi hechos ¿Qué tal la cita? ¿Ya se han peleado? 7 La teta más ¿Qué tal? ¿7? Lo amo, pero aquel maldito ojo Hattrick la maldita a él en el asilo para salir de la casa. ¡Qué guapa! Si alguien pudiera entrar y decirle que saliera, yo lo voy a cuidar. ¿Por qué no vas? Porque aquel maldito ojo Hattrick dijo que no me dejó. Dijo que yo era una mala influencia. No te preocupes, señora. Voy a salir de la casa. Ok. Me encontré cerca del asilo mañana. Yo estaré ahí. ¿Y Jimmy? Sí, señora Phillips. Es Miss, no Miss. Oh, bien. ¿Qué? ¿Qué dice esta? Es Miss, no Miss. Ve a los túneles del observatorio. Voy a pillar la moto, yo creo, ¿no? ¿Dónde está la moto, picha? La moto está a la derecha. Vámonos. Eh... sí. Vamos a pillar la moto y vamos al manicomio en moto. Miss. Huevazos. Vamos a pillar la moto, pucha de ello. Es un film, no Miss. ¿Te imaginas? Espero que lo sea. ¡Pum! ¡Tipum! ¡Pum! ¡Tipum! ¡Pum! 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 Vale, es por aquí Creía que era por la ciudad Ha terminado la clase, me falta una Fotografía, cinco Y a tomar por culo Y hemos aprobado todas las asignaturas Creo que hace tres años no me pasé todas las asignaturas Creo La moto es la polla, ¿eh? Aún así es la polla Aquí es Coño Vale Reúnete con la señorita Phillips cerca del manicomio Lo raro es que el juego no se desarrolla aquí Y... En vez de fuera, ¿sabes? Eso es lo raro ¿Eso ha sido un timing, Juan Alberto? Jimmy, I'm glad you made it Please hurry And try to talk some sense into him I'll be waiting for him at the asylum gates Don't worry, miss Thank you so much Vale Esto era full sigilo, ¿eh? Busca como entrar en el recinto del manicomio Había que venir por aquí, por la derecha Creo que si te ven una vez, te echan O sea, esto hay que hacérselo perfecto, ¿eh? Yo aquí me he pasado Metal Gear Solid 3 Snake Eater No deberíamos tener problemas Y también me pasé Metal Gear Solid 1 Me falta una hora, pero... Prácticamente eso es pasárselo Vamos allá Salto ¿Cuál? Hostia Chiquito la calzada No cabresa el custodio ¿Qué? Destruye la fuente de alimentación de la estatua sin que te vean ¿En la hierba te ven? Vamos Vale, tienen un rango de visión bastante corto ¿Aquí hay alguna gomilla o algo? Uh, hay una, eh Sé que pillarla Fuck Vale, vamos Eh, salta ¿Qué? No ¡No! ¡Ay! Le persiguen la gente al médico Entra al manicomio sin que te vean Y como pretenden Hermano, ¿no soy un puto genio del sigilo? Ya estaría Cuélate en el manicomio y encuentro al señor Galloway Esto es fácil La gomilla está afuera, no dentro La gomilla está afuera Vale, vamos ¿Alguien de aquí ha entrado en un manicomio alguna vez? Como paciente o como visita Me da un poco igual Yo lo más cerca que he estado Fue en el ala mental de la cárcel En el ala de salud mental Ahí se veían cosas, eh Y se oían cosas Hermano, ¿ya he llegado? Oh, sí, un genio, tú Vaya pinta, tú Uh, ¿qué en la tierra estás haciendo aquí? La señora Phillips me envió Ella está realmente preocupada por ti Vamos, vamos de aquí Oh, uh Uh No puedo ahora mismo, Jimmy Estoy late para mi terapia de regreso Como es lo que es Es fantástico He descubierto que realmente Me odio a mí Hatwick fue correcto Soy un perro No, no No seas ridículo Vamos, no podemos dejar Los burros como el señor Hatwick Vámonos Profesor Vámonos ¿Ya está? Hermano, ¿ya está? ¿Esto era la misión? Galogosito 60 pavos, eh Se me han bugueado los médicos ¿Eso te iba a decir? O sea, yo creía Mira, la gomilla está por aquí, eh De hecho, está aquí atrás Hola, dime Vale Y aquí está la gomilla ¿Cómo entro aquí, tú? ¿Me abres esto? Guau Vale, encuentra y guía de vuelta a los pacientes Venga, voy No me toques la polla ¿Tabula? Así no era la misión Claro, por eso ¿Por qué me ha resultado tan fácil la misión? Sígueme Venga, Otto Vamos Vamos al manicomio Venga Hay otra con Johnny Hay otra Y yo, yo me acuerdo Que era complicada, eh Coge al otro paciente Venga, vamos ¡Ah, que tengo que pillar a los dos! Guau No me jodas Hermano, ¿dónde está el otro? ¡La puta madre! ¿Tengo que guiarle esto a este cacho? ¿Quién me quiere pegar? Vámonos, por favor Au Au Vamos, vamos Venga, vamos al manicomio Todos juntos Venga, seguidme Seguidme, seguidme Muy bien No, por aquí no ¿Por aquí es? No, por aquí no es Seguidme, seguidme No les peguéis No les peguéis Venga, seguidme Seguidme, seguidme Por aquí Venga, vamos al manicomio En verdad le llevo cuatro Así tiene más clientes Y yo Mano, me cago en su puta madre No les peguéis Uy, que os pego a vosotros Venga, vamos Por aquí Otto y Henry Vamos Venga, que se hace de noche, tú Aquí Te traigo a los dos chavalitos Mira Los que invirtieron en Axie Infinity Aquí los tienes Ole ¡Ah, hijo de puta! Vale, ¿y cómo me cuero aquí? En el... Con el árbol, ¿no? Como en la misión, ¿no? Es que creo recordar Que había un hueco En alguna valla Creo... Ahí había un muro invisible Creo recordar Que había un hueco En alguna valla Y... Podías entrar por otro sitio, ¿no? Pero bueno Nos metemos por aquí Por el árbol Y pillamos la gomilla Y ya no tenemos que venir aquí más Vámonos ¿Hay otra misión en el manicomio O esta es la única? Yo creo que se me ha bugueado La patrulla de los médicos Se ha bugueado o algo Porque no era tan fácil Ni de puta coña Yo me acuerdo que hace tres años Fallé bastante Y me pillaron Teca-tun 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 Venga, pillamos la gomilla Hay un gnomo dentro ¡Es verdad! Vamos Y así pillamos El gnomo y la gomilla Ah, hay otra con Johnny Vale Vale El gnomo está Está justo aquí Lo que pasa es que no lo veo Lo veo ¡No! ¡Uy, qué huevecillo más gordo! Vámonos Vale, ¿y cómo salgo de aquí? No me toques la polla ¿Cómo salgo de aquí? Eh, ¿por qué el río va tan rápido? El río es una mierda ¿Cómo salgo de aquí? No se puede salir de aquí De manera normal, ¿no? Oh, cuidado ¿Galaxy Brain se viene? Llegaré No, no se llega, tío Fuck Vale, dejo que me pillen En el árbol no Yo no puedo volver a escalar el árbol De hecho No, 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 no Que me pillen ¿Qué ha pasado? ¿Estábamos a punto de descubrir un easter egg? ¿Me han drogado? Tengo 15 años ¿Me han drogado? ¿Te imaginas que hay un easter egg Que si te pillan ahí dentro Te meten en el manicomio? Eso sería la polla ¿Y tienes que escapar del manicomio? Eso sería la polla, eh Voy a guardar pero corriendo, eh ¿Cómo se llama el juego? Forza Motorsport, ¿eh? Vale, guardando Vámonos Tenemos Tenemos que hacer lo de las gomillas Las cartas Y la última carrera de... Y yo Vamos a hacer, si os parece bien La última La última con R en medio La última carrera de karts Para que nos den el kart Y en vez de movernos en moto Nos movemos en kart Que es más rápido que la moto, ¿vale? Vamos a dormir Y al día siguiente nos levantamos Y nos vamos a hacer la carrera Bueno, primero vamos a ver ¿Qué clase tenemos? Porque me molaría Suspender fotografía La verdad Vámonos Vale A ver La última carrera Voy a esperar A que sean las nueve Veo qué horario tenemos hoy de clase Y si hay fotografía me espero Kart crasheo Hostia Estoy comiendo mandarina No me estaba liando un porro, por cierto Que he visto gente diciendo Que me estaba liando un porro No sé hacerlo Eso va a empezar Te enseño Vale, a las nueve ¿Qué clase hay hoy? Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy comiendo Taller cinco Hay fotografía ¿Qué hacemos con fotografía, señores? ¿La suspendemos Para que nos den las orejas de burro Y tener ese pequeño porcentaje Para el 100% O la pruebo Y me la quito de encima Y a tomar por culo? Es que en realidad Es una gilipollas Suspenderla Simplemente quiero suspenderla Para ese mini logro Es que ya que Ya que estamos jugando al bully Me molaría acercarme Lo máximo posible Al 100% del juego Y tenemos que conseguir Las orejas de burro Que es suspendiendo cinco clases Y esta es la última Que me queda Lo que pasa Lo malo Es que si suspendo fotografía Tendría que esperar Otra puta semana Para probarla Aunque bueno Con lo que me queda de juego Pasa una semana Y dos Y tres O sea que Suspendemos y ya está ¿No? Vale Ok pues entonces Voy a esperar Yo creo Entonces voy a esperar Ya tienen la oreja Que no las tengo Y yo Shelvin Coge la pelota Dame el libro Y ahora cógelo Pero porque chillan Como gorrino los niños No te metas ahí Que te matan Que te matan ¡Sal! Pobrecillo Pobrecillo Fotón, ¿no? Mira que tienen la oreja Y yo Hermano ¿No os acordáis De que me ha crasheado Justo después de pillar la oreja? En plan ¿No os acordáis? Las tenía Pero el juego me crasheó Por lo tanto No se guardó el progreso Por lo tanto No tengo las orejas No las tengo De verdad Confía en mí Por favor lo pido Eh, un lanzapapa aquí ¿Por qué? De puta madre, ¿no? A ver, vamos a probarlo Vale, funciona Ok Eh, 11 de la mañana Ya estamos de pie Brrrr Me voy a tomar un plátano Allí en la cafetería Esperando ¿Habrá alguien en cafetería? Es que está el instituto vacío Porque hay clases ahora ¿Sabes? ¿Bandejita? Está aquí la cocinera Mírala Hola Edna ¿Qué tal? Vaya biches La No Me van a pulsar Falla la clase Que está completa Que cuenta igual No me jodas No, se ha acabado justo Vale, vamos a esperar Me voy a esperar La otra mandarina ¿En serio? Una clase Una asignatura Que yo ya he aprobado ¿Puedo ir a la clase Salirme de la clase Y suspenderla? Pero parece que me estoy Haciendo un porro Si no estáis viendo La mandarina Joder Se queda pillado esto Tío Déjame en paz Que como te metas a una Te cambio el nombre Déjame en paz Déjame en paz Ambas Pensadlo tío La gente que hace directo Sin cámara Puede hacer lo que le dé La puta gana Es brutal O sea Un tío que hace directo Sin cámara Se pone en pelotas En verano En pelota picada Se rasca un huevo Y se lo huele No pasa nada No te vas a dar cuenta ¿Sabes? Hola Hola peña De verdad Que sé Habrá gente Que se fuma un porro En directo Seguro Como no tienen cámara Mientras no se les oiga fumar Seguro Bueno seguro no Que lo sé yo O sea No de gente de ahora Pero de gente de antes Fotografía Vale Hay que suspenderla Escúchame Hazle fotos A los monstruitos De la feria ¿Cómo suspendo esto? Le meto una hostia A la niña Ya está Me pillan Y suspendo Vamos ahí Borrita de burro Vámonos Vale Otra cosita más hecha ¿Qué quieres? Hermano Voy a hacer esta secundaria Porque me la han dado 35 veces Y nunca la he hecho Ven un segundillo El libro no lo quiero Ven Niña quita Vale Uno dentro Me falta otro Hostia los huevos A ti A ti Para Para Diez pavos Otro recadito Completado Vámonos Vale Pues nada Ahora tenemos que esperar A tener fotografía 5 Para suspenderla Así que A hacer misiones Gimnasio en llamas Y haciendo trampas Vamos a hacer la de La que esté más cerca ¿No? La que esté por aquí ¿Esto qué es? Porque hay un trofeo aquí Ah no Vamos a hacer Lo de los karts ¿No? ¿Qué preferís? La misión ¿Pero esto qué es? Esto es nuevo Iniciar carrera de bicis De la Academia Bullworth Estas carreras son nuevas ¿No? Gimnasio en llamas Tiene que ser a 30 FPS Hostia No me jodas Vale No me jodas No me jodas Vaya Vale Sería derecha Hostia Se puede ir a la tercera isla Por el instituto Tío Tenemos un periodo Hacemos un ratito De calma En plan de no avanzar En muchas misiones Vamos a la tercera isla Vamos rompiendo los gnomos Vamos pillando las gomillas Hacemos la carrera Y nos limpiamos Todo esto en un momentito Y luego ya nos vamos Full misiones principales Y nos acabamos el juego Yo haría eso Vámonos a la tercera isla Vamos a pillar Vamos a limpiar Todo esto De gomillas Cromos y tal Conseguimos Tres logros más Y luego Cuando ya hayamos pillado eso Literalmente Solo nos quedan las misiones Así que Misión 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 Y finiquitamos El bully Vale Y ahora sería Tal tal Y como voy a Puedo subir aquí arriba A las vías del tren O tengo que ir al fondo Te lo acabas hoy 100% Si si seguro Estamos en el último capítulo ya De bully Estamos en el último Y nos queda Estoy yendo lento Porque quiero hacerme lo secundario Pero me lo podría acabar Literalmente hora y media El juego Vaya Si voy full principales Las misiones son súper cortas Me lo termino en una hora y media Pero quiero alargarlo un poquito Para disfrutarlo ¿Sabes? Esta es la nueva isla Aquí viven los politoxicómanos Vale Mira Ya empezamos Aquí a la izquierda Hay un cromo Vámonos Aquí hay un cromo Que tiene pinta de estar Sí Aquí dentro Mira Cromito aquí ¡Mi moto! Vale Tenemos un cromo Luego Hay dos gomillas aquí delante Aquí hay una Y hay otra Detrás Hay otra Aquí dentro Aquí encima Vale Gomilla aquí Señores 100% de bullying directo Increíble Godwari Estoy de eso Luego derecha Estas son fáciles Están todas en medio de la calle Eso está de puta madre Vaya sitio de mierda También te digo Hostia puta Vale Cromitos de por aquí también Y aquí te lias con una Aquí hay otro cromo Aquí hay otro cromo Nos faltan seis Aquí hay una gomilla Una cosa Y un gnomo Esto que es Que es una caravana Tú Hostia los tatuajes Vale Nos hacemos algo Bandera Una daga Joder que pocho Un pez Un pez Love and hate Ese tatuaje ni lo veo Vale ahí Un velero Puntos Calavera Yo varía esto Y en el brazo derecho Ahora sí que soy el horlo Una golondrina Como el marco Pero en vez de en el cuello En el brazo Pero puedo hacerme varios O solo puedo hacerme Ah que me lo puedo Hostia que me lo puedo Tatuar entero Vale Vale Hermano estoy hasta arriba De tatuaje Eh ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Quita coño Hermano que eran De los chetos ¿Qué eran los tatuajes De los pelotazos? Vale Aquí delante hay Carta Gomilla Vale Eh Detrás de esta casa Hay cartas Vamos a colarnos En la casa Le faltan Le faltan cinco cartas Que me dan Como un traje de mierda No creo Da igual La cosa es acercarnos Al cien por cien Vale Tenemos aquí delante Gomilla 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 En homo Vamos a hacer esa ruta La gomilla está aquí dentro ¿Cómo coño me cuelo aquí? ¿Cómo cojones me cuelo aquí? ¿Tú? ¿Cómo me cuelo? ¿Cómo entro? No entiendo ¿Alguien se la ha creído? ¿Ha colado? ¿O no ha colado? Yo creo que no ¿Podéis llegar a pensar Que soy así de gilipollas? Yo creo que sí ¿Alguien habrá que se crea Que soy así de gilipollas? Eh... Vale ¿Cómo voy para acá? Por aquí Vale Y ahora derecha Eh Un recadito nuevo Dime, picha Recupera la carga del trabajador Vale, pero un momentillo que yo abra esto Vale, aquí sí que no sé cómo colarme, ¿eh? 100%, aquí no sé Los sonidos de la gaiota han todo mal hecho, ¿lo escucháis? Todo mal hecho Eh, tengo que ir al agua Ojo, ¿eh? Assassin's Creed y bla, fla ¿Qué hace aquí esto? Coño, que pillo una gomilla de rebote, de puta madre Vámonos Vale Vamos a llevar el paquetito Nah, un speedrun del 100%, ¿eh? Increíble Debería guardar ya, me falta un gnomo Hostia, es verdad, voy a por él ahora, un segundillo Voy a darle esto, toma Completando misiones, literalmente el wow, ¿eh? Ole En el Pokémon Arceus no se puede nadar ¿En serio? No lo he probado ¿Esto cómo se abre, tú? Aquí entramos en una misión, yo creo, ¿eh? Que me mata Yo creo que aquí se entra en una misión Vale Sería ir hasta el fondo, ¿no? Sí puedes, pero te ahogas ¿Cómo? ¿De qué me estáis hablando? Eh, ahí está el gnomo Llego saltando No llego, ¿no? Buah, está lejos, tío ¿Cómo subo aquí? Ah, vale O sea, me decís que en el Pokémon Arceus Sí se puede nadar Sí se puede nadar, pero te ahogas Eh, eh, estoy bajo los efectos de la droga, supongo, ¿no? Tirachinas Tirachinas, ¿qué? Señores ¿Quién va drogado de aquí? En serio De repente leo tirachinas De repente leo Rajoy De repente leo Sí puede, pero te ahogas ¿De qué estáis hablando? Vale Voy a tirar Voy a ir en escape ¿Cómo se llega ahí, tú? Ah, que me lo cargue con el tirachina Coño, es verdad No hace falta darle con... De una patada, ¿sabes? Te lo puedes cargar de lejos Seré imbécil Vale Y la gomilla de ahí Sí que no puedo pillarla Si no estoy en la misión, ¿verdad? A ver Venga Disfraz de gombo desbloqueado ¡Vamos! Todos los gnomos matados No falta ni uno Vale Eh, debería volver a dormir, ¿eh? Porque se va a liar parda Si no, me voy a quedar sopa, ¿eh? Me parece a mí Vale Y aquí como coño se entra, tío Tiene pinta de que hay que darle a ese botón Para abrir esta puerta Pero bueno, será en una misión ¡Vámonos! Ah, bordea Da la vuelta A ver Por aquí Que me mato, ¿eh? Nada, soy unos genios Nada, unos genios Unos genios Me dejo la moto Me sudo la polla Vámonos Me voy a guardar Pero corriendo, ¿eh? Oye, por cierto Si ya he pillado toda la... Ah, no, me he cargado todos los gnomos Mira, aquí tengo dos cartas, ¿eh? Buah, me dan ganas de pillarla, ¿eh? Mira, aquí hay una Ahí está Tenemos una carta Gemini Cosa que otra persona Alguna mierda de esa No me acuerdo Creo que es la politoxicómana Que quiere romper cosas Y para ligártela Tienes que seguirle el rollo ¿Sabes lo que te digo? Vale, aquí tenemos Dos más Otra gomilla Voy a volver al instituto Porque si no me voy a quedar dormido, ¿eh? Y ya de paso En el instituto guardo Duerme, a eso voy A eso voy Bueno, y a guardarlo primero, ¿eh? A dormir y a guardar Nos cambiamos Y nos ponemos la sudadera de la AK Está guapa, en verdad Me la voy a poner Vámonos ¿Cuándo tengo fotografía? ¿Por qué hago tantas preguntas Y hablo tantísimo? ¿Soy un pesado? Me hace un petardo Y ahora ¿Esto qué coño, eh? ¿Por haber hecho matemática Me han dado esto? ¿El cuentapolla ese? Guardo 80% del juego, ¿eh? Muchísimo cuidado Vale, torso ¿Cuál era la sudadera de la AK-47, tío? ¿Sudadera con capucha negra? No Mmm ¿Cuál era, tío? Ah, no la compré Pero yo porque soy imbécil Voy a dormir No la he comprado Pues vámonos a la tienda Y nos compramos todos los de UGIS, ¿no? ¿O qué? Mira cómo tengo esto, ¿eh? Con el gnomo ahí arriba Nah, se viene el 100%, ¿eh? Se viene Hola Eh, me voy a liar contigo Poséeme Ah, qué rico Por la mañana Desayuna babas Me gusta Vale, haciendo trampas Ignacio en llama Vamos a volver a la tercera isla Y vamos a hacer lo que os he dicho Completar todas las comillas Pillar todas las cartas Y hacer la última carrera de los karts Eh, voy a por mi moto Que me la mete de repente, ¿no? ¿Cómo era esa mierda? Vámonos UGIS era en la peluquería Que es una tienda a la vez, ¿no? Vale ¿Cuánto dinero tengo? Tengo de dinero Tengo 200 pavos ¿Me dará para comprarme toda la tienda? Ni de coña, ¿no? Ni de coña Me da para comprármelo todo ¿Qué clases hay hoy? Geografía Cuidado, ¿eh? Hoy hay geografía y matemáticas Vale Faltan tres días para fotografía, ¿eh? ¿Me mete el pene de repente? Sí, vamos a los karts también Voy a comprarme la ropa Pillar todas las comillas Y todas las cartas Hacer la carrera de karts Y a partir de ahí ya es Misiones, 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 misiones Y pasarnos la historia Hermanos, no puedo no ser francés Por ahí La moto no puede saltar No me jodáis ¿Cómo coño quiere que salte con la moto, tío? Fotografía tengo que acabarla Ya, ya, ya Aparcado Vámonos Buenas A ver Dame ropa guapa, chaval Hemos dicho Que queremos comprar La sudadera de la AK Que no es esta Ni esta ¿Esta? ¿Esta? Menos mal que he guardado justo antes No sé Ay, no Vale, vale Vamos a hacer una cosa Para solucionarlo Tengo que poner el juego A 59 FPS Seguro Lo pongo, eh Hay que meterse aquí En disco local Steam Steam apps Common Bully Eh... Meterte en el silent patch Y en vez de 60 Poner 59 59 FPS Pum Guardar Pum Iniciar Y ahora debería ir bien Debería Pero no sé yo si eso va a solucionarlo, eh Bajarle un FPS Yo creo Pero bueno, yo lo hago Creo que he ido demasiado rápido Sí, pero escúchame No me jodas, ¿sabes? Vamos a guardar O sea, vamos a dormir Menos mal que he guardado justo antes, eh La puta madre, tío Menos mal que he guardado, tío Así lo juega a menos 13 Ah, entonces sí Ah, entonces sí 100% Si menos 13 lo juega así Yo me fío, ¿sabes? No se ve ¿Cómo que no se ve, picha? Hay que hacerle foto a alguien de aquí Escúchame Me puedo acostar en muchas chepas de este instituto, eh Me podría acostar, tío Es increíble Se ve mejor que antes Tío de puta ¿Lo veis mejor que antes con un FPS menos? No se ve ¿Pero qué estáis diciendo, coño? Pero es verdad que me crashea más que antes, eh O sea que el Jesus me ha jodido el último directo Me lo ha jodido, la verdad Es lo que hay Has metido ropa en el bull y todo lo que tú quieras Pero me ha jodido el directo Me ha jodido el juego Y me ha jodido el día entero y el fin de semana Así que gracias, eh, Jesus, tío Por joderme Gracias, tío Por favor, no crashees, eh Puede que sea el mod de la distancia de dibujado también, eh Es que Este juego está muy mal optimizado para PC Y a la mínima que le metas 3 o 4 cosas Ya el juego se te va a la mierda Ah, aparcado Vamos a comprar Buenas tardes A ver ¿Te imaginas Marbella Viper en el bully? Y yo Esto sería la polla Que este juego tenga capacidades de montar un server así Eso sería la puta polla, la verdad Vamos con la Bomber Vamos con la Bomber Y los pantalones me los cambio Eh, algo así guapo, ¿no? Joder, es que son horribles, eh Son horribles Vamos modo hortera, máximo Nah, un puto hortera Let's go Joder, fatal estos pantalones, tú Sería la polla un servidor de roleplay De un puto colegio, hermano Sería la puta polla No me jodáis, tío Y tener clases Y que otra peña role de profesor Como lo de Harry Potter ¿Sabéis lo que os digo? Los servidores de Harry Potter roleplay Que ahora se ha puesto como de moda Otra vez, bueno, de moda He visto a gente jugándolo y tal Pero imagínate eso con el bully, tío Lo que pasa es que el bully no tiene ¿Sabéis que hay un mod del bully multiplayer? Hay servidores de bully, eh Lo que pasa es que están muertísimos Y el desarrollo creo que se paró Pero hicieron un mod del bully multiplayer Hace unos cuantos años Lo que pasa es que no llegó a nada Vale Aquí delante a la izquierda y una gomilla En este edificio, ¿no? ¿Pero está dentro? Entiendo que sí, ¿no? ¿Hola? ¿Y la gomilla? ¿Me habéis timado? ¿Aquí? ¡Ah! Quedan tres gomillas, eh Quedan tres Una en el edificio de aquí enfrente A ver Una voy en moto y tal vez menos Había un cooperativo en el bully Eran todos Versiones modificadas del juego Pero como que no daba mucha posibilidad De modeo el bully, ¿sabes? A ver Aquí está la otra gomilla Illo, píllala Faltan dos, eh Faltan dos putas gomillas Que están aquí delante Aquí hay una carta Vale Tengo que entrar a este edificio, ¿verdad? Es atrás ¿Por aquí? No, por aquí no se entra ¿Por dónde coño se entra, tú? ¡Hola! ¿Aquí hay una? ¡Ojo! Falta una Falta una, eh Está ahí atrás Y aquí hay una puta carta ¿Cómo la pillo la carta, hermano? Por la puerta ¿Qué puerta? No hay puerta aquí Me está estimando, ¿no? Está aquí dentro, tío No hay carta, tío Bueno, aquí delante hay una Mira Por aquí hay que entrar Cien por cien ¿Vale? Esto hay que hacerlo cien por cien ¿Qué está sonando? Porque son unas personas Entras por aquí Bajas por aquí No Y tienes que ir Para atrás ¿Está aquí la carta? Me he pasado la carta ¿Qué dice? ¿Y yo está aquí o no está aquí? Aquí no está, hermano Me está estimando, ¿eh? Fuera había unas escaleras Nah, vaya timada, ¿eh? Da igual Yo voy a pillar la última gomilla Que está aquí a la derecha Y nos faltarían las cartas Que seguro que las podemos conseguir En las misiones que nos manden aquí Porque a todo esto es difícil Hay que entrar luego Vamos por aquí Ten, 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 ten Y... Hostia, pues no ¿Cómo se suben las vías del tren? No se puede... Estar aquí arriba, tío ¿Cómo se suben las vías del tren, hermano? Yo quiero subir ahí Y para subir ahí... Hostia, no me jodas Desde la segunda isla es, ¿no? Vale, vale, vale Venga, pues vamos para allá Aquí hay un encargo Que ha desaparecido Así que da igual ¿Dónde me he dejado la moto? Aquí a la derecha Vámonos ¿Cómo controlo, eh? ¿Cómo controla el nene? Vamos Vamos con la moto Damos la vuelta Subimos desde la segunda isla Parece... O se puede ir por otro sitio A lo mejor, ¿no? Mira A ver Desde las vías También puedes coger Una de las cartas Que está en el techo Vale Vamos a la segunda isla Y ya pillamos La última gomilla Y la penúltima carta Si voy muy rápido Va a crasear, tío Eso me asusta, tío Por aquí Un muerto Vale Ahora Izquierda full Izquierda full ¿Qué? ¿No en cuánto? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, no Ah Hermano, ¿pero dónde coño está esto? ¿Por aquí? Hermano, ¿cómo coño llegó allí? ¿En serio tan lejos? ¿En serio tan lejos, tío? ¿Pero veis lo que quiero hacer? Por el camino de tierra Ya Pero, ¿y yo? ¿Tengo que meterme por ahí delante? Mira Donde está el libro Donde puedo guardar Mira Donde puedo guardar Me meto, ¿vale? Mira De hecho voy a guardar Antes de que me crashe Antes de que me crashe Guardo Oye, esta casa Desde cuando la tengo, tío Vamos a guardar Eso lo primero Vale, 80% Me meto aquí ¿Vale? Y ahora salgo Me meto por el caminito de atrás No voy a dar Que tengo que liar, hermano Exagerado, ¿no? Un poquillo exagerado La verdad Por aquí Por aquí Y por aquí Madre de Dios Por donde la carrera de la bici Vale Y ahora vas por aquí Bien, ¿no? Ahí está Y ahora Todo el resto Carta Gomilla Vale Va a crashear, ¿eh? Recemos Voy bufollado Dios, la distancia he dibujado Como se nota, ¿eh? Hay una carta aquí Pero no quiero irme De las vías del tren Primero voy a pillar la gomilla Luego doy la vuelta Y pillo la carta Está ok Venga, perfecto No lo acabas ¿Cómo que no, coño? Aquí está Señoras y señores Me han dado un arma La bola de gomillas Mirad esto Esto te lo dan Cuando pillas todas las gomillas Y creo que era una pelota Que rebotaba pechada, ¿no? O sea Un arma de destrucción masiva Y tiene cooldown ¿Vale? Y eso hacía un daño Tú Y te lo van devolviendo Mata de una Pues ya estaría Juego pasado No hit Vamos a por la carta Hasta aquí, ¿vale? Que se puede acceder A través del tejado Me habéis dicho Mira, sigue rebotando La bola Vale La carta es aquí Pero ¿cómo salgo? Oh No puedo No se puede, ¿no? Hermano ¿Y cómo coño pillo esa carta, tío? Por las escaleras de atrás Me habéis dicho antes, ¿verdad? Voy a intentarlo Lo primero voy a intentar salir de aquí Debería guardar, ¿verdad? Es en la misión Ok Pues venga, vámonos Terminamos de pillar eso Y ya, señoras y señores Full principales Hasta terminar el bully Disfrutad Que nos queda Yo que sé Voy a intentar que sean tres ahorita Pero teniendo ese arma Que instaquilea One shotea, mejor dicho ¿No? Y que No nos tenemos que entretener nada Simplemente en hacer lo otro Vamos a hacer lo del kart Primero voy a guardar Hacemos lo del kart Y nos vamos hasta el final Vámonos Guardamos Guardo Tenemos 80,90% Y ahora A por la carrera de kart ¿Vale? Quedan tres cartas Que no sé cómo coño pillar Así que bueno Ya lo veremos Vámonos Esto es A ver ¿Por dónde es? Vale Tengo que tabular Porque si no No se suba la moto Tirurirurirurirurirurirurir Vale Por aquí Prueba la bola La tiramos dentro de una habitación A ver cómo rebota Aquí hay mucha gente La tiramos aquí Mirad esto No mata de una ¿Quién me ha dicho que mata de una? ¿Quién me ha dicho que mata de una? Esta es la última Carrera callejera de Karts 3 Esta es la última Señoras y señores Última carrera de Karts Y como es la última Decime una canción guapa, tío De carrera ¿Cómo era la de...? A ver ¿Cómo era, tío? Let's go ¡Hostia! Va a grasear esto, eh Vuelve a la pista ¿Qué estoy haciendo, capullo? ¿Por dónde es? Vaya liada, ¿no? Te ha señalizado un poco raro, ¿no? No me ha contado la vuelta Tengo que hacer... No me ha contado la vuelta, tío Buah Tengo que hacérmelo antes que ellos Imposible, ¿no? ¿Les pillaré? Ya sé cuál es el circuito Ahora me lo hago Ahora me lo hago ¿Cuál es esta? Hostia, qué temazo No me he acordado de esta canción El nano está vistísimo, hermano Ahora sí, eh Ya sé por dónde es ¡Quita, Kani! Uno, dos, tres, cuatro Nada, fácil, eh Fácil, fácil Hermano ¿Qué he hecho en la primera, tío? Me he hecho la polla un lío Pero exageradísimo He empezado a dar vuelta por el parque, tío Parecía un junkie en las ferias, tío Vale Uno, dos ¡No! No shame en losing to the best I think we can call that a rap Tenemos el kart Vámonos Si está a 59 FPS y no crashea Voy a guardar, pero corriendo además Si está a 59 FPS y no crashea Hemos triunfado Hemos triunfado, tío Hemos triunfado como los putísimos chichos Vale, guardo 81 con 40, me hago un petardo Vale, me acuesto A ver si tenemos A coño, el arma de incendio Digo, tengo que la sala de 2 de la mañana Que estamos gilipollas Vale Tiramos la pelota aquí dentro y la liamos Hola ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Blo del chocho! ¡Blo del chocho! ¡Blo del chocho! Hermano, ¿qué se está liando aquí? ¡Está muriendo todo el mundo! Literalmente lo del chocho Y si hacemos el combo de llamar Y la tiramos aquí en la entrada O sale nadie ¿Qué está pasando? ¡Me voy, me voy! Hermano Vale, química Química Tengo fotografía en dos días Vale, hemos conseguido todo lo que queríamos de esta isla ¿No? Nos faltan solo esas tres cartas ¿Intentamos ir y conseguirlas O me piro ya las misiones? ¿Qué hacemos? Intentamos ir y conseguirlas Es que si sabéis cómo es, voy Si sabéis cómo se consiguen Voy en un momento y las pillamos las tres Pero es que como Creo que no tenemos muy claro ninguno ¿Cómo coño podemos pillar esa mierda? Pero mira, aquí está el kart Aquí lo tienes Hermano O sea, vas follado Es que es el vehículo más rápido del juego O sea, no me extraña que me crashee con esto Bueno, me acabo de cargar una persona No me extraña si me crashea Joder Joder Vale A ver, tenemos Vale, es aquí delante ¡Pum! Coño, ¿y esto? Hermano, ¿y estos coches? Vale, a ver Aquí delante hay carta Aquí delante, ¿vale? ¿Cómo entro por aquí? Por esta rampa A lo mejor No tiene pinta que sea por esta rampa Escaleras de al lado de la puerta Vale, voy En la parada de bus Hay unas escaleras, ¿no? ¿Dónde? Ajá 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 Vaya chat de genios No sé Vale Tenemos una Luego nos falta la de la izquierda Y la de atrás Ten, 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 ten El card de aquí es horrible, ¿eh? Me cago en su puta madre Vale, ok Y nos falta una de aquí adelante Aquí falta otra, tío Esta como coño se pilla Eh Dándole la vuelta a la calle entera Parece, ¿no? Ah, pero no puedo Esto es con misión, ¿verdad? Esto está cerrado No puedo dar la vuelta Porque está cerrado Eso es con misión Ok, vale Pues falta esta de aquí de la derecha Que está en este edificio ¿Cómo pillo esta? Esta tiene pinta también De ser de misión, ¿eh? Porque yo puedo entrar Al edificio pequeño de arriba Pero no al de abajo Yo creo que estas dos Son de misión Ah, por el desafío Vale, vale Perfecto Pues ya está Pues vamos a pillar Todas las cartas también Vamos a tepearnos al colegio Además no pasa nada Porque el card siempre está ahí Vamos a pillar al autobús Venga, nos hacemos TP Y Full misiones Se viene el final Vamos full misiones A terminarnos la historia Vámonos Vale, ¿qué dos misiones tenemos? Haciendo trampas Y gimnasio en llamas Eh Esta está más cerca Vamos a hacer esta Que está aquí al lado del garaje Faltaría otra más Eh Faltan dos cartas, ¿no? O faltan tres Creo que faltan dos cartas Y la clase Nos falta fotografía también, ¿eh? Importante ¿Cómo estoy disfrutando Este juego otra vez, tío? Pero la vida es injusta Tú prometiste Ms. Phillips Oh, Dios ¿Qué tipo de mundo vivimos en En el que me llevo a la pena Por un minor indiscretión Y Hatrick se saca Con tomando bribes De sus puestos ¿Has hecho? Sí Él vende copias de testes A los hijos de sus ricos Y nadie le dice una palabra ¿Qué ricos? Por la cara Oye, este al final No se ha reconciliado Con la señorita Phillips, ¿no? Sube a la azotea del taller ¿Se ha reconciliado con Con la señorita Phillips, ¿o no? Estaban peleados, ¿no? Quedaron Tuvieron una cita Inglés Vale Mañana arte, gimnasia Y pasado taller y fotografía Ok Vamos a la azotea Vámonos Lo sacaste del manicomio Y se fue con ella Ya, pero no se han ligado Delante de mí Está fuerte, ¿eh? Rápido Saca una foto del pijo Vendiendo exámenes Pum Fotones Para conseguir más pruebas Ve al gimnasio Vámonos Son tres fotitos Hay muchas misiones En el bully De hacer fotos Y ya está, ¿eh? Ah, literalmente Un follógrafo, ¿no? ¿Qué quiere? Toma foto Mira, tonto Pues ya esquivada, ¿eh? Fue el agor vendiendo Wilde's De despistados RP, hermano Hijo de puta Vale, hay que subir, ¿no? Ocúltate en las gradas Voy Aquí Míralo Señor, ¿queréis entrar en Spain RP? Rellenarme Este formulario Sigue al pijo Voy Vamos Hola Hostia, que me mato, ¿eh? Hay que subir Mira lo que hace ahí ¿Para dónde va? Nah Este tío fuera del instituto Este tío fuera Lleva las fotos al Galloway ¿Se puede salir por aquí? O no se puede Vámonos Eres un racista Muchas gracias Ahora por aquí Vale Voy a chivarme, ¿eh? Esta es mala gente Esta es mala gente A tomar por culo Que va, este no bebe Su cubatilla Lo finde y eso Pero tampoco te rayes 60 napos, ¿eh? Me voy a la tienda A comprarme toda la ropa Has dejado una familia Sin sueldo Bueno, está bien, ¿no? Eso es malo Aquí hay una carrera de bici Nueva que no he hecho Mira Carrera de bici De la Academia Bullworth Vamos a hacerla, ¿no? Primero voy a guardar Primero voy a guardar Antes de liarla, tú Vamos a guardar Vaya a ser que la liemos Y me hago la carrera de bici También Y me completo Todas las carreras de bici Nah, estoy enfermísimo Te lo juro, tío Es que ya pasarte el bully En directo Es raro Yo creo, ¿no? No mucha gente juega A estos juegos Pero es que encima Hacértelo al 100% Es ya de ser medio gilipollas O sea, de no tener De que me falta Me falta cariño La verdad Escúchame, me voy a tomar Una Coca-Cola No, le meto boca a esta Méteme boca Méteme boca Méteme boca ¿Qué hace? ¿Por qué no me mete boca? Méteme boca tú No, pero méteme No, esta no Eh... Hola Méteme boca Ahí estamos Ay Ay, 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 ay Ya está, ya está Ya está Me sabe la boca a chope Coño Nadie, nadie Estaba el profesor Y tus cuatro primos ahí Pero nadie nos ha visto Vámonos Siguiente carrera Esta será la última de bici No, me la he hecho todas Coño Voy en moto No me jodas Voy en kart Con todos mis cojones Ah Vámonos Bof Bof Bom Vale Van siempre súper follados No sé por qué Es difícil pillarles ventaja La verdad Ok Ok Ah, pero esta ya la he hecho, ¿no? Yo no me he hecho esta carrera ya Ah, no Porque estamos yendo a la tercera isla Esta no me la he hecho yo La bici la tiene mejorada No puedes mejorarte la bici, tío En plan, puedes ir Puedes pillarla y conducirla Pero no te la puedes mejorar Primero no te ponen los checkpoints Cada cinco metros, ¿eh? ¿Dónde vas? Eh, mi moto Alpina derrapante Me la he dejado aquí Fuck No me jodas No me jodas Vale ¿Eso no es trampa? ¿El qué? ¿Pegar puñetazo? No sé Si tú quieres jugar una carrera de mierda De niños chicos Juegala Yo juego una carrera de hombres Una carrera en la que puedes matar A tu adversario Si es necesario Si tú quieres jugar La carrera de los niños chicos Juega Y porque no tengo pistola, ¿eh? Si no les pego cuatro tiros a cada uno Y ya gano yo No sé si Carrera de hombres Esta carrera es machista Vale Easy peasy Casco BMX Debloqueado ¿Me he pasado todas las carreras ya? ¿Ya? Casco BMX Esta era la última Carrera de BMX Del juego A ver Si es la última, tío Hostia puta Nos hemos hecho todas las carreras de BMX también Señores ¿Estáis orgullosos de mí? Pues vámonos Gimnasio en llamas Y ya Hasta que no tengamos las misiones Día la tercera Ahí le pilla las cartitas Vámonos Debería guardar Nada, me la juego ¿Qué te ha bajado, papi? ¿Qué te ha bajado, papi? ¿Qué te ha bajado, papi? ¿Qué te ha bajado? ¿Qué te ha bajado? Mi gym está en flames ¡Vámonos! ¡¿Qué te ha bajado?! Como si no lo sabías ¡Eres un degenerante! ¡Eres un hombre que te confiaba! Me voy a llamar de generado Cuando este huele braga De niña de seis años Teniendo cincuenta y cinco Que le llevé yo la braga Vale, pero ¿Qué te ha bajado, papi? ¿Qué te ha bajado, papi? ¿Qué te ha bajado, papi? ¿Qué te ha bajado mi vida? ¿Qué te ha bajado? Nunca quería estar en el equipo Tú le gustas tormentar a nosotros Y tú tienes la personalidad De un jockstrap ¿Qué te ha bajado, papi? ¿Qué te ha bajado por esto, papi? No fue yo Van a morir niños, eh ¿La edad de él importa en eso? Eh, sí, claro Claro que importa No es un factor determinante Es un dato Que agrava la situación Que de por sí es grave, ¿no? Hostia, se mata, eh Consigue el extinto Voy Esto hay que hacerlo ¿Cómo le ayudo? Me va a grasear ¿Y cómo? Sal, for a war Vamos, torotocho, sal ¿Quién falta? ¿Eres gilipollas? Ah, lo del pirómano Es verdad Busca al pirómano en el gimnasio Es verdad Estaba aquí, ¿no? Era uno de la calle, ¿no? Hijo puta, eh Iba a matar gente Y esta misión Porque era a 60 FPS O sea, a 30 Me la he pasado a 60, ¿no? Sin ningún problema Uy, ¿a ti te he hecho fotos? Joder Más frente que pierna Y mira quién fue a hablar Eh, a ver A 59 Claro A lo mejor por eso Fuera coñas, eh A lo mejor ha sido por eso, eh Vale Buscando a Johnny Vincent Cada misión, si os dais cuenta Está destinada A una clase social, ¿sabes? Una iba por los empollones Otra por los musculitos Otra por los macarra Pero la de buscando a Johnny Vincent ¿Dónde está? Ah, mira, ahí al fondo Oye, ¿me han salido un montón de trofeos? ¿O estoy yo completamente puesto? Tengo ¿Qué cojones? Me he hecho todas las carreras, ¿no? Guarda, voy Los grafitis los harán Los grafitis no son coleccionables Los grafitis son simplemente Si quieres hacerlo Pero no es necesario Grafitear toda la ciudad Porque los grafitis no son cosas permanentes Que tú grafiteas y se queda Creo Guarda, voy, coño, voy Son 19 carreras por trofeo en total Hermano, pues creo que me las he hecho todas Vamos, no sé cuántas me he hecho en total Pero he hecho un huevo de putas carreras Vaya, eso es seguro Hola, buenas tardes ¡Welcome! 400 pavos Me voy a comprar ropa, ¿eh? Guardamos Vamos Se viene Vámonos para arriba Debería meterle boca a la del herpes La verdad Para que me den vida Me voy a comprar toda la ropa de esta tienda Y así tenemos esta tienda también completa Hermano, me estoy obsesionando con no tocar las líneas Y eso no es bueno Hola, buenísimas tardes Deme usted toda la ropa que tenga Mira Me lo compro 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 Uy Me lo compro Soy literalmente well-lift Me lo compro Y en los pies Me lo compro Me lo compro Venga, Baikalito Me lo compro Baikalito un miércoles por la tarde Me lo compro Me lo compro Me lo compro Me lo compro Para la buchaca Esto para mí No me gustan, pero los quiero Esto para mí Esa está guapa Todo, ¿no? A la tienda entera a comprar Later, bitch Vale Ya lo tenemos todo comprado Oye, mañana tengo fotografía Me falta la tienda de la peluquería Porque esta está comprada Esta está comprada Me falta esta Necesito ahorrar 400-500 pavos Para comprarme toda la tienda Yo creo Vale Vamos a guardar Y mañana tenemos fotografía Se viene el final del colegio Tío Vale, me voy a cambiar Que voy como un gilipollas La verdad ¿Qué nos ponemos, tío? Vamos con ropa así más cortita Porque ya mismo se acerca el verano Mira, por ejemplo Vamos ahí modo cani Camiseta blanca Me voy a poner un reloj de oro Y un brazalete de oro Calcetines O'G's, eh Y botas góticas Literalmente el puto horlo La verdad Qué miedo, eh Soy tan horlo Que da susto, tío La clase es por la mañana, cabrón Si son las 12 de la noche ¿Qué me va a dar? La profesora de fotografía Clase a las 5 de la mañana Eso no es fotografía Es otra cosa Y se la está dando al borracho, ¿no? A mí Porque tengo 15 años O sea, no me jodas Eh, méteme boca para vida Porfa, quita, coño Me metes boca Vale Vale Ok Pues me tepeo al colegio Y hacemos fotografía, ¿no? O me da tiempo hacer la misión Creo que me puede dar tiempo Hacer la misión y luego ir a clase, ¿verdad? Porque es muy temprano por la mañana, me da tiempo Me da tiempo La misión tardaremos unas 3 horas de tiempo real O sea, de tiempo del juego Terminaremos a las 11, 12 y la clase es a la 1 No te da tiempo, creo que es larga ¿No me da tiempo? Vale Es que fotografías por la tarde, no por la mañana ¿Qué porcentaje del juego llevas? ¿Cuánto? 83,82 Pero más la historia que nos pasaremos Más las cartas que nos faltan Nos vamos a acercar al 100% No vamos a hacer al 100% Porque faltan un montón de cosas por hacer Raras y cosas secretas Pero nos vamos a acercar mucho Ah, es la del manicomio, pero la chunga, ¿no? Vale, 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 vale Sí, no hay que jugársela, ¿eh? Que si no hay que esperar mucho Tenéis razón Vale, ¿y yo jugamos al fútbol de mientras? ¿Nos vamos a jugar al fútbol mientras? Echamos unos toquecitos Ganamos un dinero también Que nos va a venir muy bien para la tienda Vamos a echar fútbol hasta que sea la clase Vamos a echar un fútbol El furbito El furbito era por aquí delante O sea, el furbito no Lo de pegar toque con la pelota ¿Sabes lo que te digo? Atención, atención, atención ¡Se viene! Era aquí ¿Eh? ¿No está? ¡Hamos echado un furbo! ¿Por qué no quieres echar un furbo conmigo? ¡Vaya calmante en la pierna! Lo que duele eso, chaval ¿Qué haces, cabrón? ¿Por qué no quieren echar un furbo? ¿Puedo hacerlo de meterle pelotazos en los huevos al chaval? Tampoco ¿Por qué? Calmante dormilón Y yo, ¿en serio? En tu colegio A eso lo llamabais ¿Hacer un dormilón? Hazme el favor de irte a dormir, hermano Hostia puta, tío Un dormilón Joder Luego que hay de... A todo gas Me cago en mi muerto Me cago en mi muerto, tío Luego la gente se queja de onda vital Y a los calmantes Los llamas dormilones Se llama la paralítica Y tú eres de Málaga De Fuegirola Y en Fuegirola se decía Un calmante Pegado a un calmante Se decía aquí Ahora puedo jugar A meterle en los huevos Golpea con la pelota al niño Hasta tumbarle Que también el jueguecito no vea Vale, me apuesto todo lo que tengo A lo máximo son 20 pavos, ¿no? Ok ¿Qué no? Toma Esa es la primera Toma ¿Quiere otra? ¿Cuánto he ganado? Uh, puedo farmear dinero aquí Con la tontería, ¿eh? Y pasa el tiempo Mientras hago esto Vale, tenemos una hora Para el... Para la clase, ¿eh? Una hora, ¿eh? Sé que el fútbol es lo otro Pero bueno, da igual Vamos ¡Grande Parenas Con el Tier 3! Hostia, he fallado En los huevos, ¿eh? Muchísimas gracias Parenas, tío Por el Tier 3 Bienvenido al club, tío Bienvenido al club Yo no soy tier 3 Ni propia de nada, ¿no? Pero me entiende, ¿no? Que... Vale, casi 200 pavos Está muy bien Casi 200 pavos Para comprarnos toda la ropa, ¿eh? Venga, que tenemos la clase ya mismo Vamos a irnos a fotografías Última clase del bully Me he hecho todas, ¿eh? Creo que cuando me lo pasé por primera vez No hice todas las clases Creo que me quedó matemática O no recuerdo Cuando terminas todas las clases Te dan un traje Traje de graduado O gorra de graduado O alguna mierda de esas Suspende No, ya he suspendido Somos 27.000 otra vez Muchísimas gracias, de verdad No sé cómo coño Nos estamos manteniendo En tantísima gente suscrita Tío, es una barbaridad Vámonos Última clase Último minijuego ¿Hola? ¿Cómo se puede ver Qué día es hoy? Ya se terminó Que no coño La clase empieza a la una ¿La profesora no ha venido? ¿Qué calzoncillo lleva? Toma gancho Hermano, ¿no tengo clase? ¿Está debajo la profesora Por... Por depresión Porque somos todos Unos putos cafres de mierda? No me jodas Es por el vestuario Y yo, hermano Que puedes ir a la clase Como quieras Voy a guardar Es mañana Pero, ¿y yo? ¿Cómo sabéis qué día es hoy? Vale Vámonos a hacer lo de Buscando a Johnny Vincent Tampoco voy a perder el tiempo ¿Sabes? Esperando a que sea fotografía Pues por lo menos Voy avanzando en la historia Tenían matemáticas Y lo has echado Pero me cago en la puta ¿Cómo coño Me estoy saltando tantísimas veces El día de geografía Cojones Qué raro, tío No me jodas No me quiero pasar el juego Sin terminar todas las clases Ojito a la Lola Ha dicho lo reconozco Como el Ibai Mira el peluco Mira el peluco, eh Pero no es mi culpa Alguien dijo Que viven un par de asilum Que viajando a su casa Pero sabes Cómo la gente Le encanta hablar Johnny no fue loco ¿Asilum De asilum Era un liderazgo Era un verdadero Lidero No como tú, Jimmy Mira Voy a volver a tu chico ¿De acuerdo? Nos vemos tarde, freaks Frikis Le quiero hacer foto a la niña Ve al manicomio Me cago en la puta Vale Podemos ir al manicomio Por 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 la tercera isla La verdad Se puede ir De hecho es por donde hay que ir Yo creo, ¿no? Tengo algún garaje por aquí En esta isla Para pillar el kart Sí, ahí al fondo La foto Se ha ido, se ha ido El NPC ha despauneado Por eso no le he hecho la foto No le he hecho la foto a Lola Porque la tía desaparece ¿Sabes? Si no se quedaría por ahí andando La vería y le haría la foto Pero se ha pirado Estaba ahí No, no Tengo yo razón Porque Yo soy el que hace el directo Entonces yo siempre tengo la razón Y los que me ven no ¿Vale? Entonces lo dejamos así Mierda No le he hecho la foto Es un gilipollas Ah, vale Funciona así ¿Vale? En Twitch El que hace el directo Siempre tiene la razón Y los que me veis No tenéis ninguno Es verdad Vale, vale Escúchame Voy a probar la bici esto Déjame en paz Vale Me he dejado aquí la moto Llevo aquí la moto desde el martes ¿Vámonos? ¿Derecha primera o segunda? Segunda, ¿no? Al manicomio, señores Que no hace falta Vámonos Es preocupante El cosplay de Orlo, ¿eh? Hombre El reloj de oro no le pega Pero es preocupante, tío Vale Me la hago Full sigil Otra vez a la primera Cuélate sin que te vean los enfermeros Y encuentras Johnny Vincent Esto no es una reciclada enorme De la anterior misión Pero en plan exagerado Es literalmente la misma misión Pero con otro NPC, ¿sabes? Hermano, ¿esto está bugueado? Vale Ese se va para allá Y el otro enfermero Viene por aquí Así que Vale Ese tío es ciego No No tan ciego, en verdad No está tan ciego Me han echado fuera del todo Me cago en tu puta madre ¿Timing ahora de qué? ¿Pero ha sido buen timing? ¿Ha sido bueno? ¿Qué nota le daríais? Yo es que no me he enterado, ¿eh? Luego me lo decís Timing Saludos desde Ecuador Hijo de puta Vamos a entrar, coño Dale Easy, 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 easy Easy pici ahora, ¿eh? Muy bien Vamos El oro robando el empate Esto que cojones, ¿eh? Vale, a la derecha Hostia, si hay gente, hermano ¿Este qué hace así sentado? Nada, mi padre Deja de mirar, por favor Vale Hostia puta Qué pecha Aquí no hay otra gomilla ni nada, ¿no? La gente pegando cabezazo, tú Conseguí un uniforme de enfermero Esta era la misión difícil, es verdad La larga Ve a la lavandería Y ponte la ropa de enfermero ¿Vale? Ok Ok Vamos El día atrás me iba a pillar, ¿eh? Vámonos No llamo la atención, ¿no? No parece que tenga 15 años y que me acabe de colar, ¿no? Vaya Vámonos Ahora hay que ir a la sala de control, ¿no? Hola Son medio gilipollas, tío No sospe... Porque suena una bomba ¿Qué cojones? Vámonos, Johnny Que se escapan todos los pacientes, ¿eh? Se ha roto Eso se ha roto Vámonos Ego la entré ¿Por dónde se sale? Quítate, gilipollas ¿Por aquí? ¿Olé? Vale A este hay que hacerle foto también, ¿no? ¿O no? Y el último desafío El de los malotes Vamos a hacerlo Que el desafío de los malotes te da la última carta, ¿no? ¿O no? Vengándose del señor Burton Burton no era una marca de ropa ¿Os acordáis? Hostia, vaya recuerdo Me acaban de venir a la cabeza, hermano ¿Os acordáis de Burton? La marca de ropa esta mítica del instituto Que era como de surferito ¿Qué se llamaba? Grottoes y gremlins o algo así Os voy a dar un somantapalo ¡Lets! ¡Pum! Hostia, mando a mí, ¿eh? ¡La carta! Me quedan dos ¡Coma, hostia! Y me quedo con esto Y ya puedo guardar aquí también ¡Pum! La pelota es verdad Si no la uso ¡Toma! Toma por culo ¡Ah, que vienen más! ¡Dios! Está cheto, ¿eh? Porque va rebotando Voy a estar Podemos guardar aquí Podemos dormir aquí Y no hace falta que demos tanta vuelta tampoco Vale, tenemos Esta carta de aquí Falta, pero un momento Porque tengo 38 de 40 Y solo me marcan el mapa una más Cuando me quedan dos ¿Qué está pasando? Tío, respondemos O baneo a todo el mundo ¿Guardo? 85% del juego, ¿eh? Joder, vaya bastazo, ¿no? Vale Pues el desafío hecho Vámonos a... Vengándose el señor Burton Está aquí delante Así que let's go Epa, epa, epa Misioncita aquí Hola Destruye cuatro antenas parabólicas Un poco random, pero vale ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No quiere ver ni que el odio? No entiendo ¿Por qué quiere que me cargue las parabólicas? Ah, que están encima de la... Hombre, tiene sentido Eh... ¿No tengo tirachina? Sí A ver Una menos ¿Ha guardado? Sí Cámbiate la ropa ¡Shit! Relate, chaval Cámbiátela tú Que estará en pijama No te jodes Gira la cámara, coño Venga Otra menos Otra menos Ole Treinta pavos Fáciles Para todo mi pecho Eh, se ha quitado la misión Porque es de noche Me cago en la puta Joder Vámonos Empijame bien a gusto Mira yo los que hace tiene que llevo ¿Sabes lo que te digo? Los que tienen huella Voy a guardar y dormir Ya no Sí, sí Me estaba dando un tirón en el muslo En la cadena ¿Qué estoy viendo? Vale Eh... Me voy a cambiar la ropa ¿Qué me pongo? Lo que llevaba puesto me gustaba La verdad Quiero ponerme la sudadera de laca ¿O no me la compré al final? Creo que no me la compré Vamos a ir a la tienda Y nos compramos ropa nueva ¿Vale? ¿Qué os parece? Os sudo la polla Yo creo Vamos a ir a la tienda A la de la peluquería ¿Qué es ese ruido? Derecha Toma puto Scani Póngmelo huevo Hostia Tengo que ir a clase Hermano Que tengo que probar fotografía ¿Qué clase hay hoy? Esto es el Pokémon Arceus Hombre Gráficamente parece del mismo año Pero no, no lo es Eh... A ver Señora Perdón Pues yo te lo llevo Picha A ver paquete Yo te lo llevo Eh... Por aquí Voy completando los recados Que también valen Para el 100% Pero vamos Son 50 No sé cuántos he hecho Pero son 50 Misiones secundarias distintas Que tengo clase Que ya Pero mira Tenemos hoy biología Por lo tanto Tío, de verdad Ayer tuve fotografía Me está trolleando El puto juego, ¿no? Se supone que fotografía Me la he saltado Porque la tuve ayer Me están trolleando, ¿no? Pero cabrón Si no me salía nada Arriba 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 Por el día Arriba Arriba ¿Dónde, ellos? Voy a comprar ropa Es mañana No, porque hoy tengo biología Por lo tanto Mañana hay geografía Y matemática Pasado, química e inglés El otro arte y gimnasia Allá al otro Ya tengo taller y fotografía Hermano No me paso el juego Sin hacerme fotografía 5 Os lo juro, por Dios Os lo juro No me lo hago Hasta que no haga fotografía 5 No me acuesto No me voy a dormir Hasta que no tenga Todas las putas Asignaturas aprobadas Joder Si me escuchara mi madre Cabe la puta Venga, a la izquierda Chaval A estudiar A estudiar A estudiar Es aquí, ¿no? Aquí en la tienda Me voy a hinchar a comprar ropa Toda la que pueda Claro, la profesora se fue con el borracho A lo mejor por eso no da clase El hijaputa Porque está por ahí de citas y eso A ver, a comprar Venga Cabeza Dame esto Me lo compro Venga Modo calitos Me la compro 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 Ojo, ¿eh? Groove Street Vale Vale Y ahora Esto también Todas las camisetas Y todo lo que haya Vale Todas, todas Esto es el primar No, es muy barato Podrías haber metido Los 200 pavos en el enano Y duplicabas Tienes razón, tío Pero a ti te parece bien Llamar a esa persona enana A mí me parece feo La verdad Me gustaría que pidieras Perdón públicamente Y que donaras 50 subs Para yo luego Donarlas a una asociación ¿Vale? Vale Me quedo ya sin dinero No ve que triste 11 euros Esta también ¡Olé! Y me la llevo puesta Oye, y pantalones no tengo Hostia Hostia Me he quedado sin dinero ¿Eh? Buah Me tengo que poner pantalones Eh, sudaderón ¿Eh? ¿De dónde será? A lo mejor es de UGISBrand.com ¿No? No lo sé, la verdad Me gustaría saberlo La verdad Pero bueno No tengo la certeza Vale, tenemos la ropa Voy a guardar Porque voy con el miedo De que me crashee el puto juego Aunque ahora con los 59 FPS No está crasheando ¿Eh? Y ya de paso Me pongo pantalones Vale Vamos a guardar Ahí está Me pongo pantalones Y nos vamos a la misión ¿Qué clase tengo hoy? Biología 5 No, hermano Estoy en el día siguiente De la puta clase de fotografía Me cago en la puta De la puta madre Vaya Coño, y en los pies Falta algo Botas de vaquero Horribles Bambas Urban Walker Son horribles, tío Los zapatos y tal Estos mismos FK Si va bien Tú Vámonos Vale Vengándose Del señor Burton Vámonos El de la marca ropa Oye Oye, a los junkies Hay que hacerle fotos Tengo el kart aquí Tengo la moto Bueno, algo es algo A los junkies Hay que hacerle fotos Porque miran El anuario Me faltan Eunice A Eunice No sé quién es Gary Gary Lola Lucky Ricky Troy Vance Y Zoe 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 es la tía politoxicómana ¿No? Le podéis preguntar a Lesby Hostia, quien ha atropellado Buenísimas tardes a todos Vámonos Aquí es donde conoce Esta es la tía que yo digo ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, lo que estás viendo Te veo a mí, cumbag Como dije Nada Oh, no No quiero que te vayas Mi nombre es Jimmy Zoe Yo estaba en Bulworth Once Yo me quedé ¿Por qué? Vamos a decir Mr. Burton Es un maldito Serio Me gustaría enseñar A la gente He bullies A la gente You know He goes jogging every day And regularly uses The porta-potties In the park Yuck Yeah So if we could catch him In one On top of a hill Then Mr. Burton Could have a really Interest Esta es la guapa Yeah, but they're all Chained together We'll need to get some Bolt cutters Go get some From the Spaz Industries Building And meet me at the park Make sure no one Sees you Joder hermano Que rápido hemos quedado Hace 5 segundos Me odiaba Con toda su alma Y ahora de repente Somos super amigos ¿Vámonos? Eh... Vale Te odio Te quiero matar Eh... Un tío sale a correr Vale, lo matamos Vale Quedamos a las 5 Ok Vale ¿Qué ha pasado? Ah coño Que había una cuesta aquí No me he dado cuenta Cojones Vale Hazle para que salga En el anuario Ahora en el parque Le hago la foto ¿Esa se llama Lola? No, esa es Zoe 101 ¿Esa quién coño es? ¿Y esa abuela quién era? Ahora dirá uno La mía Hermano Me falta muy poca gente Para completar el anuario Lo que pasa Que no sé Qué alumnos son Los que me faltan Tío Le he hecho foto A tanta gente Ya Consigue el cortafríos Qué difícil Ya lo tengo Reúnete con Zoe 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 ¿Ha dicho un día? Vámonos Vámonos a lo harto de la colina Voy por la derecha Y llevo en un plis Vale Buenas tardes Menos mal que tengo dos barras de vida Porque me he liado con una Si no La puta moto gripadísima De verdad Que agobio Tío ¿Sabes lo que gasta eso tú? Vale Y ahora Izquierda Vámonos Hay que subir No, no Ah Fokker Hay que subir por aquí Pero mira Voy a hacer el truquito Del almendruco Atención El truco del almendruco Que tengo 65 años ¿Eres tonto? Y ahora a esta tía La hago foto Atención ¿Eh? ¿What? La tenemos ¿Eh? Ahí está Faltan Vance Troy Ricky Lucky Lola Eunice Y Gary Hay muchos que no me sé Hay muchos que no me sé ¿Están los que no me sé? ¿Están los que no me sé? Sí, sí, los que no me sé ¿Ahora qué? Burton siempre va a ir a la cana cuando va a correr Y vaya el bofinal Y vaya el bofinal Destroza los retretes antes de que el señor Burton acabe de correr, ¿vale? Menos mal que no era un verbo reflexivo Me rayo, la verdad ¿Y cómo me los cargo? ¿Les meto puñetazos? Hermano, todo petado Tío, petadísimo el niño Cargándote un retrete portátil Puñetazo, con 15 años Boing, boing, boing Un perro Vuelve con Zoe Para ejecutar la venganza Contra el señor Burton ¿Les puedes parar? Ahí no puedes cagar Amea A cagar Joder, todo descarado, tío No se esperan, a ver Choca el cortacespe contra el retrete Quita Ha muerto Una mierda en el bolsillo Pero cuánto caga este hombre Caga como un caballo Caga como un elefante El hijo de puta ¿No? Vale Esto está ¡Música! Joder, esa gilipolla Pijos jorobados Vámonos La Velocity ¿Qué ha pasado? ¿Y yo voy más rápido andando? ¿O soy yo, tío? No voy más rápido andando ¿Qué cojones? Voy a robar la bici esta Vámonos Ya, si os dais cuenta Solo estamos yendo a misiones Porque no hay mucho más que hacer La verdad Todo lo demás Está más o menos hecho Vamos a hacer esto Vale, hay que subir, ¿no? A ver qué le ha pasado a los pijos Esto de los cojones ¿Eso ha sido yo? ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? ¿Este hace falta foto? Sí Es hora de enseñar A esa pobre, disrespecable Escuma Espera, relajate Quizás no fue ellos Quizás fue alguien más Nadie nos odia Aparte de ellos Oh, sí, sí Todo el mundo odia Estas todos malos Oh, la-di-da Ahora nos lo dice Tú eres patético, Hopkins No eres un líder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Es la guerra! ¡Vamos! Espera aquí Voy a comprar tu trófito De esas bolsas de gris ¡Oh, hombre! Hostia, me he quedado congelado Quiero hacerles una foto ¿Puede ser? Me cago en la puta madre Ve al escondite de los macarras En New Coventry No veo cómo corre la bici esta Escúchame Vale Tercera isla por arriba Vámonos ¿Dónde puedo encontrar a la peña Que me hace falta Para hacerle fotos? ¿Me podéis ayudar? No son muchos alumnos Me quedan siete fotos solo, eh Eunice Está siempre en el instituto Se le ve un montón Eh... Gary Cuando hagamos alguna misión Le hago una fotillo Y ya está Lola en el puente Lola está por aquí Spawnea por aquí Lola Sí, porque aquí están los macarras ¿No? Mírala No me llames Dolores Llámame Lola Toma fotón Y yo fotón, eh A ver Mira, ya hemos metido a Lola también Ahí está Esta página hecha también Falta Lucky Troy Vance Lucky Ricky Troy Vance Eunice y Gary ¿Esos que son? ¿Pijos? ¿Macarra? ¿Buzones? ¿Las fotos que me quedan? ¿Quién son? ¿Cuántos pijos hay? Hombre, hay muchos, ¿no? Pero para el anuario, ¿cuántos? Lucky es Macarra ¿Estos son? ¿Estos son? Para ¿Vance? ¿Tú quién eres? No, tú no eres nadie Hola ¿Tú quién eres? Este no es nadie tampoco, ¿no? Este no es nadie Este no es nadie ¿Vale? ¿Quién...? ¿Es que entonces cuánto...? Un momento, vamos a ver Eunice Eunice Sé quién es Gary, sé quién es Ok Lucky Ricky Troy Lucky Ricky Troy ¿Esos qué son? Lucky Ricky y Troy Troy es pijo Ricky tiene pinta de pijo también Troy Troy es abusón Troy es de los que visten de blanco, ¿no? Del Madrid Digimones Escúchame ¿Esto por qué no corre? Ahora Lucky es de lo chulo, vale Oh Look at that shit Entramos aquí, ¿eh? Encuentra a los malotes metiendo ratas en las cajas Y hazles una foto Vale ¿Qué palizas meto, hermano? Better hope you don't hit rabies Carta ¿Dónde? Nah, fotón All right All the little nerds running around screaming like girls ¿Dónde está la carta, señores? Aquí no hay carta Esta carta ya la he pillado, ¿no? Ya la he pillado, ¿no? ¿Cómo que no? Mira, no sale nada en el mapa Yo creo que ya la he pillado, ¿eh? Vale Pues me faltaría venirme por aquí Por aquí Me faltan dos cartas, tío Una me la marca el mapa La otra no Es rarísimo Vámonos No da satisfacción este juego Cuando hacer las cosas rápido Y fluida No sé por qué a mí me da satisfacción, tío ¿Vale? Haz fotos a los malotes con los trofeos robados Hijos de puta, ¿eh? Vaya chepa el de la derecha, hermano Foto a los malos Foto a los malos Foto a los malos No mu... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me duele un tímpano! ¿Qué está pasando? Para, por favor ¿Qué está pasando? Este juego está maldito Foto a los malos Foto a los malos Para, 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 para ¿Qué es la música? No, no es la música ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? Porque de repente estábamos en una zona de bombardeo, tío Hermano, voy a guardar, este juego me da un mal rollo Según te lo vas pasando, la probabilidad de crash es mayor, ¿sabes? ¡Qué puto susto, tío! ¿Por qué ha puesto uno para espadilla, tío? ¿Pas espadilla hace mismo? A ver... Por aquí Solo con la música está guay, ¿eh? Vale, ¿me falta algún macarra entonces? Hola Este era Lucky, de puta madre Este era Lucky Faltan Eunice, Gary Troy y Ricky Señores, que me hago el anuario también Que estoy enfermísimo, ¿eh? Que no me echo yo esto en mi puta vida Que me he pasado este juego siete veces, tío Ricky Lucky Macarras Ricky es el del pelo negro, no me toquéis los huevos Me lo he saltado A ver Ey, ¿por qué me pega, gilipollas? ¿Puedes parar de pegarme? Me está haciendo Sturlock ¿Qué está pasando aquí? Vale, voy a buscar a Macarras Ricky Lucky Macarras Eunice es la chica de los bombones Troy Abusón, vale Ricky Lucky Macarras O sea Por aquí Deberían salir Macarras aquí, ¿no? De hecho, este es su bioma Este es el bioma de los Macarras Ricky es el Macarra con el porro en la oreja Todos, ¿no? ¿Este? No, este no tiene un porro en la oreja Este es... Este es el bioma de los Macarras A ver, aquí se están peleando dos A ver, un segundillo Ese es Es que nada más que le veo la frente porque está así, modo toro Este es el chuk de los Macarras Aquí es para unear los Macarras Pero es que es verdad, ¿sabes? Voy a terminar la... ¿Este? Este tiene un porro en la oreja Tiene chaqueta negra ¿Este? ¿Este? Nada Hermano, ¿dónde está el puto Macarra ese? Y yo quiero guardar Para quitar... O sea, para poner... Es que como ponga los efectos de sonido Mira lo que pasa Este es el abusón, creo A ver Con este yo me he liado varias veces ¿Este no es? Este tampoco, ¿eh? ¿Dónde está el abusón? ¡Eh, Eunice! ¡Foto, Eunice! ¡Esa es guapa! ¡Hola, ahí! Vale, pues nos quedan... Gary Ricky y Troy Solo Ricky y Troy Porque Gary es de misión Ricky y Troy ¿Solo dos Macarras? No, uno es pijo Y el otro Macarra, ¿no? Ricky y Troy Son estos, ¿verdad? Son estos, ¿verdad? ¿Por qué, por qué? ¡Esa es un valor? ¡Pero, la foto, la observeran! ¡El peligros! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡En serio! No, 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 no! ¡Todo me ha hecho un piso! ¡Para, por qué! ¡Pero, la emoción! ¡Eso es que no hay problemas con nosotros! Negra y tiene flequillo, y Troy es un pelirrojo como J pelirrojo, pero también dice Subitab de Abdubtau, o no lo dice? No te creen, eh? Ah, lo dice, vale. No te creen, los hijos de puta, eh? No vayáis que os quiero hacer una fotillo, porfa, 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 porfa. No me toques la polla, tío, se han ido, joder, han despauneado. ¿Dónde está Troy? Vale, ¿puedo poner ya los efectos de sonido o siguen bugueados? Ese es Troy, ¿quién, coño? Troy es el rubio, ¿no? Ah, no, que Troy no es el rubio, o sea, Troy ese, no me jodas. He leído una cosa que no lo había leído en voz alta, pero va a ser gracia. A ver, espérate. Mira, aquí hay pijo, ¿es alguno de esos? ¿Es alguno de estos tres? Ja, 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 me he pringado. Es el pelirrojo de arriba. Joder, voy a guardarlo primero, ¿vale? Guardamos, y ahora voy a poner los efectos de sonido. Atentos, ¿eh? Atentos. Vale. De puta madre. 87%, ¿eh? Mi madre estaría orgullosa. La verdad. Troy es Abusón. Y el otro es un Macarra. Vale, me falta un Abusón y un Macarra, ¿no? Ok. Oye, una pregunta. No tengo misiones. Ah, sí. Ve a ver al director. Uuuuuuuuuuuu. Uy, 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 uy. No, tú no eres. ¡Hola! I know Jiu-Jitsu. I know Jiu-Jitsu, dices. I know Jiu-Jitsu, dices. Hermano, ¿quién coño es? pero ¿por qué le hago fotos a los hijos? Si son Macarra y Abusones, eres gilipollas. Vale, me falta un Macarra y un Abusón Y Gary, pero Gary lo haremos en alguna misión Que tengamos con él Abusón y Macarra Vale, Abusón y Macarra 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 Abusón, tú no eres ¿Dónde suele... ¿Dónde está el bioma de los Macarra? ¿Este es? Este es Russell, coño ¿Dónde está el bioma de los Macarra, tío? El de los Macarra sí sé dónde está El de los Abusones, perdón Se ha agachado para pearse esa ¿El bioma de los Abusones cuál es? Me cago en tu puta madre, niña Sale en la residencia ¿Qué clase tengo hoy? ¡Taller! Tenemos fotografía esta tarde No podemos saltarnos la clase, ¿eh? Tenemos fotografía esta tarde, señores Voy a la residencia a buscar a que spawnee el otro El abusón que me falta, spawnee en la residencia Hermano, ¿por qué parece que estoy buscando, no sé Wither Skeletons del Minecraft? No tiene sentido, ¿no? Vale, spawnee a por aquí Mira el gilipollas este Este no es Hola Spawnee a por aquí, ¿no? Me hace un petardo Voy a guardar Por si acaso Por aparecer aquí más gente Más gente, no más cerca Si toco la alarma, ¡es verdad! ¿Salen todos los NPC? Señores, ¿por qué sois tan listos, cojones? A ver Hostia, no me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo ¡Son muchos! Hola Tú eres Ricky y Morty No ha salido, ¿no? No ha hecho spawnee Ricky está fuera del taller del colegio Y yo, un timeout a ese chaval Está bien que lo diga Pero ponedlo en un párrafo de 45 de esto O no veas Vale, voy a ir al taller Y está el tío fuera del taller, ¿no? Vale ¿Este es? ¿Este es el pelirrojo? Un momento El abusón que me falta es el que ahora sí You know how strong I am El que habla así You know how strong I am Es ese, ¿no? El que parece medio mongolo Perfecto Vale, a ver Escúchame Ah, no, para de cor... ¿Dónde va el gilipollas este? Este no es El del porro en la oreja Este ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde coño está? ¿Este? ¿Quién es? Ese ¿Quién? A clase, todavía no Es este, ¿no? Este tiene un porro en la oreja Dale, tenemos a Ricky Nos falta el abusón La había escuchado en megafonía Me han dicho que vaya al despacho del director ¡Ya! ¿Es este? Tienen clase y se van, tío Tengo fotografía, ¿eh? Última clase ¿Ese? ¿Ese no es? ¡Este! Señores Solo nos falta Gary Voy a guardar, ¿eh? Solo nos falta Gary Y me he completado también el anuario Estoy enfermo de la cabeza, tío Falta Gary ¿Hay alguna misión con Gary? O sea, la hay No hay nada de gente que hay aquí, hermano Voy a guardar No me meto en la misión, ¿eh? Que se nos va la olla Pum, guardar Vale, y vamos a la última clase también Que es en 10 segundos Asignatura final ¿Esta es la misión final? No, en la misión final está Gary Sí Tenemos fotografía Vámonos Última clase Este hay que probarlo, ¿eh? Última clase del bully Vámonos Esta la prueba The last of us Hazle fotos a los monstruitos de la feria Vale, hay que tirar para la feria Voy a pillar el kart Y voy a llegar en 0 coma Son 7 fotos a los monstruitos Con los monstruitos Se refiere a la gente De estatura baja ¿Luchamos monstruitos? Pero este juego aquí el acrito Voy follado, ¿eh? Las orejas de burro las tengo Sí, no rayéis Las tengo, las tengo Qué puta velocidad ¿Cuánto va esto, tío? Comprar entrada un euro Pero si yo ya la tenía, cabrón Hola Vamos Cámara en mano Última clase Win Ah, hay que entrar al de estos de los frikis ¡Hostia! Ah, hay que hacerle fo... Menos mal que he guardado justo antes, ¿eh? Menos mal, tío No os preocupéis He guardado justo antes de la clase Vamos otra vez No lo entiendo La manera de crash Mira, mira Justo antes de la clase he guardado Es que le hago spawn killing a la clase, ¿eh? Aquí Menos mal, tío Menos mal, chaval La madre que me parió Vale, no voy en kart, ¿no? Es que crashea, tío Si voy en kart, crashea Yo creo que es por la velocidad Lo digo en serio Porque casi siempre crashea Cuando justo después de ir rápido Crashea Justo después de ir muy rápido El juego como que peta No es por el kart ¿Y entonces por qué es? Ellos antes con el skate rápido Agraseado Ellos con la moto rápido Agraseado He ido con el kart rápido Agraseado Por los cambios de escena No, porque antes Agraseado en medio la moto, ¿no? Y de repente sube el volumen de la música Este juego está roto A ver ahora Vale, una pausa Para que el juego respire Vale Hace fotitos ¡Pum! Nah, reyó ¡Pum! ¡Pum! Que yo juegan y el MD Show Verán esos dos Da, fotón La verdad ¡Pum! Falta una ¡Hola, la sirenita! Mira, papa Como la sirenita Eso lo vi yo en un hotel Cuando fui con mi padre de vacaciones Cuando éramos pequeños Había una familia en la piscina Y había una niña chica Como pataleando en el agua Y le decía al padre Mira, papa Como la sirenita Siempre se acuerda de eso Mi madre, tío Que le hizo mucha gracia Pillamos bici Ah, por aquí no hay Vale, que no crashe, ¿eh? Que no crashe ¿Puedo pillar el TP? Nah, soy un putísimo genio Puede ser ¿Y ese pedazo de feria Es un mod? ¡Qué va! A este juego No le hacían falta mods En esta época No le hacían falta mods Ni DLC Los juegos salían completos Buena época, la verdad Cuando los juegos Los hacían Como tenían que hacerlo, ¿sabes? Y no te vendían luego Los cachos por 40 pavos ¡Vámonos! He aprobado todas He aprobado todas Creo Ahora ganarás el doble de ticket En la feria Buah, me suda la polla Ya tengo todo comprado Lo de la feria también Gorro de graduación Eso es lo que te daban Por pasártelo todo Vale, ¿cuánto dinero tengo? 60 pavos Voy a ir a comprarme ropa Bueno, voy a guardar Lo primerísimo Guardar ¿Dónde está pasando? Coño, me llamo Hola Aquí Guardamos 88 con 11 Voy a ir a comprarme Toda la ropa de aquí Si puedo, ¿eh? ¿Qué ropa me falta aquí Por comprarme? Venga, cómpratelo todo Vale Ok ¡Voy! Que me vaya a la oficina El director Ya voy, coño Al despacho Ok Ok La ropa aquí es barata, ¿eh? Vale No como en OGs Que son unos putos estafadores Escúchame ¿Así voy a ir vestido Con el director? Qué penoso, ¿no? ¿No me puedo cambiar? ¿No me puedo cambiar? Voy a guardar Ya estoy obsesionado con guardar, ¿eh? Vamos, ¿o qué? Este es el principio del fin, ¿eh? Ir a ver al director Es el principio del fin No, parezco John Cena Mira, me ha hecho gracia Así que vámonos Ah, Hopkins Ah, Hopkins Now, I'm not one to give in to popular sentiment You can tell that by your clothes What? I'm saying you dress great Irrelevant As I said, I am not a people pleaser But in your case, I'm going to make an exception An exception? Cool Yes, you are without a doubt The least popular boy in this school right now Even that fat child who wets himself Is more popular than you Algernon Coincidentally, it has also come to my attention That you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal Yeah, well, we already knew that Very droll A comedian till the end Me acabo de llevar la primera junio Ánimo, eso en junio te lo saco con el nabo Ni de rally Bullworth is not for you I'm not the one who's funny You know what's funny? You You're a joke, you old creep You and your stuck-up, lame-ass school With its bullies Its sex-pest teachers This place is a dump And you're a big-nosed freak This school rewards losers and bullies I just stand up to them You painted obscene graffiti on the town hall, boy I have it on good authority, it was you Oh, yeah? Then who squealed? Tell me that A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage Gary Smith Look, I may have painted a few jokes on the town hall But that kid likes to torture people Gary Smith is the next head of this school He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader You are blind, old man, blind And you are leaving I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room But you may not wear the school uniform or attend classes You are leaving the academy to attend to your education elsewhere Now get out Te expulsan Menos mal que me he hecho ya todas las asignaturas, eh? Justo me termino la última asignatura y ya no puedo ir a clase Te han expulsado ¡Vamos! ¡Vamos! Esto va por culo No hay que estudiar Me hace un petardo Vale Y ahora guardo Noventa por ciento, eh? Me voy a cambiar la ropa Eh... Gorra no quiero llevar Eh, casco de BMX Voy a ver cómo es este casco Que no lo he visto nunca Hostia, qué feo, coño Mira, la gorra de burro Que decíais que no la tenía ¿Eh? Por suspender Eh... Gafas de empollón Hostia Puede ser ninguno, tío Puedes quitártelo de la cabeza, por favor Ninguno Ahí está Luego, torso No, nada de Bullworth Que le den por culo al colegio Así, así Así, así, así Nada, me he revelado Me voy de aquí A saco Primera parte Estas son las misiones finales ya, ¿no? Hola, tengo que hacer una foto a Gary, eh? Es lo único que nos falta Hacerle la foto a Gary Es que ya lo tenemos todo hecho, eh? Mira Todas las comidas Me falta una carta, tío ¿Cómo consigo esa carta, señores? ¿Quién se ha hecho una paja? Hey, Jimmy ¿Cómo estás? Terrible Todos me odian Todos me odian a ti Pero todos me ríe a mí Sí, eso es verdad Tienes que nunca he�� Estas son beings Esos son niños, pero sí Pero intenté Tienes que No, no 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 ¡Losers! Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. We gotta prove Gary was behind everything. We don't even know if it was Gary. All we know is that the county kids beat up a bunch of Bulworth kids. I mean, I don't even care anymore. Well, we've got to find out what's going on. Come on. Okay. But if we're gonna take on those townies, we're gonna need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell. 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 He'll be at his house at Old Bulworth Vale. Vámonos. A por el buena gente. Me quito el brazalete este que no me gusta. Me voy a poner un peluco bueno. Un peluco caro. Un reloj de oro. O de acero. De acero, en verdad. La foto. No, ese no es Gary. Ese es Pete. Comerme la polla todo. Me voy del colegio. Y ahora comienza la serie de misiones finales que para ir contra Gary, demostrar que él es el hijo de la gran puta que ha puesto a todo el colegio en contra... En contra mía. En contra mía está bien dicho, ¿no? En contra de mí no se dice, ¿no? Sí, en otras palabras, que ahora empieza Egolan Vale. Básicamente. En mi contra. En contra mía. En mi contra bien. Pero en contra mía vale. Yo creo que en contra mía no vale. La carta. Y yo me cago en la puta madre con la carta, que me queda una nada más. Y está allí, ahora irá por ella. Bueno, pone que me quedan dos, pero ¿dónde está la otra? Hay una carta que no me marcan en el mapa. Es de misión. Vale. Pues avisadme, tío, porque si no... Vaya casote tiene el Russell, ¿no? ¡Ojo! Y yo en el scooter, ¿sabes, hijo de puta? ¡Vámonos! Va en una moto de poli, ¿no? Me va a crashear por ir rápido, tío. Es que no puedo ir lento, porque entonces no le sigo y pierdo la misión, ¿sabes? Ah, mira. En mi contra, en contra mía y en contra de mí son todas válidas. Vale. Pues no soy tan cateto como pensaba. Vale. ¿Dónde vas? Entiendo que irá a la última isla, que es la de los... Los politoxicómanos. ¿Esta es la misión de rompecristales? No, no tiene sentido. Porque esa la hacía con Zoe, creo, o la chavala. ¿No era más rápido que da allí? ¿Directamente? Hola. Ya verá como ya no. Ha muerto. Que te casen pa. Nunca te vas a olvidar. Es literalmente un troglodita, ¿eh? Tiene 15 años y actúa como un... no sé. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Qué significa? ¿Smashing into our barricade like that? Completely out of control. ¿Estás crazy? I've got to talk to that Edward kid. I don't think he wants to talk to you. And you can't get in while the power is out anyway. Los generadores de energía están sobrecargados. Reinicia los interruptores del generador para recuperar la energía. Escúchame, ¿aquí es donde está la carta? Pilla esa. Pilla esa. Dale. Con la joya me he liado. Creo. Que exagerado. Hacía falta tumbarse, ¿no? Au. Que me muero. Me muero. Me muero. Uff. Ve al edificio Red Star. Porque suena eso a puticluti. Vámonos. Sí, el lanzapapa es la polla. Voy a llevarlo. Escúchame. La carta está en otro edificio. ¿Carta dónde? ¿Carta dónde? ¿Carta dónde? ¿Carta dónde? Que no hay carta, hermano. Al lado del segundo botón. Que no. No. Pero si sale ya en el minimapa, sale esa y queda otra que estará en la misión final. Alguna mierda de esa y a tomar por culo. No rayéis. Digo yo, ¿no? Hola. Hay que entrar aquí. Le damos al botón. Vámonos a la planta química. ¿Esto qué coño es? Tú. ¡Eh! Ah, no. Esto no es carta. Vale. ¿Eh? ¿Me estoy acercando a la carta? No. Me estoy haciendo la petro. Sí. Ya tengo la tarjeta roja, la azul y la verde. ¿Dónde qué hizo, eh? Ve al depósito de trenes y encuentro un camino, ¿vale? Está escondido debajo de un botón de guardado. Desactiva los del mapa y te saldrá. ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Era en lo de los empollones y una carta, pero como estaba el icono de guardado encima, no sale. Vámonos. No sé quién la ha puesto, eh, pero muchas gracias, tío. ¡Hola! ¿Muere? ¡Hola! ¿Muere? El lanzapapa es la polla, tío. ¡Dumas, tu puta madre! A ver, la tía de tu borde. Esto no se puede levantar como mi pichulita o por aquí. Aquí habrá peña, seguro, ¿no? Míralo. ¡Hola! ¡Muere! ¡Hostia, me ha dado un ladrillazo, eh! ¡Hola! ¡Muere! Ahí está, un poquito de vida. Abrimos esto. ¿Habrá un tío aquí a la derecha? Yo lo habría puesto, un tío ahí. Pero bueno, yo que soy un... Tengo la mente perversa. ¡Olé! ¡Vámonos, niña! Vaya misión larga, ¿no? Vamos a pillar el skate. ¡Olé! ¡Te imaginas que me crashé ahora! Encuentra a Omar Montes y consigue la llave de la planta. ¡Ah, están distraídos porque hay una tía! Vale. Vale, lanza papas en manos. ¿Qué es esto? Dios mío, parece la misión final. Dios mío, parece la misión final. ¡Hostia, soy duro, eh! ¡Guau! Rascado un poquito. ¡Pum! Y... ¡Al puto suelo! ¡Tarjeta! Esto es la Petro, literalmente. Es literalmente la Petro del Rust. Busca a Edgar en la planta química. Escúchame, esto es la misión final del Bully, ¿no? Vale. Código 1134. ¡Qué puta locura, ¿no? Vale. Cambios de cámara. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué videojuego es este? Esto es boss, ¿eh? 100% es boss. 100% es boss. Parece el Final Fantasy VII, el reactor. Un reactor de... De energía maco. O de lore. ¿Qué estoy diciendo, tío? Vale. ¡Que me caigo! Vale, por aquí, ¿no? Estoy a uno de vida. Estoy a uno de vida. ¿Cuál es el checkpoint? ¿Con vida? Me conviene morir. ¿Cuánta vida tengo? Me conviene morir. Gracias. Me convenía morir, vaya. Eh... Perdona. Respeto, ¿no? El respeto, tío. El respeto es lo primero, yo creo. El respeto. ¿Dónde vas? ¿Que se me va? No puedo bajar por ahí. Cojo la barra. ¿Y qué hago? ¿Me cargo a alguien? ¿Por dónde bajo? Ah, ¿ya se ha quitado el gas sencillo ese? Hostia. Pégame una, ¿no? Están warm. Die. ¿Nos ha recordado el seguido? No, 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 no. Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Aw, man. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing two-faced sociopath put you up to this? Ah, I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're gonna help me make him pay for these locks. Nos unimos y entre los dos los matamos. Nosotros somos los putos amo. Yeah, okay. See ya. Ala, vámonos. Más cien, eh. Los politoxicómonos me respetan. Goals. Literalmente Goals. Tres misiones, eh. Armageddon de buzones. Rompelo todo. Y el coleccionista. A ver. Eh... Pregunta. Lo de las cartas. ¿Esta cómo coño se consigue, señores? ¿Cómo coño se consigue esta carta, hermano? Eh, ¿se ha desbloqueado ahora? Eh. De puta madre, me falta una. Dime. Golpea el coche. Vale. Voy. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿El coche este de quién es? Hay once hitbox. Tres. Vale. Ocho. Vale. Esta puerta falta, ¿no? ¿Qué falta? Treinta pavazos. By the face. Vale. Última carta. Vamos a por ella. Y a guardar, eh. Importantísimo, tío. ¿Dónde estoy? Vale. Full recto. Ok, vámonos. Última carta, señores. Hemos conseguido todos los putos coleccionables de Bully. La gomilla, las cartas y los gnomos. Bueno, y las calaveras y las tumbas también de Halloween. Y lo tendríamos todo. Y nos faltaría estas tres... ¿Cuánto puede quedar de misiones? ¿Y las fotos faltan? No, sí. Pero eso es la misión final, lo conseguimos. Eso es la misión final, lo conseguimos. ¿Cuántas misiones quedan? Cinco. Aquí hay otra misión secundaria. Dime. Haz una foto a un grafitero, pero para. Venga, le hago las fotillos. Venga, foto. Madre mía, son rapidísimos las putas misiones, eh. Toma. Quedan cuatro misiones. Fácil. Venga, otro recadito hecho. Vámonos a guardar. Antes de nada. Antes de que grashe esto. Otro recado. Se me ha ido. Creo que por la hora, ¿no? Vale. Vamos a guardar antes de que grashe. Ok, porcentaje. Llevaremos el noventa y pico ya, eh. Noventa y uno, señores. Se viene, eh. Te lo juro que estoy orgulloso de mí mismo. Ya ves tú los gilipolles. Hay que dormir. Vamos a dormir. Sigo expulsado del colegio, ¿verdad? Vamos a dormir. Vamos a por la última carta. Y las cuatro misiones que quedan. Y ya estaría. Soy un chivato y un sapo, pero... Ok. Vámonos. Última carta. Vamos recto por aquí. Y la pillamos ahí en ese punto de guardado, ¿verdad? Sí. Vámonos. ¿Dónde está esa carta? He pasado por ahí 600 millones de veces y nunca la he visto, tío. ¿Cuánto dinero tengo? 56 pavos. ¿Cómo puedo conseguir mucho dinero en el bully? ¿Cómo puedo conseguir mucho dinero rápido? Lo de reparto de periódico te dan 48 euros, creo, cada vez que lo haces. En las apuestas de enanos. Vale. Ah, es que la carta está aquí, no ahí. Calla, calla, calla. Está aquí. Un momento. ¿La carta está... ¿Está dentro o está atrás? ¿O dónde coño está? Tenemos todas las cartas. Tenemos todas las cartas. Voy a guardar... ...todas las cartas del bully hechas. ¿Vale? O sea, si apuesto en... Pero un momento. ¿En lo de la feria es seguro apostar porque siempre gana el mismo? Porque si queréis vamos y apostamos siempre al mismo. Siempre gana el de la derecha. No, no siempre gana el mismo. ¿Y entonces? El de pegar con la pelota de fútbol. ¿Pero qué es mejor? ¿El de darle toque o el de darle balonazo a un tío en los huevos? Apuestas de enano. Máximo... Bueno, esto ya... Máximo te dejará apostar 100. Pero si ves que vas a perder, te vas corriendo hacia el lado y vuelves. Son 100 pavos en 10-15 segundos. Te sacan 1.000 en 5 minutos. ¡Of! El fútbol da mucho dinero y es seguro. Eso es verdad. Si no pregunta, se lo va a... A David... A Dani Wiza. A Dani Wiza. Por ejemplo. Vamos a hacer... Lo del furbo a ver. Pero lo de dar toquecito con la pelota, ¿no? A Wiza. ¿Hay furbo ahí? Ahí no hay furbo. Ahí delante, ¿no? Es que todo el mundo me quiere pegar. Fotito. I'm a physical specimen. Toma el specimen. Uy, hola, buenas tardes. Me das vida. ¡Corre que me quieren pegar! ¡Líate conmigo! Segundillo, que me voy a liar con esta. Por lo menos respetan. ¿A qué hora empieza el fútbol? Es que creo que no hay fútbol hasta por la tarde. Porque los chavales salen de clase. Y a partir de ahí es cuando ya hacen el fútbol, ¿sabes? O sea, el minijuego de darle toques al balón creo que se desbloquea por la tarde. A las nueve y media. Que no, coño. A las nueve y media no. Mira. Mira, si yo hago zoom... ¿Veis que el minijuego no está ahí? El minijuego debería aparecer ahí. Ahí debería aparecer como un circulito azul. Y debería estar el minijuego, pero no lo está. A las once y media. Vale. Si me estoy volviendo a mear muchísimo, tengo un problema. No se desbloquea. Creo que esto... ¡Ah! Vámonos. Hola. ¿Te gusta el fútbol? Se ha sacado un moco, ¿no? Ha puesto todo lo que haya. Ah, pero son veinte pavos, coño. Prefiero los penaltis. Es más fácil que esto. Aquí tengo que estar todo concentrado. Nada, no me gusta. Es larguísimo. No. No. Mejor la feria. Vale, y ahora ha puesto los setenta y seis al enano de la derecha. Y gano, ¿no? Me pongo en ciento cuarenta. Y conforme vea que voy perdiéndome, salgo y vuelvo a entrar. Nada, soy uno genio. Vámonos, vamos a hacer eso. Vamos a apostar. Vamos a apostar. Izquierda. Voy a pillar el kart. Uf. Si pillo el kart, crashea. Me habéis dicho que no es por el kart, ¿no? El G-Sub me ha dicho que no crashea por el kart, sino por los cambios de escena. Y como... Ah, bueno, tengo que cambiar de escena ahí. Confía. Vale, corta césped. Mira, reparto de prensa da mucha pasta. Bueno, corta césped creo que da veinticinco pavos, ¿no? ¿Así? Si ves que vas perdiendo, tienes que irte corriendo hacia la salida. Se cancelará la apuesta y vuelves a apostar. ¿Vale? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago en su puta madre! ¿Por qué te pillaron? A ver, te comento. Lo mismo no te parece grave. Tengo 15 años. Y he entrado a la 1 de la tarde con un kart en la feria atropellando... Habría atropellado 3 adultos. Probablemente tenga alguna pierna rota. Pero vaya que... Un poco exagerado, la verdad, que me arresten. Sinceramente. No, no, es que el mapa no es tan grande, tío. Tú haces así y dices, hostia puta, pero es que el mapa es muy pequeño. Entonces llega en nada a los sitios. ¿Esto qué coño es? Carrera callejera de karts 1, pero estas ya las hice todas, ¿no? Uh, aquí hay una tarea. Eh, pero esto... Coloca flores en la tumba del marido, ¿qué coño? Hostia, pues sí que hay secundaria. Tengo ya flores. Hostia, tío. Esto es un... Una residencia, ¿no? Vale, ya tengo las flores. Voy a poner flores en la tumba del marido. Coño, pero esto no lo he visto yo en mi vida. Pues sí que hay secundarias, ¿eh? Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Esta misión es del último parche. Aquí es, ¿no? Ole, 15 pavos. No tiene ni animación el poner a flores, ¿sabes? Han dicho, ¿para qué? Si nadie la va a hacer. Si ves que el enano contra el que has apostado se acerca al cristal, le metes puñetazo y lo puedes tumbar. ¿Qué dice, tío? ¿Y te arrestan por violencia a menores? O sea, yo puedo pegarles. Nah, la puta polla. Es el mejor juego que se ha hecho nunca, probablemente. Me molestaba. Vamos por aquí, luego izquierda. Y aquí bajamos a la feria, ¿no? Haz algo para que saquen el 2. Venga, yo ahora hablo con... Con Dan Hauser. No, Dan ha ido. Sam. Hablo con Sam Hauser. Eh... A ver. ¿Qué hora es en Los Ángeles? Ahora mismo. Hablo con él. Mañana tenemos un Discord por la tarde que vamos a echar... Vamos a echar un TFT de los dos. Mañana hablo con él. ¿Qué más queréis? ¿Le pido el Bully 2? ¿Queréis el GTA 6? ¿O ese o...? Vale, queréis. Manjo un 3, Bully 2. ¿Qué más queréis? Para pedírselo mañana. Oye, basta. Basta, basta, basta. No me arrestéis, ¿eh? Pero porque tengo... Porque tengo el medidor de chere lleno. A ver si se cansan. Vale, corre. Bien. Vale, aquí estamos. Vamos a apostar. Si veo que va perdiendo, me salgo del local, ¿no? Del local, por la gana. Me salgo de la carpa, ¿no? Vale, vamos a dejar que el juego respire. Esto es una lógica infalible mía. Y ahora no crashea, ¿ves? Vale, a ver. Las peleas de nano, ¿dónde están? Qué puta música más mal rollera hay aquí dentro, tío. Vale, aquí está. Ok. Vale, voy a apostar todo lo que tengo. Es que el de la derecha me inspira más confianza. Vale, ¿y a quién le puedo? Pégale, por favor. Pégale a Lightning. Lightning. Venga, que muera. A ver si se acercan a la crista. Ahí viene, ahí viene. Hostia, que le he metido. Que le he metido yo. Y yo, pega. Que le puedes pegar. Qué buena. Cómo se cubre. Qué genio, tío. Buah. Vaya puto genio. Nah, vaya genio. Gana él. Se viene el easy money, ¿eh? Se viene el easy money, ¿eh? Vale, yo te diría que el de la derecha otra vez. Oye, ¿y con el tirachina? Es que hay un cristal, claro. Venga, vamos. Uf. Uf, uf, uf. Vale. Tráemelo aquí. Tráemelo aquí. El bucle de fondo es horrible, ¿eh? Esto lo han parcheado, ¿eh? Qué buena. No. No. No veo. Me lo mata. Me lo mata. Me voy. ¿100? Me lo han devuelto. Esto es la polla. Me alejo un poquillo y me devuelven el dinero. Esto lo hago tres veces y me gano lo que... Increíble. Esto es lo más injusto que se ha hecho nunca. Me voy a hinchar pasta aquí. Vale. Esta la gana él 100%. Gana, gana. ¿Qué estás haciendo? Métele una última, coño. Vale. Otra más. Y si veo qué tal me alejo. Puedes insultar al otro enano y que se acerque a ti. ¿Cuánto dinero me hace falta para comprarme todas las tiendas? No le puedo dar. Eso lo han parcheado, ¿eh? ¡Le he dado una! ¡Violencia, niños pequeños! Me parto la polla. Hostia, ¿este quién es? Perdón. ¿Qué quiere, tonto? Quita, coño. Nah, el negocio socio. ¡Que te quite! El negocio socio, ¿eh? Me flipa que lo cataloguen como niño pequeño, tío. Y tiene 42 años, chaval. Vale. Venga. ¡Qué buena! ¡Acércamelo un poco, que le reviento! Le gana. Hermano, me hago mil pavos en nada, ¿eh? Baja la música o me quedo sin pelo. Venga, una más. Aguantad una más. ¡Qué buena! ¡Tráemelo, Paco! ¡Tráemelo aquí! Nah, este tío está on fire, ¿eh? Increíble pelea. Se pone... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Meteré la última, por favor, te lo pido. Meteré la última, Paco. Esa es... Vale, con 600 pavos voy bien. La última. La última, ¿vale? Mil. No, pero es que le está metiendo una puta paliza. ¡Qué barbaridad! 700 pavos. Me da para comprarme toda la ropa que me hace falta, ¿no? Yo creo que ya está. Yo creo que con esto ya tengo para comprarme toda la ropa del juego. Porque tened en cuenta que me he comprado ya el 90%, ¿eh? Tened en cuenta que ya me he comprado el 90%, tío. No son mil, pero ¿por qué? Mil, ¿por qué? Voy a guardar. Mil o eres francés. Mil o eres francés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me dejan en el colegio? ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Mejor que sobre, también es verdad ¡Vámonos! ¡Que respire! ¡Vamos! ¡No crashes! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Eso de fondo, entonces! ¡De los efectos de sonido! ¡Vamos! ¡Full derecha, ¿no? ¡Buah! ¡Se lo revientan, eh! ¡Se lo revientan al mío! ¡Dale alguna, por favor! ¡Buena! ¡Arrincónalo! ¡Acércamelo a mí! ¡Acércamelo! ¡Acércamelo! Esto no es muy turbio con esta música de fondo y dos tíos pegándose aquí en un circo metido en una cristalera, tío ¡Pega! Esto está muy igualado, ¿eh? Voy a perder ¡No me jodas! He perdido cien pavos He perdido cien pavos Me salgo y entro, ¿eh? ¡Insulta! ¡Hijo de la gran puta! ¿Para qué quiere que insulte? No lo entiendo ¿Para qué coño quiere que insulte al nota si no se me acerca? Necesito mil pavos, ¿eh? Pégale, por favor, Antonio le meto yo Esa es La primera se la ha llevado Y le meto otra ¿Que te lo gano? ¿Lo mato yo o qué? No veo ¡Pega por Dios! ¡Pega por Dios! ¡Pero cómo es tan inútil el otro! ¡Pero cómo es tan inútil el otro! ¿Cuál de los dos? ¡Cambiado de enano! Yo confío en derecha Súper injusto va el otro, ¿eh? Súper injusto, tío Acércamelo Para, para ¡Uh, qué buena patada me, tío! Yo cayendo, ¿eh? No pierdo esa No pierdo esa Es un paquete El de la derecha de repente, ¿eh? Acércamelo Hermano, te están dando La del pulpo Voy a apostar por el de la izquierda Y va a empezar a perder Ya veréis No llegamos a mil Ni de coña ¿Qué no? No le llego No llego ¡Vamos! Pensaba, DNA Inmaculada, Concepción Perform like this New weapon ¡No! ¡Va a perder! ¡Va a perder! Hermano, voy a dejar de confiar en ti En la próxima, ¿eh? ¡Bien! Esa es Acércamelo Collejón 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 Lo he ganado yo Lo he matado yo ¡Métele una! ¡Métele una! ¿Cuánta marcha llevamos? El combo es papá Porque es el segundo puñetazo Que le da Haces papá, papá, papá Papá, papá, papá Vuelve a comprar tabaco ¿Sabes? Ven Métele, por Dios Métele, por Dios Mete Tráetelo, que le meto la colleja Está uno ¿Cuántas? Uno No Uno más, ¿no? Intenta la patada Que tiene mucho rango Vale Tráemelo para acá Tráemelo para acá Nada, se lo carga él Se lo carga él fácil ¡Ting, ting, purrúin! Por favor No me lo puedo creer Vamos papi Gabi Dale Yo te ayudo Queda una, ¿eh? Tengo 15 años Me estoy forrando Apostando en peleas de enano En la feria ¡Reyo! Le meto Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco ¡Seis! No había nada más injusto en la historia Falta una Tráemelo ¡Qué buena! La última Tráemelo 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 Te estoy dando a ti, gilipollas Tráemelo ¿Te the lights go out? ¿Te my layers give out? ¿Can't shut my mouth? Señores, ¿cuánta pasta tengo? ¿Cuánta pasta tengo? 1.100 y pico. ¿Me dará para comprarme toda la ropa? Yo creo que sí, ¿no? Me falta ropa de lo de la peluquería y de aquí. No, de la peluquería y del colegio. ¡Grande Lato Play con las 15 de regalo! ¡Enorme, loco! Muchísimas gracias, tío. Una de la mañana. Nos quedan cuatro misiones o por ahí. Pero nos vamos a acercar mucho al 100%. Muchísimo, tío. Más de lo que yo me esperaba, la verdad. Muchas gracias Lato Play por las 15. Grande Chroma por el Prime chuleta de atún. Fanatic, Samuel, Raúl Medina, Hermann Fernández. Al Edar, gracias por el Prime también. Salami, MGM, Ale Vicente, David Blasco también. Flaco. Y yo. Vamos acá. Voy a la tienda. Debería guardar, sí. Debería guardar. Hola, Russell. Vamos a guardar. Bien, munición de todo. Pum, pum, pum. Vale. 92,16%. ¿Me dará tiempo a comprarme la ropa antes de que se haga de noche? Bueno, ya es de noche, ¿no? Pero antes de que sea la hora de dormirse. Yo creo que sí. Ocho de la tarde. Vámonos a la tienda. Nos compramos lo que nos haga falta. Duda rápida. A ver si me acordáis. De esta tienda de aquí, la de en medio. La de la islita pequeña. Ahí tengo todo ya, ¿verdad? De ahí tengo todo, ¿no? Toda la ropa. Me la compré hace... No sé, una hora, dos horas me compré todo. Creo que sí. Vale, pues me faltaría esa tienda de ahí que es la peluquería y la del colegio. Porque en la tercera isla no hay tienda, ¿no? No, aquí no hay maquillonki. Tienda no hay. Pues me faltaría la tienda del colegio, comprarme la entera. Y la tienda de la derecha, comprarme la entera. Cien o francés. Señores, me haría el 100% si no hubiese que hacer cosas como... Cómprate 500 bebidas. Pega mil golpes a un mendigo. ¿Sabes? Eso es un coñazo. Eso no me lo voy a hacer. Aparte, para hacerme el 100% necesito hacerme toda la secundaria. Y las secundarias aparecen de manera aleatoria. Y es decir, no me lo terminaría hoy ni probablemente mañana. No. Estamos fuera. Vale, a ver. Todo lo que haya. Dame esto. Me lo compro todo. Más francés que empapé. Me lo compro todo. Me lo compro todo. Me lo compro todo. ¿Esto qué es? Qué feo, ¿no? Todo comprado. Brazo izquierdo. Reloj. Dámelo. Vale, todo comprado. Le he comprado. Pa' mí. 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 Vale. Esto también. Esto también. Ok. Me lo llevo todo, ¿eh? Todo comprado. Ahora tenis. Todos los tenis. Aquí hay zapatillas que están guapas, ¿eh? Zapatillas de porte marrón. Pero ¿por qué el juego diferencia entre zapatillas y tenis? Si es lo mismo. Todo comprado. 700 pavos me quedan, ¿eh? 700 pavos. Me queda la ropa del instituto. Vamos a tepearnos al instituto y mañana en cuanto nos levantemos nos vamos a la tienda a comprar. ¡Hola, Lola! Revisa las otras tiendas. No, 100% lo tengo. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Wen, wen! Vamos al cuarto. Guardamos y dormimos. Guardamos. Vale. Esto suma al 100% lo de tener todas las tiendas compradas, ¿verdad? Pero ¿te salta algún secreto o algún logro? ¿Te dan alguna prenda de ropa nueva porque te has comprado toda la tienda? Debería, ¿no? Ya que te has gastado esa puta pasta, debería salirte algo. Un logro o algo. Mira cómo tengo la habitación ya de mierda, ¿eh? Vale. Pues faltaría la tienda del colegio. Vamos a comprar allí. ¿Y qué faltaría? Ya está, ¿no? Ya misiones finales y hemos terminado, ¿no? ¿O no? Vale, la tienda del instituto está aquí. Ya está, tenemos toda la ropa. Faltaría terminar. Y yo con Zoe te lías para las misiones. No rayes con Zoe. Nos vamos a liar con ella 100%. ¿Qué? ¿Cuántas veces me ha graseado hoy, tío? Qué barbaridad. Menos mal que guardo cada 2x3, tío. Menos mal que guardo cada 2x3. Te lo juro, ¿eh? Si no, te juro que me pego un tiro en los cojones, tú. ¡Que te quita, Antonio! Ya han pulsado la arma de incendio. Serán gilipollas. Efe de francés. Señores, si os tuviese delante, me liaba a rodillazo. Este conserjo hay un loquendo por ahí en YouTube que dice que es un asesino. Y además no se le puede pegar. Os dais cuenta que inmortal es una deidad. Venga, vamos. A comprarnos todo lo que nos falta. Vale. Dame cosas. Dame cosas. Dame cosas. Esto está todo. Muñequera del equipo. Hermano, vaya puta pinta de pringao, ¿eh? Vale. Vale. Ojalá le creas en los créditos, hermano. Tu puta madre, ¿eh? Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Vale, y ahora los pies. Pues, señoras y señores. ¡Traje del rey! ¿Eso qué es? Lo hemos hecho, ¿eh? Nada, me voy a hacer 100% en plan. Esto es una locura. A ver. ¿Qué coño es el traje del rey, tío? A ver. ¿Cuánto es esto del porcentaje? Un 1% o así, ¿no? Seguramente. 93,27. Un 1%. Traje del rey. ¿Cuántos trajes tengo, coño? Amo de la gruta. ¿No está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Es el dorado. Traje dorado se llama. ¡Hostia! No había hecho esto nunca, hermano. ¡Qué guapo, tío! 100% francés. ¡Qué guapo, ¿no? Vale. ¡Caos total! Esa no es la última misión. No puede ser caos total la última misión. Porque tenía como tres misiones activas, ¿no? Sí es. Es la última misión. Pero sí, me faltan misiones por hacer, ¿no? O no me quedan. Espera la tarde. Claro, por eso, por eso. Vamos a esperar la tarde. Caos total es la última. Entonces vamos a hacer primero las otras dos. Tengo que hacerle la foto a Gary. Eso es importantísimo. Hacerle la foto. Literalmente es nerd, ¿eh? Menos 13. Filemón. Es uno con la pajarita parece Filemón. Hermano, hay una de ropa en este juego. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Mira que lo he jugado veces, tío. ¿Cuáles son las otras misiones? ¿Qué te estás riendo de mí, hermano? ¿Te ríes de estas? Voy a la tercera isla porque ya están las misiones que tengo, ¿no? Yo creo. Compra Coca-Cola mientras, es verdad. Podría hacer eso. ¿Cuántas son? ¿Se puede ver en estadísticas cuántas Coca-Cola me he comido? O sea, ¿cuántos coños? ¿Cuántos coños me he comido? ¿Cuántas? Porque eso, ninguno. ¿Cuántos Coca-Cola me he comido? ¿Esto qué coño es? Objetos. Vestuarios. Flores. Bici. Carrera de car. Tiendas. Bromas. Puntos de guardado. 48. 48. ¿Y cuántas son? Refresco bebido. 48. ¿Cuántos me tengo que beber? Señores, ¿cuántos refrescos me tengo que beber? ¿Eh? Eh. Ahí te va a quedar. 500. Eh, se le va a la olla. 500 refrescos, tío. O sea, ¿tú a mí me estás diciendo? Un momento, eh. Vamos a entrar a nuestra guarida que está ahí abajo. Dos minutos. ¿Pero qué dos minutos, chaval? 500 refrescos. Joder, eso son 20 minutos dando la ley griega, eh. Abajo hay, ¿no? ¿Dónde hay pa...? Aquí. Mira lo lento que es, eh. Encima cambia la postura corporal y no... Lo estoy contando. Voy a tardar un montón. Pero de verdad, ¿estamos haciendo esto? ¿En serio, tío? ¿Estamos haciendo esto en directo, tío? ¿Le estoy dando la ley griega delante de una máquina para verme Coca-Cola para conseguir 100% de un puto juego que a nadie le importa de hace 16 años, tío? Me parece bien, la verdad, sinceramente. Me parece de puta madre. Top-tier content, eh. Es que, de verdad, ¿son 500 o es 100? Son 100, no 500. Pues ya está, entonces no lo hacemos fácil. Comprarlo en el super es más rápido. Ah, ¿sí? ¡Muy streamer! En el supermercado te lo puedes comprar, pero se quedan sin existencias, ¿no? Tomar 100 y comprar 500. En las tiendas compras solo sin animación. Mira, ¿puedo ir a la tienda, comprarme 10, salir, se resetean, me compro otros 10, salgo, se resetean, me compro otros 10 y así? ¡Hostia! Hola, energía, ¿cuál es tu nata más grande? ¿Esto qué tipo de diabetes helado? Cada vez que me río me hago pipí y tengo hambre. Joder, macho. A ver cuántas llevo. A ver, estadística. Refrescos bebidos, hemos dicho, ¿no? Refrescos, 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 refrescos bebidos. ¡86! ¿87? ¿89? ¿89? ¿89? ¿90? Faltan 10, ¿eh? A 500 no hago esto. Me suda la puta polla, tío. De verdad, una hora no me tiro ya aquí dando la Y, o sea, me quiero más que eso. Los 100 comprados, 100%. Y luego nos vamos al supermercado y vemos cómo de rápido es. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Ya está, no? No me han dado nada. No me han dado nada, ¿no? Era broma, era broma, tu puta madre. Méteme boca. Ah, que como voy así vestido. Voy al supermercado, a ver. A ver. Hola. ¿Tiene refrescos? ¡Oh! Refrescos gratis. Ya está, ¿no? Esto era, ¿no? Ahora 400. ¡Compra 500! 500. Pero si son gratis. Sin existencia. Beber 500, ¿pero cómo me lo bebo? ¿Cada vez que me lo compro me lo bebo? Es comprar 100 y beber 500. ¿Pero cómo me lo bebo? Es solo comprar. Es que claro, ¿cómo me lo bebo? Vaya de I, yo le estoy haciendo el mando, chaval. Ese es el logro, claro. ¿Para qué quiero más? A ver. Estadísticas. Eh... Miscelánea. Mi, 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 mi... Objetos. Refrescos bebidos. 304. ¡Ay, no puedo! Me duele el brazo. ¡Ay, no puedo! Vale. 304. ¿Eso ha aumentado? 320... No. ¡404! ¡Que me lo hago! ¡Que me lo hago! ¡Que me lo hago! ¡Que me lo hago! Otro más. Otro secretito. Voy a guardar, hermano, que no quiero perder esto yo por nada del mundo. Por favor, manda una gorra de refresco. ¡Hola! Vale, perfecto. Solo era comprando, lo menos mal, chaval. Imagínate el coñazo de estar dándole a la máquina, tú. Se te va la olla. Se te va la puta olla. Vale, perfecto. ¿Qué más ahora? Vamos a hacer las misiones que salen por la tarde, ¿no? Caos total. Oye, ¿por qué solo me sale una misión? ¿A partir de qué hora me salen las otras misiones? Activo la alarma de incendios 20 veces. Hostia, ¿eso lo he hecho? Yo creo que 20 veces no lo he hecho. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Eso es fácil. Vamos al colegio. Le damos 20 veces. Que a lo mejor nos quedan, ¿cuántas? 7 veces. Le he dado varias veces la alarma de incendios, ¿no? Le habré dado como mucho 10, yo creo. Le damos 10 veces más y fuera. Es casi la última. ¿Pero a qué hora sal? No puedes el 100% porque debes fallar 3 clases. Ya las he fallado. Comprar 100. Comprar 100 veces. Recorrer al menos no sé qué. Viajar 100 kilómetros en bici. Fallar 3 clases o 5 clases. Recorrer 100 kilómetros en bici. ¡Buah! Distancia en bici 40. Me cago en la... Se te va a la... Eso no. No, 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 no. Pasando del tema, vaya. Más las secundarias. Que va, que va, que va, que va. Yo le voy dando. ¿Cuántas veces hay que darle? Je suis français. Je suis. Oui, oui, oui. Je suis. Johnny. Un fuego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que hacerme 60 kilómetros en bicicleta. Completarme todos los recados que son completamente aleatorios y me puedo tirar aquí hasta las 10 de la mañana. No, no, no. Bueno, nos vamos a acercar lo máximo posible al 100%, pero al 100% no me lo hago. Todas las máquinas me las he hecho también, hermano. ¿Qué más queréis de mí, tío? ¿Qué más queréis de mí? ¿Cuántas misiones secundarias se supone que he hecho? ¿Cómo se ven las misiones secundarias, señores? Objetos, bicis, carreras de car, tiendas, bromas. ¿Cuántas misiones secundarias he hecho? ¿Cuántos encargos? Misiones completadas, dinero ganado. Trofeos de tu habitación desbloqueados, 38 de 40. Llevo 21 horas, veces pillado, desmayado, no lo pone, ¿no? Está en juegos. Balón prisionero, toques en el aire, penalti. ¡Recados! He hecho 38. Y son 50. Y no sé dónde salen los otros 12. Tío, ¿puedo salir y entrar y volver a darle o qué? He hecho 4 kilómetros en el cortacésped. Sí, tío, no. Así no funciona. Son 30 para el 100%. Para el 100% son 30. Pues ya está, eso lo he hecho también. Vale, pues los recaudos están hechos. Falta solo lo de la bici. Recorrer 100 kilómetros en bici. Que no lo voy a hacer, lógicamente. En 20 horas me he hecho 40 kilómetros en bici. O sea, tú imagínate. Lo de la distancia no es para el 100%. Lijo a la Université de la Rue. Hijos de puta. Y yo, vamos. ¿Cuántas veces le he dado? ¿Cuántas veces le he dado a esto, tío? Vandalismo, será por aquí, ¿no? Ventanas rotas. Alarma de incendio activada, 13. Vale, agárramela. Que me crece. Hay que darle 7 veces más. Faltan 6. Lo de la bici es rápido, pero es rápido cómo. ¿Cómo puedo hacerme 60 kilómetros en bicicleta de manera rápida? ¿Cómo? Os digo una cosa. Os estáis obsesionando mucho con el 100% y hay que tirarle de los calzoncillos a 50 personas. Dar 500 besos, hermano. Que es una mierda. El 100% así es un coñazo. Es una gilipolle. Tener que darle 20 veces a esto es una gilipolle. Tener que dar 500 besos es una gilipolle. Tener que tirarle de los calzoncillos a 50 personas es una gilipolle. ¿Por qué lo hace? Esto porque estoy aquí ya. Esto me lo estoy haciendo porque ya estoy aquí. Si no, ya me habría ido. No te rayes. Aquí estoy porque ya que estoy haciendo un gilipolle ya lo termino de hacer. Mira, 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 mira. Os voy a poner aquí. Mira. A ver. Vencer a Chad, Justin, Parker, Bryce y algún retador aleatorio en el ring de boxeo. Lo he hecho. Ganar el minijuego Strikeout en la feria de Billy Crane. Lo he hecho. Ganar el minijuego tal, lo he hecho. Ganar el minijuego tal, 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 todo. Todo lo de la feria me lo he hecho. Que lo he hecho todo, de verdad. He ganado todo lo de la feria. He conseguido todas las cosas de la feria. He hecho todo lo de boxeo. He hecho todas las putas secundarias que me piden. Le he dado 20 veces a esta mierda. Me he hecho no sé cuántos kilómetros en bicicleta, hermano. Oye, ¿cuánta gente hay en cada habitación? Hermano, ¿cuántas veces le he dado ya? Por Dios. 19, falta una. Falta una. Imagina que me hago el 99,9% del juego. Venga, vámonos. Rómpelo todo, el coleccionista. Estas son las misiones que yo quiero hacer. Vámonos. El coleccionista y rompelo todo. Y luego nos hacemos la de caos total. Guardamos. En la tercera isla guardo, vale. No rayéis. Perversión total. Fíjate cuánto porcentaje llevas. 94. ¿No os parece suficiente llegar a casi el 100% del juego? ¿En serio? Siempre queréis más y más y más y más y más y más y nunca suficiente. Y cuando termine este juego, antes de terminarlo, ya estaréis preguntando por el siguiente, hijos de puta. ¿Y cuál es el siguiente? ¿Y cuál es el siguiente? Siempre queréis más, más y más y más. Solo queréis cosas. Todo el mundo dice, Juan, hazlo, hazlo, hazlo. Y nadie me dice, gracias por hacerlo. ¡Nadie! Pero solo pedís más, más, más. Y nadie se para y me dice, gracias por hacerlo. Eh, me sigo un perro, ¿qué cojón? Eh, quiero guardar. Quiero guardar, eh. Por favor. Me resulta más coñazo. Eh, hacerme lo de la alarma que hacerme el 100%. Y ahora pillamos la bici, ¿vale? Para intentar acercarnos a esos 100 kilómetros. Aunque no sé si eso es necesario para el 100%. Yo creo que no, eh. A mí no me suena. Vamos a ver. Mira, un momento, un momento, un momento, eh. Señores. Vale, guardo. Un segundo. Seguro que hay un vídeo en YouTube con los requisitos para hacerte el 100% de este juego. ¿Cuáles son las tareas? ¿Vale? Mira, pongo en YouTube. Bully, 100%. ¿Vale? 5 minutos. A ver. Completar las 65 misiones principales. Ok. Las 5 clases. Ok. 50 recados. Tu puta madre. Todas las gomillas, cartas, lo he hecho. Todo lo he hecho. 5 misiones de reparto de prensa. Lo he hecho. De prensa. Todo esto lo he hecho. Todo el juego de la feria. Lo he hecho. Lo he hecho. Ganar esto, penaltis y los 4 combates de voceo. Lo he hecho. Disparar mil proyectiles. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Tengo la máscara de hombre lobo, pero no tengo la de ladrón. ¿No te subiste a la noria? Sí, fuera de cámara. La máscara de hombre lobo la tengo, pero no tengo la máscara de ladrón. Esto lo he hecho. Esto lo he hecho. ¿Qué más queréis de mí, tío? Esto lo he hecho. Todas las ropas de todas las tiendas lo he hecho. Todos los troceos de la habitación me quedan dos, que lo haré. Las fotos del anuario las he hecho todas. ¿Qué más queréis de mí? ¿Qué más queréis de mí, de verdad? Queréis matarme, tío. ¿Qué más queréis de mí? El 100%. Te queda nada. ¡Eh! No pone nada de la bici ahí, ¿eh? No pone nada de la bici ahí, ¿eh? Caos total. ¿Por qué me ha costado? He perdido las misiones. Tengo que forzar cerraduras, sí. Vamos a forzarla en el colegio. He conseguido la máscara de hombre lobo, pero no tengo la máscara de ladrón. El mejor sitio para forzar cerraduras creo que es el gimnasio, porque hay un montón de taquilla cerca y por ahí no pasa... Por ahí no pasa la poli. O sea, los monitores no pasan por ahí. Sí, mientras espero, si me sale algún recado, lo hago. Pero es que veis cómo es aleatorio. Esto no depende de mí, señores. No me quiero tirar hasta las 5 de la mañana haciendo putos recados del bullying. No me sale de la polla. La de bandido es la de ladrón. Ya la tienes. ¿En serio? Hostia. Ya tengo la de ladrón. Con que haya hecho 30 recados ya te dan el 100. Entonces lo tengo. Entonces lo tengo. Señores, si me paso el juego, si me paso a los principales, deberían darme el 100% ya. Según lo que me decís, si voy a las misiones principales y las completo todas, ya deberían darme el 100%. La bici no hace falta y me falta la foto de Gary solo. Lo de mil proyectiles no lo has hecho. Me cago en la puta madre que os parió, ¿eh? Proyectiles disparados. Dos mil cuatrocientos veintiséis. Mira, un recado. Vamos a hacerlo. ¡Hola! Venga, dame huevo y se los tiro a los macarras. ¿A qué macarras? ¿Puedo hacer la de caos total? Esta no es la misión final del juego, ¿no? ¿O sí? Sí es. Vale, pues no quiero hacerme la final, la verdad. Quiero que se me desbloqueen los recados. O sea, las otras misiones que se hacen de tarde y ya está, ¿no? No me salen más recados, ¿eh? Los trofeos de la habitación. Eso se hace completando las otras misiones. Ah, mira, otro recado aquí. Hola. Entrega el paquete, vale. Vámonos. Tic, tic, tic. Es que los recados es una putada porque no se sabe dónde salen, ni cada cuánto salen. Yo puedo proponerme completar los diez recados que me faltan, pero ¿dónde están? ¿Y cuáles son? ¿Sabéis? Vale, a ver, estadísticas. Eh, recados completados en juegos, ¿no? Estaba. 40 hechos. Me faltan diez recados. Me faltan diez. ¿Sabes? Pero no sé dónde salen los diez que me faltan. Y tengo que buscar una guía. Señores, me da mucha pereza. Estoy simplemente esperando a que sean las misiones de la tarde. Las hago, me hago la final y a tomar por culo. Y a ver cuánto porcentaje hemos hecho. A chuparla. Eh... Vale. Din, din, din. No dejes esto a la mitad, dice uno, hermano. Me liaba puñetazo. Me estás diciendo que hacerme el bulle al 99% en directo. En directo, hermano. Un juego de hace 16 años. En directo, tío. Ya me sudo bastante la polla todo. Como para encima hacerme el 99%. Eso es dejármelo a la mitad. Pedazo de cabrón. No tengáis hijos nunca. Nunca tengáis hijos. Nunca. Nunca estaréis contentos ni satisfechos con lo que hagan. Nunca. Vivirán amargados. Estarán frustrados. Serán mierda. No me salen tareas, hermano. ¿A partir de qué hora salen las otras dos misiones? A partir de las 6 de la tarde por ahí, ¿no? Voy a guardar por si acaso. Que no me fío, un puto pelo. Me voy a cambiar la ropa también porque todo el mundo se ríe de mí. Y estoy... Estoy... Acomplejado. A ver... Disfraz de Halloween. ¿Qué coño? Tengo ninja verde, ninja rojo. Me falta ninja negro, ¿no? Vamos con esto que está bien. Además, pega el color del pelo con la chaqueta. Ninja negro es el anuario. Vale. Vale. Soy consciente de que habéis quemado lo del francés. Ya lo habéis quemado. Soy consciente de eso, ¿verdad? No son 10 mandados distintos los que debes hacer. Con que hagas 10 cualquiera, aunque sean repetidos, te los contará. Aunque sean repetidos. No tienen que ser 50 recados distintos. Si no puedo repetir recados y ya está. Vale. ¿Y dónde salen más recados? ¿Dónde salen recados que no haya hecho, tío? Es que en esta isla deberían salirme recados, la verdad. Por aquí deberían salirme, ¿no? Que esté todo el puto chato hablando francés. Me toca los huevos, loco. Me cago en su puta madre, tío. Arriba en la tercera isla. Arriba en la tercera. Arriba. Vale. O sea, en la segunda. O sea, no en la tercera. Sí, esta es la cuarta realmente, ¿no? Juego a la mitad. GG, supongo. ¿Aquí deberían salirme? Hombre, pues sí, debería. Estaría feo que no me saliesen recados por aquí, la verdad. Cuando por aquí apenas he hecho. Vamos a darle una vuelta hasta que sea por la tarde. A ver si me salta algún recado. Y nos hacemos las misiones de la tarde. Míralo. Aquí hay uno. ¡Hola! Mata a las ratas del edificio abandonado. Let's go. Un tirachinitas. Hostia, no me jodas. ¿Cuántas son? La puta madre. Vale. 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 Otra por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Aquí a la izquierda hay dos más. Bueno, hay tres. Una. ¿Qué coño? Dos. Y tres. Y me faltan las de abajo. Esto es otro recado más, ¿eh? No paramos, ¿eh? Quality content. Otra por aquí. Otra por aquí. De verdad, ¿eh? El Rayman. Hacerme esto al 100%. Que el negro tenga los cojones de llamarse el God Variety de España. Es que es para darle un puñetazo en la boca, tío. O sea, como de aislado de la realidad tiene que estar. ¿Cómo de aislado de la puta realidad tiene que estar, tío? Vamos por aquí. Otro juego abandonado como el Subnautica. Y esto del futuro de España, en fin. Venga, otro recado. Voy a dejar de leer, chavo, que me está entrando una mala hostia, tú. Toma esta. Otro recadito. ¿Qué haces, cabrón? Déjame en paz, doctor Doolittle. Déjame en paz. ¿Le estoy comiendo los huevos? ¡No! Dime. Entra en el edificio abandonado y apaga el fuego. Voy. Joder, el edificio abandonado pasa de todo, ¿no? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vale. ¿Vale? Y ahora todo arriba. Tío, ¿esto lo han hecho las ratas? ¿He matado a las ratas y de repente se ha prendido fuego esto? Vale. Y ahora arriba el todo. Hostia, ¿cómo pasó para allá? Por aquí. Y ahora subimos por aquí. ¿Qué es que si yo le lo han dicho? ¿Le mordí o le me quedé? ¿Ale bug ese fe? Venga. A chupar polla. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Salimos. Que nos vayan spawneando recaditos. Vamos. Let's go. ¿Seis de la tarde? ¿Por qué no me salen las misiones? Voy yendo para la isla, ¿eh? Deberían salirme las putas misiones ya, la verdad. Y debería guardar también. A las ocho salen las misiones. Vale. Voy a guardar. Por si acaso. Había un recado ahí. Me cago en mi puta. ¿Vale? 94,17%. Había un recado fuera. Dios, lo juro. No me lo puedo de creer. Si me espero aquí y me salta un recado. No me tengo la costa, lo sé, lo sé. Policía, me están pegando. Policía, me están insultando. Me están quitando vida, ¿no? Grande, Daniel, con esos mil bits. Parece que no salen recado. Voy a ir tirándole para la tercera isla, ¿vale? Uf, estoy muy mal de vida, ¿eh? Estoy muy mal de vida, hermano. Rompelo todo y el coleccionista. Vámonos. Ahora me curaré con algo, supongo, ¿no? No hay problema ninguno. Y yo, yo, un cobra. ¿Cómo sabes que se llama Clint? No he visto este tío en mi vida. Ah, top of the world. Yeah, I can see that. You seem really balanced. That's what my shrink said. Then I headbutted him, like this. Ah. Whoa, whoa, okay, man. All right, buddy. You think I'm a moron, don't you? You think I'm a joke, huh? No, man, relax. You want me to headbutt you? You want to fight me? Because I really like that. Come on, man. We don't need to fight. We're friends. You know that. Pero si no, no conozco de nada. Esta puta misión de relleno que viene, tío. Hola, ¿qué? Te pego. No, quiero una bici. Vale. Roba una bici para Clint. Pero esto que puta gilipollas de misión, eh, colega. Vale. ¿Son tres bicis? ¿Quiere tres bicis? ¿Por qué? ¿Que va a montar un decathlon? Tócate la polla. Tócate la polla. Tócate la polla. ¿No sabéis que estoy aquí? Nah, un genio. Literalmente un genio. Ya está, ¿no? Quiere tres bicis. Este tío está enfermo. ¿Por qué quiere tres? Bueno, pues nada. Yo se las llevo. ¿Qué le voy a hacer? Vale. Hay que pillarle tres bicicletas. Le voy a meter un tirachinazo a ese. Venga, bájate de la bici, monstruo. No me lo puedo creer. ¿Pero dónde estáis? ¿Qué hacéis en unas chabolas? ¿Qué hacéis en unas chabolas? Spawnean, ¿no? Yo creo que spawnean los policías cuando hacen un crimen muy... Muy gordo. Falta una. Vámonos. Ahí está. Son los polis del cyberpunk. Por aquí. Te veo. Te veo y vienes de cara. No. Ha girado, hijo de puta. Corre. Mira, cuando lo tire van a spawnear policías. ¿Veis que no hay? ¿Habéis visto que todavía no hay? Es que ese tío no era adulto. Fuera de coña. Ese tío es joven. Si hubiese sido un adulto, spawnean policías al lado. Quita, vieja. ¿Ves? He atropellado a una vieja y de repente dos polis. O falso. Misión completada. De las mejores de Bully, ¿eh? De las mejores misiones que yo he hecho en un juego de mundo abierto, yo creo, ¿eh? Vaya puta locura, tío. Qué maravilla, hermano. De las mejores, de verdad. Hacía mucho que no jugaba una misión así, ¿eh? Esta es la de rompecristales, ¿no? Con la chavala que está medio loca y te puedes liar con ella, creo. Un poco de las dos cosas, ¿eh? Vamos, ¿qué pasa conmigo? Bueno, todo el mundo te odia. ¡Que ya voy, Jacky, el puto perro! Te vestís terrible. Pero aparte de eso, nada. Oh, ok. Ese empujón ha sido de tonteo. Voy contigo. Ya verás la estupidez, ¿eh? Esta tía quiere romper cosas, por lo tanto, vamos a entrar a un almacén a romper. Y el que más rompa, gana. Venga. Destruye más cosas que Zoe, vale. Tirachina en mano, yo creo, ¿no? Que hay que romper. Esto no vale. Ah, sí. Creo que lo caro estaba al fondo, ¿verdad? Hermano, me va ganando por mucho, ¿eh? La pelota, es verdad. Algo romperá, ¿no? Sí, algo rompe. Vale. Creo que lo caro estaba arriba, ¿no? Ahí está, todo el cristal. Voy arriba, ¿eh? Que aquí arriba había cosas caras. ¿Verdad? Arriba del todo, creo. Ah, mira. ¡Pum! Ya le hemos doblado, ¿eh? Esto es una cita muy normal, ¿eh? No sé de qué os sorprendéis, la verdad. Ahí está. Esto roto también. Esto no se rompe. No sé cómo son vuestras citas, pero vaya. Una mierda si no son así, la verdad. Estos son goals, mis papis. ¿Quién para? Si no es algo así, no quiero nada. Todo combinado. Me cargo la fuente. ¡Pum! 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 Así conocí a mi novia. Llevamos ocho años. ¿Qué más falta por romper, tío? ¿Cuántas cosas? Mira una tele. Escúchame. Eh, mira, botellas. ¡Ah, esto vale! Podría tocarme los huevos ahora mismo, porque yo creo que ya he ganado 100%, ¿no? Hay más cosas que puedes destruir en la primera planta. Pero ¿para qué? Si ya he ganado, ¿no? Arriba. Pero si ya he ganado. Dejo que pase el tiempo y ya está, ¿no? Pero arriba ya lo he roto. Claro, ella está todo rayado buscando. Mira, no hay nada. Está esquizofrénica perdida, claro. Que se ha cargado. Mira, con el tirachina le puedo dar cosas de allí, ¿no? Vale, ya hemos ganado. Ya estaría. Vacilando. Es verdad, puedo subir ahí. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ya he ganado. Le cuadruplicamos, tío. Misionazo también, como podéis ver. Misionazo. ¡Poing! En verdad, la bola está en la polla, ¿eh? Cinco K. ¡Poing! Cinco K. Yo me quedo en cinco K. Me quedo ahí. Yo me quedo aquí. Un poco, la verdad que sí. Has comido polla, ¿eh? La verdad. O sea, no. Vale, pero no nos besamos. Ah, no nos besamos. Yo creía que nos besábamos. Pues, señoras y señores. Toca guardar. Y... Misión final... De Bully. Voy a guardar. Debería guardar y dormir, ¿no? Vamos a guardar. La foto de Gary que no se me olvide, ¿eh? 95%. Foto de Gary que no se me olvide, por favor. Ayudadme, ¿vale? Por si se me olvida o lo que sea. Que no se me olvide la puta foto de Gary, tío. Tengo que hacerle la foto. Vale. Voy a cambiarme la ropa, ¿no? ¿Qué ropa podríamos llevar para la misión final? OUYIS. OUYIS me parece bien. Tampoco quiero vestirlo en plan ridículo. Porque es la misión final, ¿sabes? No pega, ¿no? Que vaya todo ridículo, tío. Sudadera, sudadera. Sudadera con capucha negra. No, sudadera negra es, ¿no? Sudadera con capucha negra. Esta es. ¿Qué pasa? A ver. Sudadera Con capucha roquera, no Gris Tampoco Sudadera Hermano, venga, ¿dónde coño está? Esta es En las piernas Unos vaqueritos, ¿no? Vaqueros raídos Por ejemplo Y en los pies Con unos tenis guapos Negros A tomar por culo Vámonos de aquí Señoras y señores Tengo que dormir primero No, ¿qué coño? ¿Dónde es la misión final? Aquí en la tercera isla, ¿verdad? ¿Se activa o dónde es? Vamos a dormir Foto de Gary, ya, ya, ya Pero eso no puedo hacerlo hasta la misión final En la misión final veremos a Gary Y ahí le hago la foto No os rayéis O sea, simplemente tengo que equipar la cámara En vez de pelearme con él Me equipo la cámara Vale Ah, te la dan al final No hace falta que tú se la hagas Te la da el propio juego Vámonos Chaos total What the hell are you doing here? Looking for you, Zoe I think I'm in love Don't be ridiculous Haven't you heard? Heard what, my love? The school has broken out into a massive fight Every gang and faction is fighting each other What? Yeah Oh, man, I gotta go How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup Where's Russell? Where's your buddy Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meats slaughterhouse Hiding from the cops He's worried about going to prison after stealing that bite Russell can comprehend prison? Wow Look, I'll see you later What about love? It'll have to wait, Zoe Duty calls Pero, ¿cuántos años tiene esta mujer? Entra en la fábrica Wonder Meats Eh... vale 15, sí 15 miembros del círculo de lectores Esa chavala tiene 30 años Cojones Saca a Russell de Wonder Meats Esto, aquí es donde hemos venido antes, ¿verdad? Yo voy huyendo de la poli Porque pegarle a la poli es mala idea, ¿no? ¿Es por aquí? Hostias ¡Hola, Russell! No sé lo que hacer y huelo a carne ¡Vámonos! ¿Dónde va? Joder, cómo corre el cabrón, ¿no? ¿Vale? Ahí va su burst Ya está Russell, ya no viene la poli ¿Qué cojón? Hermano, una fuerza misteriosa me ha traído Gracias, Jimmy Vamos a ir, vamos a ir al escola Aus Misión final Verdad es Encuentra a los líderes de las facciones en los edificios de la escuela Tenemos que pillar, mira, mira, todo el mundo pegándose tú, mira esto A ver, pero no es muy distinto a las veintipico horas que llevamos jugando, ¿no? Tampoco cambia mucho, ¿no? O sea, si hay un poquillo más de pelea que antes, pero tampoco para rayarse, ¿no? Yo no me he rayado, la verdad La foto luego, no rayéis, que la foto es con Gary, cojones El líder de los musculitos, ¿dónde está? Con mi cerebro y su falta de escrúpulos Te meto una paliza Venga, Ernest a tomar por culo El tonto este Que no sé ni cómo se llama A tomar por culo Y el de la regla A tomar por culo Vámonos Siguiente Aquí donde los pijo Bum 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 Yeah Gary sale al final, ¿no? No aquí al principio, ¿no? Con la bata puesta Eh, te meto con la bola esta Y a tomar por culo Hostia, este tiene vida, ¿eh? Au Joder, qué paliza, tío Venga, cómete esa coña Vámonos Vámonos que se está liando con las pelotas La foto Y yo, ¿qué parte de la foto es al final? No entendéis En plan, ¿qué parte de Gary sale al final de la misión? No comprendéis Que vuestro cerebro dice ¿Cómo? 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 Final y misión Hostia, tío Vámonos Pero que están quemando televisión Bueno, la paliza que se viene, chica Pum Pum Otro menos Che, suelta a mi colega Vamos Último líder Oye, a Russell le puedo curar Porque está a mitad de vida, ¿eh? Vaya campaya fatal, ¿eh? Vaya campaya fatal Eso es en el taller, supongo Ah, no, en la residencia femenina Hay que ir Le debería meter boca a alguien ¿Quién se ofrece? No, a alguien debería meterle boca, ¿eh? Para que me den vida, tío No lo voy a poder Es una campaya fatal, esto Hermano, digo campaya fatal Lo digo todo lento Para que se note Que lo estoy diciendo a posta Y aún así la gente lo flipa Yo es que de verdad Hostia, ¿quién le he metido? Toma, en la puta boca ¿Quiere otra? En la puta boca ¿Quiere otra? En la puta boca ¿Quiere otra? ¿Quiere otra? A ver, lanzapaba MVP Reúnete con Edgar Dentro de la escuela Este es el que se cayó, ¿no? Vamos a ver a Gary ya Le voy a poner la cámara por si acaso Me pongo la cámara por si acaso Vámonos Es un gorila Es que es un gorila Your attention, please Jimmy is complete human trash Gary, you little bitch Come out James, I've been waiting Let the games begin I've been waiting For a girl like you Gary! Why'd you do it, Gary? Why not? I won I tricked everyone Starting with you The head The loser kids in town And the prefects Me I won You are sad, man I might be sad But I run your world, moron And don't you forget it You did all my dirty work for me, Hopkins You're like a puppet Only dumber Whatever Let's finish this Ha llegado el momento ¿Cómo le hago la foto? Un segundi No tengo cámara No me toques la polla No tengo cámara If you proved to be one thing this year It's slow You'll never catch me, Hopkins You're too trusting, Jimmy From the start You were perfectly naive Fácil, ¿no? Te dan la foto de verdad La foto se hace sola Eh, hijo de puta Te la dan luego Vale, vale, vale Déjame subir, porfa Vale Podemos morir, eh O sea, estamos muy altos Ahora veréis cuál es el final del juego Hostias Me llevo la pelota esta, eh ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué me está dando? ¿Qué coño me ha dado? Qué bien doblado ¿Qué deberíamos haber? ¿Qué habríamos dado si te ha dado la oportunidad? Hacernelo ¡Eso es más inteligente que tú! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Es más inteligente que yo! ¡Oh! ¡Eso es más inteligente que yo! ¡Eso es más inteligente que yo! ¡Eso es más inteligente que yo! ¡Es más inteligente que yo! ¡Tienes que lo que me gusta! ¡El cabeza me gusta! la foto no tengo mucha vida te meto la paliza de tu puta vida he estado muertísimo I was here ¿me mata? Smith, I heard the whole thing you're expelled come on, untie me, boy yes, sir sorry, didn't see you there you know, I think I may have judged you too unfairly, boy yes, a little rough around the edges but you're a diamond, boy a diamond thank you, sir now take out the trash, would you, Hopkins? my pleasure so it was you who took on this monstrous little wretch, was it? yep what a hero a lone wolf uh-huh well, no to be honest, sir I did have a lot of help from some friends like this girl, Zoe she got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her Burton? well, he's fired I hope he rocks in hell and a guy named Peter Kowalski good friend of mine never heard of him yeah, well, he keeps quiet he's kinda shy shy? the boy must be a genius well, he should be head of the school Pete? great idea now about that letter to my mother what letter? esa ee grande Pedro Sánchez coño así mi madre no se entera de nae disfra de niña, negro me la han dao more or less I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that but life is certainly going to get easy juega juegazo juegazo que maravilla y que pena que que no haya segunda parte tío que maravilla tío que juego más divertido más bien llevado más dinámico más variado que que bien están escritos los personajes que satírico es todo no se están muy bien como me gracé en los créditos y ahora que esperado 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 que cuando acabe esto debería salirnos el porcentaje que llevamos nos han dado el ninja negro el traje de ninja negro nos lo han dado es decir la foto de Gary nos la dan te imaginas que me he hecho el 99,9 tío de fondo de los créditos no salían como escenas del colegio partes del colegio y tal o estoy fumado o sea creo recordar que cuando salían los nombres de la gente que le había hecho de fondo había salía el patio salían cosas ¿sabes? estoy fumado juego a la mitad me meo muchísimo no salía del colegio Música Como me meaba, chaval Mira, el Gary Rosenthal Que es el tío que os he enseñado antes en el vídeo ese Tengo ganas de ver el porcentaje, eh Tengo hype, en verdad, eh Jeteisí, Tulemán Jeteisí, Tulemán Tulemán, la chat Jeteisí Qué juegazo, eh, de verdad Muy guapo, tío Muy guapo Tiene sus cosas, como por ejemplo Que algunas misiones son Absurdas Pero creo que la mecánica O las vibras de los GTA Llevados al colegio Están muy bien llevados, todo, yo creo Muy, muy, muy bien llevados Y el potencial que tiene un juego así, eh Obviamente salió en 2006 No había mucho más Pero hoy en día, tío Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Pero podría salir un juego increíble, la verdad Pero increíble Y súper profundo en algunas mecánicas Con el tema de las clases Con el tema de, yo que sé Recuperaciones Con el tema de La interacción con los personajes Eh, con los profesores O sea Tienen mucho que ofrecer Y mucho que explorar Pero es una pena que se haya quedado en esto Y ya Por la polémica, sobre todo Que, de Ahora Que habéis visto el juego ¿Entendéis la polémica? ¿Me podéis explicar Por qué es polémico este juego? O sea Manhunt 2 Ahí vais a flipar Pero con este juego Bueno Si consiste en ser buena gente Te pasa el juego Y tu objetivo es Que se deje de pelear a la gente Y que todo esté en paz y armonía Que no va de eso Con lo de mañana vais a flipar Eso es polémico Pero esto Ahora vemos los 30 detalles y todo Me pillo algo de cenar Y vemos los 30 detalles tranquilamente ¿Vale? Que me gusta ver los créditos hasta el final No puedo leer con el spam Porfa Pararlo, tío Es que no puedo leer Si hay 3 o 4 spameando No puedo leer A los demás ¿Sabes? Supervisor de informática Vale, se viene Ahora empieza el bully Durante el verano interminable Puedes completar Todas las tareas Que no hayas hecho Hemos terminado bully 98,34% Orgulloso, la verdad Tengo todos los trofeos de la habitación ¿Qué es lo que me queda por hacer? Francés, qué pesado ¿Qué es lo que me queda por hacer? Tengo los 40 trofeos He hecho Es que no sé qué me puede faltar Las tareas Las fotos están hechas A ver Vandalismo Miscelánea A ver En juegos Recados 42 recados conseguidos Eso es lo que me falta Las fotos están La puta madre Loco Mira, mira, mira Mira, mira Están todas las fotos hechas Todas las fotos Mejoras Esto nada Estadísticas ¿Qué es lo que me falta, tío? Recados O lo de la bici Lo de la bici Yo creo que no Yo creo que lo de la bici No es Para el 100% Yo creo que no Los recados me los creo La bici no Lo de hacer 8 recados más Me lo puedo creer Lo he visto en muchas páginas O sea, que sí que hay que hacer Lo de la bici Los recados me creo Que sean un 1,60% Del progreso A ver Voy a guardar 98,34% A ver Abriéndote aquí Ya si me das la máscara del ladrón Esa o ya la tengo De la wiki A ver A ver un momento De la wiki Todas las misiones principales Romper las 19 tumbas Calabaza Los nomos Los transistores Las cartas Las gomitas Todas las clases Todas las carreras de bici Todas las carreras de karts Hacer por lo menos 30 de los 50 recados Vale Misiones de cortacésped Ok Todas las ropas El anuario El máximo puntuaje En todas las máquinas Ganar tal tal Penalti Toque en el aire Esto lo he hecho 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 Desafío Todos los desafíos 100 sodas 400 Lo he hecho 20 Recorrer al menos 41,8 kilómetros A pie Lo he hecho Viajar 100 kilómetros En bici Y fallar Pues solo me falta Lo de la bici Son 50 recados En PC Pero tío Los recados ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no me salen recados Señores? ¿Dónde debería irme Para que me saliesen recados? Es que soy un coñazo Porque es aleatorio No voy a estar aquí Más tiempo jugando a esto Para que me salgan recados Lo veo una estupidez No merece la pena Claro que no, señores Que no me iba a hacer el 100% Me he hecho el 98 El año pasado Hace tres años Cuando yo me pasé este juego En 2019 ¿Sabéis cuánto porcentaje me hice? 71, tío O sea, este año Me lo he hecho casi todo, tío Casi todo A medias Pues señores Hasta aquí, bully Vamos a ver los 30 detalles Que el vídeo por lo visto Está muy guapo, ¿vale? Vamos a ver los 30 detalles Y... Y las cositas que tenía preparadas De curiosidades del bully Y tal Para cerrarlo ¿Ok? Vamos a dejarlo Voy a poner el vídeo y tal A ver un segundillo Ha sido la polla, ¿eh? La verdad Muchísimas gracias a todo el mundo Que había estado viéndolo conmigo y tal Porque ha sido la puta polla Pasarme este juego otra vez Nunca en mi vida Por cierto, no sé si lo sabéis Es la primera vez en mi vida Que me paso un juego dos veces En Twitch Es la primera vez en mi vida Es la primera vez en mi vida Que me paso el mismo juego dos veces Nunca había hecho eso Es el primer juego con el que lo hago Y me arrepiento absolutamente cero La verdad que ha sido la puta polla Esto nada Esto nada A ver Esto nada Esto nada Por cierto ¿Habéis visto esto? Hay gente Todo el mundo tenemos dentro de nosotros mismos Hígado No le pongo la cara Yo no Todo el mundo tenemos dentro de nosotros mismos Estómago Tenemos dentro de nosotros mismos Un niño de cuatro años O sea Yo digo la misma mierda Y Guille responde la misma mierda Yo digo Todos tenemos dentro de nosotros mismos Hígado Y Guille Yo no Y yo Tenemos dentro de nosotros mismos Estómago Y Guille Yo no ¿Sabes? Exactamente lo mismo Yo digo la misma mierda Y el Guille dice la misma coña Y nos reímos de lo mismo Bueno Pues ya estaría Yo creo que tío Si me pongo a comparar La serie del bully de ahora Con la serie de hace tres años Seguro que he hecho Los mismos comentarios En tantísimas situaciones Pero seguro En tantísimas putas situaciones He tenido que decir La misma mierda Que no Ni lo que he coscado Mirad el vídeo Que me he encontrado antes del bully Bully Multiplayer Hola a todos Aquí Liceo Gamer Y bueno Sean bienvenidos a un vídeo Un tanto especial y diferente Porque bueno La ocasión lo amerita Y es que Finalmente Bully Multiplayer Luego de cuatro años De su desarrollo Que comenzó desde 2014 Por fin ha sido lanzado El chaval está grabando el vídeo En un salón de actos vacío Por fin se lanzó La primera versión Es una versión Según los creadores Un tanto inestable Y tiene errores Pero Como pueden ver Se puede jugar Es algo que la gente Ya puede entrar Hay un tío Que es un perro Y como ven Hay gente Y estoy jugando Y acá hay gente Muérense hijos De puta Acá Justamente quería hacer Un vídeo Para mostrarles esto Y También quiero decirles Que todos los links Para descargar esto Y Todos los links Todos los créditos Están en la descripción Por si las dudas También voy a hacer Un mini tutorial Pero de que va el multiplayer De que haya gente por ahí Y te pegues con otra gente Solo PvP Che me voy más para allá A ver que Este es el multiplayer Del bully Es decir Una mierda Porque es simplemente andar Hacer cuatro gilipolleces Y ya está ¿Vale? Eso es lo del multiplayer Insulta demasiado Sí En verdad sí Dice muchas cosas Bueno pues como nosotros ¿No André? André Te voy a pasar el teléfono Del Cheto Que me lo has pedido Espérate Es que justo Meando te he leído Ya que estoy Te lo paso ya ¿Vale? Cheto Ahí lo tiene André Ahí está Vale Luego Tenemos He preparado Tres vídeos Para el bully ¿De acuerdo? He preparado Treinta detalles Alucinantes del bully Del bully Del bully De bullying El chaval Diez cosas Que no has visto En bully Y mitos del bully Los diez misterios Más aterradores ¿Qué queréis ver primero? El de Los diez misterios Más aterradores Como comprenderéis Es una investigación De San András Prácticamente ¿No? ¿O esto es de Bullen también? No, no Esto es de Bullen También Esto es del Bullen Diez cosas Que te has perdido Del bully También También os he enseñado Antes al principio El vídeo Del chaval El tío Que hace la voz Del Jimmy Hopkins Tocando la banda sonora Con los amigos Esto le gusta a André Este es Jimmy Hopkins Este de aquí Este es el protagonista Que está guapo Y no sé si lo sabéis Os lo enseño rápido ¿Sabéis que en el red De Redemption 2 Hay un easter egg Del bully? Bully easter egg Me acuerdo En una pistola Bueno No solo hay Hostia Espérate Que no solo hay uno Cuidado ¿Eh? Red Redemption 2 Está lleno de referencias A otros juegos De Rockstar Y bully Está muy referenciado En Red Redemption 2 Vale Si te vas al salón De Saint Denis Ya hay un easter egg Del bully Esto que coño Es como la misión Del bully En la que el policía Te dice que te cargues A todas las ratas Del otro lado Esto es una referencia A la misión Ratas en la biblioteca Hostia puta Música grave No era Arthur Si era Pasa que estaba constipado Como ha cambiado Más o menos lo mismo Vale Esto ya lo he entendido Para el segundo easter egg De bully Esto es lo del revólver Esto es lo que yo vi ¿Veis? Hay un revólver En el red de Redemption 2 El de Calloway Era este Sí, el revólver de Calloway Tiene marcado aquí Canis Canem Edit Que es el título original De bully Antes de que cambiase El nombre a bully El juego se llamaba Canis Canem Edit Y eso viene grabado En el revólver Y esto Cuando salió el juego Se habló mucho Porque era como Hostia Rockstar Está ticeando ya A lo mejor un bully 2 Pero un cipote Que nos comamos ¿Vale? Ese es el otro easter egg Vale ¿Qué más? Ah, mira La siguiente referencia Es un logro Cuando te completas El modo historia Del Redemption 2 ¿Qué estoy diciendo? Redemption 2 El nombre del logro Es Verano Interminable Que es el último capítulo De bully también Y yo pues sí Que hay referencias ¿No? Me cago en la puta Tú ¿Qué cojones? Para el último Tienes que irte aquí A Manzanita Post No me toquen los huevos Las siamesas Tú Las siamesas De la feria Da un mal rollo Esto que te cagas ¿Eh? Vale Y salen ahí ¿No? Son la tercera atracción Y por eso el vagón Tiene el número 3 Madre de mi vida Detallitos Esto también hay en la feria Sale lo mismo Red Dead Redemption 2 Tiene más referencias A bully Que a los GTA Vale Esto es del Red Dead 2 Pero bueno Vemos los 30 detalles ¿Queréis? 30 detalles alucinantes De bully Voy a pillar algo rápido Me voy a hacer un sándwich rápido Lo que sea Y pillo algo de frutas Que tengo hambre Tío Que no he cenado Solo a las 3 de la mañana Voy rápido ¿Vale? No he cenado 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 Ya estoy. Vámonos. 30 detalles del bully. A ver qué cositas se nos han... Se nos han pasado durante la serie. Esto recordad que es vídeo siempre del J. Woolen. Que tenéis también su canal. Bueno, se llama igual J. Woolen. Y hace un montón de vídeos de este estilo. Antes los hacía en Vandal, pero tuvo un problema y no sé qué polla. Ya lo hemos hablado mil millones de veces. Vámonos. Bully es uno de los juegos más míticos de Rockstar. Y es que todos recordamos suspender los exámenes, convertirnos en el mayor matón de la escuela o ser pillado por los profesores. Así que dale a like para meter la cabeza de un monitor en el retrete, suscríbete para probar todos los exámenes y activa la campanita para salir de clase antes y ver estos 30 detalles alucinantes de bully. Si en la clase de lengua usamos las letras que nos dan en el minijuego para formar una palabrota, el señor Galloway no nos la contará como válida. Pero sí se reirá para decirnos... Aunque si jugamos el juego en idioma japonés, necesitaremos tan solo un 15% del porcentaje para aprobar en lugar de un 56%. ¿Por qué no hablan inglés? El inglés no es un idioma tan hablado como en otros países del mundo. Es por ello que el juego nos pide lo mínimo para aprobar. En el baño de chicas... ¿En serio, tío? Si te quieres pasar la clase de lengua fácil, cambia el juego a japonés y en vez de un 80%, te piden un 17 o un 15% y ya has aprobado. Segundo piso, encontramos junto al espejo un número de teléfono de una chica llamada Jenny apuntado en la pared. Esto es una referencia a la canción de 1981 de Tommy Teuton llamada Jenny, I got your number, que habla sobre una chica que dejó su nombre y su número de teléfono grabado en una pared. Jimmy también puede usar los retretes y encontrar alumnos liándose en los baños. E incluso podemos tirar un petardo dentro del inodoro. De hecho, si durante... ¿Y sale volando una mierda? No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? Yo he hecho esto de tirar un petardo dentro del bate, pero no he visto el mojón salivado. ...los liándose en los baños. Incluso podemos tirar un petardo dentro del inodoro. De hecho, si durante la misión de Algie le llevamos al baño de las chicas, éste se negará a entrar porque es el de chicas. Y si le llevamos a otro que no es el de la misión, éste se negará a usar ese retrete porque no tiene pestillo y no se siente seguro. El baño de chicas del salón de billares abandonado permanece cerrado siempre, pero si volvemos a completar todas las misiones del juego podremos entrar en él y comprobar que es uno de los baños que se encuentra en peor estado, en contra del mito popular de que los baños de chicos son siempre los que peor están. Hay un movimiento de pelea oculto que el juego no nos enseña en ningún momento como hacerlo y que los jugadores tardaron años en descubrir. Es algo que sólo podremos ejecutar si cogemos un huevo, una bola de nieve, una manzana, un globo o un plátano. Es entonces cuando podremos restregárselo por la cara a nuestros enemigos para enfurecerles y provocar su ira. Cuando nos envían al despacho del director Krabbersnitch, los sermones y las broncas que nos echa están directamente relacionadas con los delitos que cometemos cuando somos pillados. Esto es la polla, Es decir, que el director Krabbersnitch lo sabe todo el día de semana cuando vamos a hablar con él. Además, en invierno seremos castigados haciendo tareas que sólo pueden hacerse durante el capítulo 3, cuando está todo nevado, como retirar la nieve de las inmediaciones de la academia con una pala. Al comienzo del juego, Jimmy llega a la academia Bullworth vestido exactamente igual que Butch, el personaje de Bruce Willis en la película de Quentin Tarantino Bull Fiction. Y de hecho, ambos llevan la cabeza rapada. El reloj del ayuntamiento marca la misma hora que el de la película Regreso al futuro. En una de sus escenas más icónicas, incluso la fachada del edificio es muy similar al de la película. Cuando Lola llama gordo a Algie, este dice que no está gordo, que es de huesos grandes. En referencia a la mítica frase de Karmant en South Park. La cabeza de la ma... ¿Cómo decía eso en español? No, decía no estoy gordo, estoy fuertecito. ¿No decía algo así? ¿El Karmant? No es gordo, estoy fuertecito. ¿Rellenito o fuertecito? Lo decía fuertecito. La mascota de la academia clavada en una pica que encontramos en el gimnasio es una referencia a la cabeza de cerdo que ensartan los niños en El Señor de las Moscas. Durante los combates de boxeo, uno de los NPC menciona la película de Rocky. Si golpeamos a un empollón, este dirá la frase que es una frase de la película de los Monty Python de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. El disfraz de esqueleto de Halloween es un guiño al que veíamos en la película de Karate Kid y el de Conejo Rosa a la película de A Christmas Story. El jersey de Reno es el mismo que lleva el actor Colin Firth en la película de Bridget Jones. Los macarras dicen la frase de Stay Gold, Pony Boy, que es una referencia a la película y la novela de The Outsiders. La sustancia química X2 es una muy posible referencia a la sustancia X de la serie de dibujos animados de las Supernenas de Cartoon Network. Si le damos una paliza a TAR para que nos dé el código de la puerta, este es 1138 en referencia a la primera película que hizo George Lucas, THX 1138. Si nos escondemos cuando nos buscan los monitores... Esto me lo dijiste ya en el chat, ¿eh? Supernenas, ¿de qué os reís? No entiendo de qué os reís, la verdad. Ah, que en Latinoamérica ¿qué decir? ¿La chica fantástica o algo de eso? Powerpuff. A ver, señores, me suda la polla, quiero decir. Esto es lo de siempre. Aquí se ha dicho de toda la vida la Supernena, por lo tanto, es lo que hay. Y este tío es español, lo ha visto en español toda su puta vida, entonces lo llaman la Supernena. O sea, no sé, qué estupidez más grande, ¿no? Estos dirán Come out and play, que es una de las frases más icónicas de la película de Warriors. Come out to play. Además de un guiño al mítico juego de Rockstar basado en la película. Cuando el propietario de la tienda de bicis no dice que lo que crea es el mítico juego de Rockstar. Come out to play. Si nos escondemos cuando nos buscan los monitores, estos dirán Come out and play, que es una de las frases más icónicas de la película de Warriors. Come out to play. Además de un guiño al mítico juego de Rockstar basado en la película. Cuando el propietario de la tienda de bicis nos pide que recuperemos una de ellas, este dirá En referencia a la película de Colega, ¿Dónde está mi coche? Esto es tan clarísima. Si le das una paliza a Vance, dirá Colega, ¿Dónde está mi coche? O perdonadme lo de Latinoamérica, hermano, ¿Dónde está mi carro? ¿Vale? Por si alguno se ofende y dice, Dios mío, ¿Qué cojones? Porque se llama así y no se dice de la forma que yo lo he visto. Lo digo para que no ofenda. Una de las frases que dice el personaje de Marlon Brando en la película de On the Waterfront. Con mi auto. Y si observamos las matrículas de los coches de policía, no solo veremos las palabras Bad Cop, sino que algunos otros coches llevarán la del vehículo de la película de The Blues Brothers. Es muy raro que tengamos un solo día de lluvia del juego. De hecho, es uno de los pocos juegos de Rockstar en los que apenas el clima varía. Solo es posible que llueva en los capítulos 1, 2, 4 y 5. Dado que en el capítulo y en el 6 siempre hace sol debido a que es verano. Si logramos tener un día de lluvia en cualquiera de los otros capítulos, los NPCs correrán a refugiarse de la lluvia o utilizarán un paraguas. Objeto que podemos robarles y usarlo como arma o también abrirlo para evitar mojarnos si pulsamos el botón de disparar mientras lo tenemos equipado. Y cuando el suelo está nevado, al ir con la bici nos resbalaremos con frecuencia debido a la inestabilidad del terreno ya que el suelo está completamente congelado y la bici patinará. Si cuando Ernest está dando su discurso destruimos los 10 altavoces del escenario, no podrá continuar hablando, romperá a llorar y nosotros fracasaremos en nuestra misión. También podemos ignorar a Bucky y ver cómo le pegan una paliza en lugar de protegerle para ver una escena de misión fallida distinta. O la reacción de Mandy cuando se da cuenta de que estamos intentando fotografiarla a la ducha si nos acercamos demasiado. Si vamos a la biblioteca encontraremos un globo terráqueo que si giramos nos dirá algunos hechos reales aleatorios sobre algunos países del mundo que nos costará creer. Como que en China está prohibido rescatar a alguien que se está ahogando o que la guerra más corta de la historia duró tan solo 38 minutos. Hay una pequeña isla en el juego junto al barco hundido para que solo podremos acceder nadando. En ella nos espera un alumno disfrazado de pirata que nos atacará nada más vernos. Si le derrotamos conseguiremos el gorro de pirata que lleva aunque no se trata de ningún personaje especial ya que es Vance Medici al que ya vimos disfrazado de pirata por la academia en Halloween. Durante la misión en la que debemos apag... O sea, el chaval... O sea, no entiendo. ¿El pirata que hay en medio de una isla en el bully es en realidad un alumno? No tiene sentido ¿qué coño hace el niño ahí? No. Es un alumno que está ahí ¿haciendo qué, tío? ¿Qué coño hace en una isla a la una a la mañana solo? Ah, está roleando, coño. El fuego del gimnasio el pirómano que lo incendia huye diciendo la siguiente frase Esta es la misma que el personaje de Postal 2 decía segundos antes de inmolarse introduciendo una granada en su boca ¿Cómo? Uno de los NPC hace mención al mítico fontanero de Nintendo Mario ¿Qué verdad? Un guiño al mítico Super Punch Out El juego de carreras al que podemos jugar en Bully es un tiro a Wipe Out y Aerogauch dos clásicos de Nintendo 64 Tras completar el desafío nerd en la base de los empollones podemos encontrar un libro bastante curioso Como atraer a las mujeres los empollones también necesitan amor revelando así las dificultades que este grupo de la escuela tiene para ligar En Bully podemos tener novia o novio pero si cualquiera de nuestras parejas nos caza o pilla siéndoles infieles besando a otra persona ésta se enfadará con nosotros y sufriremos las terribles consecuencias de todo un ataque de celos independientemente de su género ¿Qué haces el paso a la limpieza? Existe un asesino en serie en la escuela Una de las pistas que han confirmado la muerte de algunos estudiantes es que en la clase de biología del profesor Slotter podemos encontrar conservadas en formol manos y otras partes del cuerpo además de dos cabezas que podrían pertenecer a dos estudiantes fallecidos de hecho el sótano de la academia está lleno de sangre al igual que algunas paredes todo apunta a que el asesino fue el conserje aunque lo que está claro es que al menos dos alumnos fueron asesinados en la escuela si no tenemos dinero pero queremos algo de la máquina expendedora de bebidas si interactuamos con ella la golpearemos al hacerlo varias veces esta nos soltará una lata gratis aunque funciona de forma limitada de todos modos eso se hace incluso teniendo dinero hay otra forma de conseguir una lata de refresco completamente gratis y es esperar a que alguien compre una darle una buena paliza y quitársela hostia puta en ciertos puntos del mapa es posible escuchar ruidos y sonidos de ambiente realmente extraño lo del bebé hay un punto concreto donde podemos escuchar claramente el llanto de un bebé esto lo escuché yo y me rayé tela y cerca de un coche no muy lejos de allí los gritos de una mujer que parece estar siendo agredida o brutalmente asesinada y si vamos a la iglesia de noche escucharemos unas misteriosas voces que provienen de su interior donde parece estar teniendo lugar una especie de ceremonia omisa sobre el fin del mundo de alguna clase de secta que se reúne cada noche en esta iglesia si hacemos que un NPC se ponga cerca de una barandilla y luego nos deslizamos por ella golpearemos con bastante fuerza a ese personaje podremos ver como cada estudiante sigue su propia rutina y podremos pillarle saltándose las clases fumando a escondidas o como un matón abusa de alumnos más pequeños la verdad que la cantidad de animación y de interacción que hay entre los personajes entre los NPC es la puta polla diciéndole que lo deje en paz porque es amigo nuestro cada NPC cuenta con su propio gamberrómetro y puede ser pillado por los monitores e incluso castigado por los profesores se accede a una zona a la que no debe entrar como alumno y si nos saltamos las clases durante el día podremos ver en el campo de fútbol como los estudiantes de otros cursos realizan sus clases de gimnasia como las animadoras practican sus coreografías o si vamos al gimnasio como algunos alumnos realizan ejercicios físicos de hecho si interrumpimos algunos de ellos y son golpeados con el balón por el otro NPC al no estar atentos al pase haremos que comience una pelea entre ellos y se insultarán de un modo u otro dependiendo de a qué facción pertenezca a cada uno si recogemos una pelota de baloncesto Jimmy puede lanzar algunos tiros libres si nos situamos delante de una carretera y pulsamos el botón de disparar si cogemos el balón de fútbol americano podremos realizar pases con otros estudiantes y aunque resulte asqueroso podemos recoger las ratas muertas del suelo y arrojárselas a los NPC para ver como huyen despavoridos y asqueados al vez a los roedores muertos si vamos a las cocinas entre los utensilios podremos encontrar una enorme bolsa de comida para perros y algunas manchas de sangre contribuyendo a la leyenda urbana de que en muchos colegios sirven en realidad carne de perro en las comidas o que algunos alumnos castigados acaban convirtiéndose en el plato del día de la cafetería en algunos parques y jardines de la ciudad podremos activar los aspersores de la zona si encontramos la carne de perro esto es súper inútil ¿no? el señor Grant o el vagabundo es un veterano de guerra que nos ofrece enseñarnos movimientos de lucha a cambio de transistores para acabar el aparato que está construyendo con urgencia cuando le entregamos los seis transistores del juego veremos una secuencia en la que el señor Grant es abducido por una luz ya que su objetivo era construir un aparato que le permitiera contactar con los extraterrestres y es que en Bullworth a plena luz del día si observamos el cielo podremos ver ovnis de forma triangular sobrevolándolo además en el asilo de Happy Balls encontraremos misteriosas radiografías de seres con el cuello demasiado largo incluso de un humano con la columna vertebral en forma horizontal que podría ser el mítico hombre lobo del juego si llevamos un traje u otro despertaremos una amplia variedad de reacciones en los NPC del juego dependiendo de su... de los UFOs y cosas así en todos los juegos siempre hay algo pero no sabía que aquí también había cosas porque tampoco se notan mucho edición social o la facción a la que pertenezcan dentro de la escuela si llevamos tirantes cuando hace demasiado frío Jimmy temblará y podremos ver su aliento y si llevamos un disfraz ridículo seremos el admirreir de la escuela y todos se reengan de nosotros que feo tiene el bully coño durante la pelea contra Norton podemos hacer que este rompa con su martillo los escombros si nos ponemos junto a ellos y nos dejamos golpear haciendo mucho más fácil esta pelea ya que tendremos un montón de espacio para tomar distancia y atacarle desde lejos bueno la pelea de todas maneras un poco ya que este es bastante más lento que nosotros también durante la misión final del capítulo 3 hay un detalle que se le escapa a la gran mayoría de jugadores y es que mientras perseguimos a Peanut por la ciudad podremos ver a Norton siendo arrestado por el oficial de policía en el álbum que recibimos al empezar las clases de fotografía podremos encontrar una foto de la madre de Jimmy con su padrastro la única ocasión en la que podremos ver el aspecto del nuevo padrastro de Jimmy ya que al comienzo del juego no se le llega a ver nunca por completo ni sabemos como es su cara aunque el insulto que le dirige Jimmy al salir del coche es un guiño a la novela de El guardián entre el centeno el juego de cartas de rol al que juegan los empollones en bully estas cosas como se descubren me refiero este tío como coño hace estos vídeos entiendo que buscará en internet se documentará pero para algunos juegos tendrá la suerte de poder contactar con algún desarrollador de ese juego y que le cuente detalles a lo mejor yo creo que si leyendo en algún foro en reddit si recopilando de sitio pero joder hay cosas que son rarísimas y que muy muy poca gente pero claro reddit al final y este tipo de foros puedes encontrar cualquier puta cosa llama Grotto and Gremlins en referencia a Dungeons and Dragons y Warhammer y si vemos detenidamente una de las cartas coleccionables antes de recogerla veremos que su aspecto está profundamente inspirado en las de Magic the Gathering en la academia muchos alumnos presumen de los empleos de sus padres y es que si investigamos la ciudad podremos descubrir que al menos los padres de Darby Harrington y Tad Spencer poseen dos empresas conocidas de la ciudad cojo el lore en la pista de karts parece implicar que la familia Harrington está en el negocio del petróleo y otro en la ciudad de envíos Spencer indicando que los Spencer poseen una empresa importante de transporte y justificando que tanto pertenezcan al grupo de los pijos pues sus familias son adineradas si nos pillan fuera de clase en la academia los monitores nos obligarán a ir a la clase en la que deberíamos estar a esa hora exacta si la policía nos pilla durante el día fuera de clase nos depositarán en las puertas de la academia para que asistamos a dicha clase sin embargo si los monitores nos pillan de noche por la academia apareceremos en nuestro cuarto y por último si la policía nos pilla de noche fuera de la academia después de que pasen las 11 de la academia apareceremos en las puertas de la academia a la mañana siguiente indicando que Jimmy pasó esa noche en el calabozo cada una de las tiendas del juego cuenta con su propio dependiente y cada uno de ellos es diferente además cada tienda cuenta con su propio tema sonoro y todas las tiendas cierran a una hora determinada de la noche por lo que si intentamos acceder fuera de su horario nos la encontraremos cerrada el lema de la academia bulwurt proviene del latín y es canis canem edit que significa perro come perro es decir que al final solo el más fuerte prevalece y que el hombre es un enemigo para sí mismo un fiel reflejo de cómo debe sobrevivir Jimmy en un entorno tan hostil como la academia el puto lema del colegio si os pegan devuelve la por tres por quienes usan la fuerza bruta y donde predomina el instinto de supervivencia también canis canem edit fue el nombre con el que bully llegó a europa pues rockstar quiso evitar más polémicas de las que ya suscitaba el nombre del juego que significa abuso si completamos el anuario y hacemos fotos a todos los alumnos de la academia acabaremos desbloqueando el traje de ninja negro esto para que no te viesen de noche a ojos de policías guardias monitores y prácticamente seremos invisibles ante cualquier npc porque aunque hablemos con ellos no podrán vernos ni capturarnos aunque estemos en una zona no permitida o hayamos cometido alguna infracción por muy grave que sea aunque también hay varias cosas sin sentido que se le escaparon a rockstar en el juego como que después de esta cinemática con derby chat tenga una pelota de béisbol en la mano que es el arma con el que intentará agredirnos cuando en realidad solo se usa para el minijuego de la feria o que cuando perseguimos a Gary en la batalla final él puede arrojarnos todo tipo de cosas incluso campanas para intentar matarnos pero si nosotros le arrojamos cualquier cosa y lo herimos fallaremos la misión de inmediato porque solo debemos perseguirle y que cuando ayudamos esto es lo único que a día de hoy sigue siendo criticable de esta gente pasa hasta en el último juego que han sacado que es el Red Dead 2 las misiones las haces como ellos quieren como intentes hacer algo que se salga de su puto esquema a la mierda y pasa desde siempre es un mundo abierto y te da como que como que te joder incentiva a la creatividad y al bueno voy a hacer esto que pasa siempre está rockstar tirándote de la oreja en plan hazlo como lo tenemos nosotros escrito aunque sea en una zona super abierta con un montón de herramientas a tu disposición y puedas imaginarte mil maneras de pasártela como nosotros hemos dicho si no fuera a escapar del asilo jimmy se refiere a él como si lo haría que tuviese más libertad lo hizo pasar por npc adulto durante esta fase para que nuestros perseguidores se centraran solo en nosotros y a él lo ignoraran en esta misión hay varias referencias a rockstar y a la saga gta escondidas en el juego por ejemplo el logo de la tienda easy drugs es prácticamente el mismo que el de rockstar el traje dorado es un guiño a uno de los trajes desbloqueables de gta liberty city story el de los años 80 además de un tributo a algunos de los mejores guitarristas de todos los tiempos como eddie van halen y cuya música siempre será eterna es un guiño a love la banda de rock ficticia de gran theft auto también podemos encontrar hasta tres coches míticos de la saga gta como el stallion el regina y el yankee que ha aparecido en prácticamente la gran mayoría de juegos de la franquicia en el asilo podemos encontrar un dibujo de un cerdito en una clara referencia a pixi de manja incluso de un conejo como guiño al que también salía en el juego además hay una casa aparentemente abandonada en la que escucharemos ruidos de cerdo que en realidad parecen más bien ronquidos y una motosierra indicando que el dueño de la casa parece haberse quedado dormido jugando a manja durante la pelea contra pixi dale a like para graduarte en la academia bulwark y volver algún día suscríbete para lanzar videazo del google como siempre tío 30 detalles que os ha parecido tiene un montón de cosas del puto juego que si es que no te puedes es que es imposible coscarse la verdad es imposible tío es increíble el nivel de trabajo que hay detrás de estos juegos tío también tengo los 10 misterios más aterradores se viene investigación temblad temblad se viene investigación eh molaría que fuese con loquendo tío no me acordaba que era de este tío también la academia bulwark está plagada de enigmas asesinatos y fantasmas pero para descubrirlos antes tendrás que darle a like para entrar en nuestra casa de los horóres suscríbete para conocer los más oscuros de la academia y tal es una cosa que dentro de la gente que sigue mucho este juego todo el mundo dice lo mismo los 10 misterios más aterradores de bullying agarrad nos agarramos de las manos en la academia bulwark su identidad continúa siendo un misterio a día de hoy pero podemos encontrar los restos de al menos dos alumnos que fueron asesinados a sangre fría en el juego en la clase de biología hay dos cabezas en formol de dos alumnos que aún conservan la expresión de terror del día en que fueron mutilados y asesinados además de varias manos cerebros intestinos y otras partes del cuerpo que bien podrían pertenecer a otras víctimas el sótano del colegio emana un intenso hedor a muerte y a descomposición pues encontramos que algunas paredes y suelos rezuman litros de sangre coagulada y seca por el paso de los años pues en este sótano fue donde el asesino mató y mutiló a los niños la sangre de los conductos de ventilación podría ser la prueba de que más cuerpos de alumnos mutilados fueron escondidos ahí a la espera de que el asesino se deshiciera de como de grave es que este vídeo me cagaría mucho más si fuese con loquendo como de grave es que yo esto lo escucho con loquendo y me rayo lo escucho de él y me sudo la boca pero si lo dijese Carlos la voz de loquendo estaría rayado o Jorge pero la tele la ropa que encontramos en el sótano son claros indicios de que el conserje vive en los sótanos de la academia es imposible que nunca hubiera notado que había sangre por todas partes su comportamiento errático las palizas que propina a algunos alumnos y unos diálogos que no solo llenan la sangre sino que muestran que estamos ante un enfermo hostia que es verdad revelando que el conserje es el asesino de aquellos dos pobres niños y dios sabe cuantos más lo único cierto es que aún hay un asesino y anda suelto hostia puta escucha la leyenda que cada noche de luna llena se escuchan los desgarradores aullidos de un hombre lobo aullidos que podemos oír en el juego por las noches cerca de la feria sin embargo nunca se ha encontrado a ningún coño pero el lobo será porque hay un bosque todo grande será un lobo de verdad es el hombre lobo ¿qué? nos comparte una cicatriz muy similar a la de la máscara del juego lo único cierto es que en el asilo de happy bolts encontramos una misteriosa radiografía de un ser humano cuya columna vertebral es completamente horizontal como si caminara sobre sus cuatro extremidades y su cráneo se alargase indicando que el hombre lobo podría ser uno de los pacientes del centro aunque varios de ellos tratan de mordernos incluso se agachan como si esta fuera su postura o modo habitual de moverse se ha llegado a decir que el director Krabelsnitch es el hombre lobo pues nunca podremos verle en el modo libre o que Trevor es la temible criatura sea como sea joder esto con lo que endo ganaría entero ¿eh? originalmente el disfraz que lleva Trevor y que Rockstar planeaba incluir uno en el juego también se cree que el hombre lobo está atrapado en las profundidades de las minas y aunque no podamos verle sus aullidos nos perseguirán y darán caza cada noche si observamos el cielo en ocasiones podremos ver unas misteriosas naves de forma triangular que surcan el espacio aéreo de Bulwark se cree que son ovnis y que estos abducen pero también está hecho muy mal los aviones de fondo tienen una que cuando ayudamos están súper mal hechos tienen tres polígonos a lo mejor es lo mismo ¿no? es abducido por una fuerza desconocida tranquilo es Ryanair y nunca más volvemos a verlo nada pero está claro que abduzcan en un medio para poder comunicarse con vida extraterrestre ¿qué peli era esta? esta la vi con Masi coño ¿cómo se llamaba esa peli? esa peli la vi con Masi de uno que intentan comunicarse con extraterrestres Arrival parece una mierda la verdad se pensó que el techo del asilo era un ovni y aunque no es así bien es cierto que en las profundidades del manicomio encontramos extrañas posibilidades más radiografías de seres alargados y el esqueleto de un extraterrestre pero no fíjate de mí coño dejadme opinar lo que me dé la gana como si mi misterio en película tuviese algún peso ¿sabes? que lo único que he visto si yo estoy story 2 y Madagascar coño quiere los habitantes de esta localidad ¿qué te crees? que tengo paladar para ver películas la avenida en el espectáculo de fenómenos de la feria hay una sirena llamada Kurni de la que se dice que cada noche escapa de su tanque para nadar por los muelles de Bulwur hasta una réplica exacta del barco hundido de su tanque dice la leyenda que en realidad la sirena busca reencontrarse con su amado o atraer a algún incauto con su canto para arrastrarle a las profundidades donde poder ahogarle y convertirlo en su nuevo amante sin embargo nunca encontraremos a la sirena por ningún otro lado que no sea dentro de su tanque en la feria aunque se la relaciona con Bans el chaval disfrazado de pirata y el barco hundido donde el mito asegura que el pirata y la sirena estaban enamorados solo que el pirata naufragó en una isla donde murió de hambre es por ello que la sirena lo busca desesperadamente cada noche para poder llevarlo al fondo del mar y estar juntos porro pero eso son solo leyendas ya que se llegó a hablar en su momento de que hasta existía un barco fantasma pirata en el juego hombre claro lo loquendero no me joda cada jugador crease su propia historia con estos elementos pero lo que si está claro es que hay una sirena en el juego y las sirenas son criaturas legendarias cautivadoras y peligrosas a partes iguales mucho antes eso no es una sirena eso es una señora que está trabajando en la feria vale 12 horas al día cobrando 400 euros mientras los putos chavales de mierda se ríen de ella y hacen fotos esa es la realidad ¿sabes? una chavala que está ahí pues no está ni contra la tal le pagará en el negro desde que Jimmy llegara a la academia se cuenta que una alumna falleció ahogada en la piscina del gimnasio y que su fantasma vaga por el baño de las chicas y el ático de la residencia femenina ¿no? se desconoce el verdadero motivo de su cuerpo y yo me estoy rayando no pongas cosas de miedo coño que es tarde un montón de carteles que nos advierten sobre los riesgos de poder morir ahogados en la piscina quizás una medida preventiva por parte del colegio que no quiere ver repetidos aquellos traumáticos hechos e incluso llegó a vaciar la piscina para evitarlo corre el rumor de que el fantasma de la chica pude verse cada noche en los baños del gimnasio y en el ático del dormitorio de chicas donde muchas veces estas corren despavoridas sin saber muy bien por qué lo cierto es que no encontraremos nada pero uno de los archivos de sonido del juego contiene algunos lamentos y sonidos que fueron descartados y es que nunca quedó no se escuchó nada la chica fue asesinada o se acabó con su vida por sufrir un constante abuso por parte de sus compañeros lo que está claro es que tanto los baños como el ático poseen un aura la chica de lo más perturbadora en ciertos puntos de la ciudad podemos escuchar voces eso es verdad pero el ruido que más llama la atención el bebé llorando es el llanto de un bebé esto es real esto lo he visto yo en directo vaya y me rayé tela que el bebé es en realidad un demonio y que es hijo del hombre esqueleto de la feria pues donde este está encerrado encontramos un cuadro de la que podría haber sido su mujer y su hijo un bebé pero quien es el hombre esqueleto su verdadero nombre era Alfred y era de una familia adinerada hasta que un día misteriosamente comenzó a perder peso de forma inexplicable ningún médico pudo ayudar a Alfred pues se rumoreaba que estaba maldito su condición lo comenzó a alejar cada vez más de su familia que acabó repudiándole y abandonándole pero ¿qué fue de su mujer y de su hijo? algunos dicen que el llanto del bebé es el del hijo de Alfred que fue abandonado hasta morir solo pero cuando dice algunos dicen se refiere a Paquito Loquendero 2008 que Alfred hizo algún tipo de pacto con el demonio a cambio de su hijo para detener su propio deterioro pero la verdad solo la conoce Alfred la iglesia de Bullworth es uno de los lugares más aterradores y enigmático el cementerio es verdad que una rayada hay un puto cementerio en el juego y podremos escuchar que dentro está teniendo lugar algún tipo de ceremonia eso es una rayada eso es una rayada eso es una rayada es del manecomio el manecomio el manecomio puede parar de poner cosas del laberinto del fauro y que la tortura de pacientes los gritos de los enfermos por los pasillos y las voces de la iglesia podrían formar parte de una misma secta y de algo mucho mejor carnaval de Cádiz se cree que Pixie el terrible y psicótico asesino de Manhunt que portaba una cabeza de cerdo como máscara y una motosierra vaga por el juego no en vano en el asilo hay un pequeño guiño a Pixie pues hay un dibujo de un cerdo así como una casa desvalijada en la que se escuchan ruidos de motosierra y de cerdo ese es mi padre Ron Carlos hermano durante muchos años se ha especulado que es Pixie quien está encerrado en esta casa aunque en realidad los ruidos que podemos oír podría ser el inquilino que se ha quedado dormido jugando al juego justo en la pelea contra Pixie si que es cierto que en Bullworth se cometen varios asesinatos pues podemos encontrar cientos de lugares acordonados por una cinta policial indicando que acaba de tener lugar un crimen hay dos trabajadores que aparecen junto a la estación de policía y que conversan sobre la existencia de un portal a otro mundo en la fábrica de papel fantasmas que aterrorizan a la gente o que directamente el lugar a ver esto es muy fumada la verdad no podemos encontrar ninguna fábrica de papel me has jodido la noche en un edificio abandonado vale espérate espérate para los que estéis asustados para los que estéis asustados vale para los que estéis asustados no me digas que te dejaste manipular por babidi simplemente porque ella te dejó a favor a favor chichén miembros en la bala Hay un hombre moribundo aquí. ¿Estáis mejor? ¿Estáis ya mejor? Dice que lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner... ¿Ya estáis mejor? Vale. Muy parecido. El lugar tiene un aura perturbadora como pocas. Veía que ahora os sudo la polla. ...de estatuas que podremos romper, sombras que se desvanecen y ruidos realmente... Sombras que se desvanecen, es decir, bugs de iluminación. ...pero nada más. No hay rastro de ningún portal ni de ninguna presencia fantasmagórica. Así que ¿por qué iba Rockstar a hacer algo así? Todo apunta a que nadie ha sido capaz de resolver aún este gran misterio. Es que está hecho por una misión de mierda secundaria. Tío, pero no me pongas caras de personas así, por favor. Tío, me tiene que poner putas caras de niñas muertas, de verdad. Que estoy viendo el vídeo a las 3 y 20 de la mañana, loco. ¿En serio? Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre coribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta. Para poner el ritmo mi corazón. No existe medicina, doctores ni aspirinas. Vale. Ok, me ha bajado la barrita de miedo, volvemos. Pero el lugar más aterrador del juego es el espectáculo de fenómenos de la feria. Las monstruosidades que allí nos esperan. Personas con todo tipo de deformidades que existieron en la vida real. Pues las ferias ambulantes que exhibían a seres humanos fueron toda una realidad durante el siglo pasado. Gente con deformidades, enfermedades desconocidas en aquel entonces, que eran expuestas a cambio de dinero y por deleite del público general. De hecho, las gemelas siamesas de Bully están inspiradas en las gemelas Hilton. Dos hermanas siamesas que nacieron en Inglaterra en 1908. No, 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 no. Ok. Vale. Maltratadas desde su nacimiento por su condición. Tratadas como monstruos. Entregadas al circo por su propia familia. E incluso llegaron a protagonizar la película Freaks. Donde no solo podrás verlas a ellas, sino a más personas consideradas como monstruos durante aquellos años. ¿Esto es verdad? De las gemelas. Falleció a causa de una gripe. Y se descubrió que la otra murió días después. Teniendo que vivir sus últimos momentos aferrada al cadáver de su hermana. ¡Vamos! ¡Qué arte, tío! ¡Pum! 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 ¡Vámonos! ¡Todos los colegones, eh! ¡Todos los colegones en el reservado! Vale. Ok. ...que ya comenzaba a descomponerse. ¿Pero qué es la vida sino un carnaval? ¿Qué? Pero pasad, pasad. Disfrutad de nuestras atracciones. Dadle a like para demostrar vuestra fuerza. Suscribiros para montar en la montaña rusa. Y disparad a la campanita de notificaciones para ganar fantásticos premios. Y no olvidéis... Vale. ¿Os ha gustado? Este es el de los misterios. Y por último, este no da miedo, eh. Este... He pillado un vídeo. Lo malo que está en inglés, creo. Diez cosas que te perdiste de Bully. ¿Vale? Esto está en inglés. Lo podemos ver rápido si queréis. Vale, resulta que en el Bully hay palomas. Lo que pasa que es muy difícil verlas. All of which hold up the catwalk Ernest Jones surrenders. Y yo, en la pelea esta de Bully en la que tienes que apuntar a las mierdas estas de metal. Resulta que el juego no puede hacer que tú apuntes a estas cosas. Porque solo puedes apuntar a NPCs o animales. Entonces, los desarrolladores, para que tú pudieses apuntar a estas cosas, lo que hicieron era poner una rata detrás del escenario. Flotando aquí y aquí. Y entonces podías apuntar. Automáticamente, en vez de tener que hacerlo manual. Pusieron una rata, ¿vale? Por detrás, para que el autoapuntado funcionase. Porque solo funciona con animales o con personas. Eso está guapo, la verdad. Big brain. Norton getting arrested. Esto ya lo hemos visto en el vídeo de antes. Jimmy's clone. El clon de Jimmy. O sea, el muñeco este que hay aquí es la versión beta del protagonista, ¿vale? Que te expulsen del colegio. Getting expelled and bully is something that only happens once, but there actually are two methods you can use to get expelled. After completing the mission Preppy's vandalized in Chapter 5 and going to bed, Jimmy will wake up to the sound of Miss Danvers calling him to the principal's office. Uh-huh. Jimmy Hopkins, proceed to the office right away. Do not dog. From here on, you can either A. Manually make your way to Dr. Travelsnitch's office and stalk the go-see-the-principle cutscene, or B. You can get busted by a Prefect, thus automatically initiating the aforementioned cutscene. Some people actually use this as a speedrunning strat when speedrunning any% in Bully, But the problem with doing this is that most of your weapons will be removed, which can become a problem during the following two missions. Vale, te pueden expulsar. Ok, los huevos. Bueno, esto me sudo la polla. Johnny, el adulto. Vale, aquí es como que no se dan cuenta de que eres un niño, porque te consideran un adulto. Vale. Aquí falta de Warburg, eh. Aquí sí, aquí sí. Esto es lo de la pelota de béisbol, que ya lo hemos visto antes. Lo de limpiar nieve. Ah, no, lo de restregar nieve por la cara o mierdas por la cara, que también lo hemos visto. Si no te vistes bien, las tías no salían contigo, ok. Gary de Cheater. Ah, vale. Sí, que él te tira cosas, pero tú a él no, ok. Y Academy Crest. Que cambiaron el escudo. Vale, ok. Pues tampoco te creas tú que, en fin, Misterio es un poco de mierda, ¿no? La verdad, yo creía que estaba el vídeo ahí guapo con cosas buenas, pero bueno, da igual. Señores, son las 4 de la mañana, son las 3 y media, me voy a sobarla, pero corriendo. Gracias de verdad a todos por haber estado en el directo de hoy. Llevamos 9 horas y 40 minutos. Lo mismo me he colado un poco. Ha sido el último capítulo de Bully, espero que hayáis disfrutado, espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado increíble rejugándolo en Twitch. Es la primera vez que rejuego un juego en directo y la verdad que ha merecido muchísimo la pena. Nos vemos mañana con Manjun 2. ¿De acuerdo? No digo nada y lo digo todo. Mañana yo pretendo pasármelo entero del tirón. No sé cuánto dura, investigaré bien cuánto dura de verdad. En vez de decirlo de siempre que dura 4 horas, lo voy a mirar bien a ver cuánto dura. Y vemos si es fastidio pasárselo un día, teniendo en cuenta que yo el martes me voy a Barcelona con Andrés para lo del Disaster Chef y madrugamos y eso. Entonces, pues ya veré. Procuraré empezar temprano en directo y tal. Así que nada, gracias a todos, de verdad. Que descanséis, buenas noches y nos vemos mañana. Vipes... 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 Vipes...